Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe A mi regreso a los Estados Unidos, ocurrido hace algunos meses, después de la extraordinaria serie de aventuras de los mares del sur y otros parajes, cuyo relato hago en las páginas siguientes, la casualidad me hizo conocer a muchos caballeros de Rickmon, Virginia, que mirando con gran interés todo lo que se refiere a los parajes visitados por mí, me instaban sin cesar y me decían que estaba en el deber de dar mi narración al público. Yo tenía, sin embargo, muchas razones para negarme a obrar así. Las unas, de carácter puramente personal, y que a mí solo me concernían, y las otras, de naturaleza algo diferente. Una de las consideraciones que me hacían especialmente retroceder era la de que no habiendo llevado diario, durante la mayor parte de mi ausencia, temía no poder redactar de pura memoria un relato bastante minucioso, bastante coordinado, para poder ofrecer entero carácter de verdad, de la cual sería, sin embargo, la expresión, no llevando consigo, más que la exageración natural inevitable, a que todos tendemos cuando relatamos sucesos cuya influencia ha sido poderosa y activa sobre las facultades de la imaginación. Otra razón era que los incidentes que se trataba de referir eran de una naturaleza tan positivamente maravillosa que, no teniendo necesariamente mis aserciones otro apoyo que el de ellas mismas, no hablo del testimonio de un solo individuo, y ese medio indio. No podría esperar fe, sino en mi familia, y en aquellos de mis amigos que, en el curso de la vida, habían tenido ocasión de conocer mi veracidad. Pero según todas las probabilidades, la masa del público miraría mis asertos como una impudente e ingeniosa mentira. Debo decir también que la desconfianza en mi propio talento de escritor era una de las causas principales que me impedían ceder a las sugestiones de mis consejeros. Entre los caballeros de Virginia, a quienes interesaba en gran manera mi narración, y especialmente toda la parte relativa al Océano Antártico, se hallaba Mr. Pau, el editor del Suther Literary Messenger, revista mensual publicada en Rigmund por Mr. Thomas W. White. Él, entre otros, me instó en gran manera a redactar al momento una relación completa de cuanto yo había visto y sufrido, y a fiar en la sagacidad y el sentido común del público, afirmando, no sin razón, que por grosero que resultase mi libro bajo el punto de vista literario, su mismo carácter extraño, si es que lo tenía, sería la mejor razón para que fuese aceptado como verdad. A pesar de este consejo, no pude resolverme a la empresa, y viendo mi resistencia, me propuso que le permitiese redactar a su manera una relación de la primera parte de mis aventuras, con sujeción a los hechos por mis referidos, y de publicarla bajo el velo de la ficción en el Mensajero del Sur. No hallé objeción que oponer a esto, y consentí, estipulando únicamente que se conservase mi verdadero nombre. Dos trozos de la supuesta ficción fueron publicados en el Mensajero. Números de enero y febrero de 1837. Y con el objeto de dejar bien sentado que era una pura ficción, el nombre de Mr. Pau fue puesto como autor de los artículos en la tabla de materias del magazine. El modo como fue recibida esta superchería me indujo al fin a emprender una compilación regular y una publicación de las mencionadas aventuras, porque vi que a despecho de la apariencia de fábula de que tan ingeniosamente había sido revestida esta parte de mi narración impresa en el Messenger, en la cual, por otra parte, ni un solo hecho había sido alterado o desfigurado, el público no estaba dispuesto a aceptarla como pura fábula, y muchas cartas fueron dirigidas a Mr. Pau manifestando la convicción contraria. De aquí deduje que los hechos de mi narración eran de tal naturaleza que llevaban consigo la prueba suficiente de su autenticidad y que, por consecuencia, no tenía mucho que temer de la incredulidad popular. Después de esta exposición de hechos, se verá a primera vista lo que me pertenece y es de mi mano en la narración que sigue, y se comprenderá también que ningún hecho se ha desnaturalizado en las páginas escritas por Mr. Pau. Hasta para los lectores que no han visto los números del mensajero, sería superfluo indicar dónde acaba su parte y dónde comienza la mía. La diferencia de estilo lo hará notar. New York, julio de 1838. A. G. Paine Fin del prólogo Capítulo 1 Tomo 1 De aventuras de Arthur Gordon Paine De Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 1 Aventureros precoces Mi nombre es Arturo Gordon Paine. Mi padre era un respetable comerciante de abastos de la marina en Nantucket, donde yo he nacido. Mi abuelo materno era Atornay, con muy buena clientela. Tenía suerte en todo e hizo muchas especulaciones muy felices sobre los fondos de Edgerton Newbank, cuando se creó. Por estos y por otros medios, consiguió crearse una fortuna bastante regular. Creo que a mí me tenía más afecto que a nadie en el mundo, y tenía motivos para esperar a su muerte la mayor parte de su fortuna. A la edad de seis años, me envió a la escuela del viejo Mr. Ricketts, excelente caballero, que sólo tenía un brazo y modales bastante excéntricos, y persona muy conocida de casi todos los que han visitado a New Bedford. Estuve en su escuela hasta la edad de 16 años, y la dejé entonces por la academia de Mr. E. Ronald, situada en la montaña. Allí, intimé relaciones con el hijo de Mr. Barnard, capitán de navío que viajaba ordinariamente por la casa, Jody y Brandenburg. Mr. Barnard es muy conocido también en New Bedford, y estoy seguro de que tiene muchos parientes en Edgerton. Su hijo se llamaba Augusto, y tenía dos años más que yo próximamente. Había hecho un viaje en el ballenero John Donaldson, y me hablaba sin cesar de sus aventuras en el Océano Pacífico del Sur. Iba frecuentemente con él a casa de su familia, donde pasaba el día y algunas veces toda la noche. Dormíamos en la misma cama, y él estaba seguro de tenerme despierto casi hasta la aurora, refiriéndome una multitud de historias sobre los habitantes de la isla de Tinian y de otros sitios que había visitado en sus viajes. Al fin vino a interesarme muy particularmente todo lo que me decía, y poco a poco concebí el más violento deseo de ir a la mar. Yo poseía una canoa con velas que se llamaba El Ariel, y que valía unos 75 dólares. Tenía puente con parapeto y aparejos de slup. He olvidado su porte, pero podía llevar diez personas sin dificultad. Con esta embarcación teníamos costumbre de hacer las excursiones más endiabladas, y ahora, cada vez que lo pienso, tengo a gran milagro el contarme en el número de los vivos. Referiré una de estas aventuras por vía de introducción a una historia más larga y más importante. Una noche había gente en casa de Mr. Barnard, y al fin de la velada, Augusto y yo estábamos bastante borrachos. Como tenía yo de costumbre en casos semejantes, en vez de volver a mi casa, preferí pasar la noche con él. Augusto se durmió muy tranquilamente, o al menos tal creí, sin decir una palabra de su asunto favorito. Era la una poco más o menos cuando se retiró la concurrencia. Podría haber transcurrido media hora desde que nos habíamos acostado, y yo iba a quedarme dormido cuando Augusto se despertó de repente y, soltando una gran blasfemia, juró que no se sujetaría a dormir por todos los Arturos Paine de la cristiandad, cuando soplaba tan hermosa brisa de suroeste. Mi asombro fue grande no sabiendo qué quería decir, y pensando que los vinos y licores le habían puesto absolutamente fuera de sí. Se puso, sin embargo, a hablar muy tranquilamente, diciendo que bien sabía que yo le creía borracho, pero que en su vida había estado más sereno, que estaba fatigado de verse en la cama como un perro, haciendo tan buena noche, y que estaba resuelto a levantarse, a vestirse y a dar un paseo en canoa. No sabré decir lo que pasó por mí, pero apenas habían salido de su boca estas palabras, cuando sentí el escalofrío de la excitación, un gran deseo de placer, y hallé que su idea descabellada era la cosa más deliciosa y más razonable del mundo. La brisa que soplaba era casi una tempestad, y el tiempo era muy frío, porque era ya muy entrado octubre. Salté, sin embargo, de la cama en una especie de estado de demencia, y le dije que era tan valiente como él, que como él estaba cansado de estar en la cama como un perro, y tan dispuesto a hacer todo género de expediciones de recreo como todos los augustos Bernard de Nautacet. Nos vestimos apresuradamente, y corrimos hacia la canoa que estaba amarrada al muelle viejo y arruinado, junto a la cantera de construcción de Panky y compañía, batiendo horrorosamente las vigas rústicas. Augusto entró y se puso a vaciar la barca, porque estaba medio llena de agua. Hecho esto, izamos el foque y la vela mayor, tomamos de lleno el viento y nos lanzamos con audacia mar adentro. El viento, como ya he dicho, soplaba fresco del suroeste. La noche era clara y fría. Augusto había tomado la barra, y yo me había colocado junto al mástil sobre el puente del camarote. Bogábamos en línea recta con gran celeridad, y no habíamos pronunciado una palabra desde que desamarramos la barca del muelle. Entonces pregunté a mi camarada qué derrotero pensaba seguir, y cuándo creía que volveríamos a tierra. Augusto silbó por espacio de algunos minutos, y dijo al fin con tono regañón. —Yo voy a la mar. En cuanto a vos, podéis iros a casa, si os parece. —Mírele entonces, y observé al instante que, a pesar de su fingida indiferencia, estaba entregado a una fuerte agitación. Yo podía verle con claridad a la luz de la luna. Su rostro estaba más pálido que el mármol, y su mano temblaba de tal modo que apenas podía sostener el timón. Vi que ocurría algo grave y experimenté una inquietud formal. En aquella época, yo no era muy fuerte en la maniobra y me hallaba completamente a merced de la ciencia náutica de mi amigo. El viento acababa de refrescar de repente, y no se empujaba vigorosamente lejos de la costa. Sin embargo, yo me avergonzaba de manifestar el menor temor, y por espacio de una hora próximamente, guardé resueltamente el silencio. Sin embargo, no pude soportar por más tiempo esta situación, y hablé a Augusto de la necesidad de volver a tierra. Como la vez anterior, se estuvo cerca de un minuto, sin responderme y sin hacer caso de mi consejo. —Ahora mismo —dijo al fin—, tenemos tiempo —a casa— ahora mismo. Ya yo esperaba una contestación de este género, pero había en el acento con que fueron pronunciadas estas palabras algo que me produjo una sensación de temor inexplicable. Mírele otra vez con atención. Sus labios estaban completamente lívidos, y sus rodillas temblaban de tal modo la una contra la otra que apenas podía tenerse en pie. —¡Por amor de Dios, Augusto! —exclamé completamente espantado—. —¿Qué tenéis? ¿Qué hay? ¿Qué decidís? —¿Qué hay? —balbuceó Augusto con toda la apariencia de un gran asombro, soltando la barra del timón y dejándose caer hacia adelante en el fondo de la canoa. —¿Qué hay? ¿Qué ha de haber? —Nada, nada absolutamente. —A casa, ya vamos. ¡Qué diablo! ¿No lo veis? —Entonces vi toda la verdad. Corrí a levantarle. Estaba borracho, bestialmente borracho. No podía ni tenerse en pie, ni hablar, ni ver. Sus ojos estaban vidriosos. En el colmo de mi desesperación, le solté y rodó como un leño por el agua del fondo de la canoa, de donde lo había sacado. Era evidente que durante la noche había bebido mucho más de lo que yo sospechaba, y que su conducta en la cama había sido el resultado de una de esas borracheras profundamente concentradas que, como la locura, dan a veces a la víctima la facultad de imitar el estado de las personas que gozan de la integridad de sus facultades intelectuales. La atmósfera fría de la noche había producido muy pronto su efecto acostumbrado. La energía espiritual había cedido a su influencia, y la percepción confusa que, sin duda alguna, había tenido entonces de nuestra peligrosa situación no había servido más que para apresurar la catástrofe. Estaba ya completamente inerte, y no había ninguna probabilidad de que saliese de aquel estado en algunas horas. No es posible figurarse toda la extensión de mi horror. Los humos del vino se habían evaporado, y me dejaban doblemente tímido e irresoluto. Yo sabía que era absolutamente incapaz de gobernar la barca, y que una brisa furiosa, con un fuerte reflujo, nos arrastraban hacia la muerte. Era evidente que se aglomeraba una tempestad detrás de nosotros. No teníamos ni brújula ni provisiones, y era claro que si seguíamos el camino actual, perderíamos de vista la tierra antes de despuntar el día. Estas reflexiones, y otras infinitas igualmente terribles, cruzaron por mi mente con terrible rapidez, y por espacio de algunos instantes me paralizaron hasta el punto de quitarme la posibilidad de hacer el menor esfuerzo. La canoa volaba en dirección al viento. Cabeceaba y bogaba con terrible celeridad, sin llevar un rizo en el foque ni en la vela mayor, y sumergiendo completamente la proa en la espuma. Como Augusto había soltado la barra, era un milagro de milagros que no se pusiera de través, y yo estaba harto agitado para pensar en acudir al timón. Pero, afortunadamente, la embarcación se mantuvo al viento y poco a poco recobré en parte mi presencia de ánimo. El viento aumentaba de una manera furiosa, y cuando después de sumergirse la proa nos levantamos, la ola caía pesadamente sobre la popa y nos inundaba. Y además, yo tenía los miembros tan completamente helados que casi había perdido la conciencia de mis sensaciones. Al fin, invoqué la resolución de la desesperación, y precipitándome sobre la vela mayor la alargué toda. Como debía yo esperar, la vela se tendió sobre la proa, y sumergida por el agua, se llevó en seco el mástil. Este último accidente me salvó de una inminente destrucción. Con el foque solo, podía ya huir delante del viento, embarcando de vez en cuando grandes volúmenes de agua por la popa, pero con menos terror de una muerte inmediata. Me apoderé de la barra, y respiré con un poco más de libertad, al ver que nos quedaba un resto de esperanza de salvación. Augusto yacía aún insensible en el fondo de la canoa, y como se hallaba en peligro inminente de quedar ahogado, porque había cerca de un pie de agua en el sitio donde estaba, me ingenié para levantarlo un poco y mantenerlo en la posición de un hombre sentado, y le sujeté la cintura con una cuerda que atea una anilla del puente del camarote. Habiendo arreglado así las cosas lo mejor que pude, helado y agitado como estaba, encomendé mi alma a Dios, e hice propósito de pasar por lo que me sucediese con todo el valor de que era capaz. Apenas, apenas, había adoptado esta firme resolución, cuando, de repente, un grito prolongado, un aullido inmenso como si saliera de los fauces de mil demonios, pareció cruzar el espacio y pasar por cima de nuestra barca. Mientras yo viva, jamás olvidaré la intensa agonía de terror que experimenté en aquel momento. Mis cabellos se pusieron de punta, y sentí congelárseme la sangre en las venas, mi corazón cesó de latir enteramente, y sin levantar siquiera los ojos una sola vez para ver la causa de mi terror, caí de cabeza como un peso inerte sobre el cuerpo de mi camarada. Cuando recobré el sentido, me hallé en el camarote de un gran buque ballenero, el Pingonín, con rumbo a Nantucket. Algunos individuos me examinaban inclinados sobre mí, y Augusto, más pálido que la muerte, me friccionaba las manos con actividad. Cuando vio que yo abría los ojos, sus exclamaciones de gratitud y de alegría excitaron alternativamente la risa y las lágrimas de los hombres de rudo semblante que nos rodeaban. Pronto me fue explicado el misterio de nuestra conservación. El ballenero nos había echado a pique navegando hacia Nantucket con todas las velas que podía aventurar en aquella borrasca, y corriendo hacia nosotros en ángulo casi recto. Algunos hombres iban de vigía en la proa, pero no vieron nuestra barca hasta que fue ya imposible evitar el encuentro. Sus gritos de alarma fueron los que tanto me aterraron. Según me dijeron, el enorme buque había pasado sobre nosotros con la misma facilidad con que nuestra barquilla hubiera pasado sobre una pluma, y sin el menor desorden en su marcha. Ni un grito había salido del puente de la canoa martirizada. Solo se oyó un ligero ruido como si algo se rasgase, que se mezcló con el mugido del viento y del agua, cuando la frágil barca ya sumergida fue oprimida y como cepillada por la quilla de su verdugo. Pero no hubo más. Creyendo que nuestra barca, que como ya hemos dicho, estaba desarbolada, no era más que un casco desechado, el capitán, capitán E.T. V. Block de New London, iba a seguir su derrotero sin pensar más en la aventura. Por fortuna, los hombres que estaban de vigía juraron que habían visto positivamente un hombre en la barra, y dijeron que aún era posible salvarle. Esto produjo una discusión, pero Bluck montó en cólera, y dijo al cabo de un instante que su oficio no era cuidar eternamente de las cáscaras de nuez, que el buque no viraría de bordo por semejante bicoca, y que si se había sumergido un hombre, suya era la culpa, que se la echase a sí mismo y que podía ahogarse con todos los diablos. El segundo del buque, llamado Enderson, defendió la cuestión, justamente indignado, como toda la tripulación, al oír unas palabras que denotaban tanta crueldad y tan completa ausencia de corazón. Habló con mucha claridad, viendo que le apoyaban los marineros. Dijo al capitán que le tenía por un hombre digno de la horca, y que estaba decidido a desobedecerle, aunque le ahorcasen por ello al llegar a tierra. Corrió a la popa empujando a Bluc, que se puso muy pálido y no respondió una palabra, y apoderándose de la barra, gritó con voz firme. —¡La barra! ¡A sotavento! Los hombres corrieron a sus puestos, y el buque viró en redondo. Todo esto había ocurrido en cinco minutos, poco más o menos, y parecía apenas posible salvar al individuo que creían haber visto a bordo de la canoa. Sin embargo, como sabe el lector, Augusto y yo habíamos sido pescados, y nuestra salvación parecía ser el resultado de una de esas maravillosas contingencias que las personas buenas y piadosas atribuyen a la intervención especial de la Providencia. Mientras el buque permanecía a la capa, el segundo hizo botar la canoa y entró en ella con los dos hombres que decían habernos visto en el timón. Acababa justamente de bajar a la canoa. La luna era muy clara. Cuando el buque sufrió una fuerte y prolongada sacudida, y en el mismo instante, Enderson, levantándose sobre un banco, gritó a sus marineros que nadasen a la cola. No decía otra cosa, y gritaba sin cesar con impaciencia. ¡Nadad a la cola! ¡Nadad a la cola! Los marineros nadaban tan rápidamente como les era posible, pero entre tanto el buque había dado la vuelta y comenzaba a navegar a pesar de que todos los brazos que había a bordo se ocupaban en amainar las velas. A pesar del peligro de la tentativa, el segundo se encaramó a los ovenques, así que los tuvo a su alcance. Otra gran sacudida sacó entonces el costado de Estribor fuera del agua casi hasta la quilla, y al fin se hizo visible la causa de su ansiedad. Apareció el cuerpo de un hombre sujeto del modo más singular en el fondo pulido y brillante. El pingüín estaba forrado y claveteado en cobre, y daba violentamente contra el buque a cada movimiento del casco. Después de algunos esfuerzos ineficaces renovados a cada sacudida del buque, a riesgo de aplastar la canoa, fui sacado al fin de mi peligrosa situación e izado a bordo, porque aquel cuerpo era el mío. Parece que una de las cubillas del casco que había salido abriéndose paso por el cobre me había detenido al pasar por debajo del buque, sujetándome al fondo del modo más singular. La cabeza de la cubilla había agujereado el cuello de mi chaquetón de tela grosera y la parte posterior de mi cuello, y se había clavado entre dos tendones hasta la oreja derecha. Inmediatamente me acostaron, aunque no daba señales de vida. No había médico a bordo, y el capitán me prodigó toda especie de atenciones, sin duda, para enmendar a los ojos de la tripulación la conducta atroz que había seguido en la primera parte de la aventura. Entretanto, Enderson se había alejado otra vez del buque, a pesar de que el viento iba tomando la impetuosidad del huracán. Al cabo de algunos minutos, dio con algunos restos de nuestra embarcación, y poco después, uno de los hombres le afirmó que percibía de vez en cuando un grito entre los mugidos de la tempestad. Esto animó a los marineros a perseverar en sus pesquisas por espacio de más de media hora, a pesar de las repetidas señales del capitán Bluck, que les mandó volver al buque, y de que cada minuto que pasaban en aquella frágil barca era para ellos un peligro mortal e inminente. Es en efecto difícil concebir cómo su pequeña canoa pudo librarse de la destrucción en el espacio de un minuto. Estaba además construida para el servicio de la pesca de la ballena, y tenía, como después tuve ocasión de observar, cavidades para respirar a imitación de algunas canoas de salvamento de la costa del país de Gales. Después de buscar en vano durante el espacio de tiempo que he dicho, resolvieron volver a bordo. Apenas habían tomado este partido cuando un grito débil partió de un objeto negro que pasaba rápidamente junto a ellos. Pusieronse en persecución del objeto y lo alcanzaron. Era en el puente y el camarote del Ariel. Augusto se agitaba allí como si estuviera en la suprema agonía. Al apoderarse de él, se vio que estaba atado con una soga al maderaje flotante. Esta cuerda era la que yo le había pasado por la cintura, atando los extremos a una anilla para mantenerle en una posición cómoda, y con esto le había proporcionado por lo visto el medio de salvarle la vida. El Ariel estaba ligeramente construido y el casco al hundirse se había roto. Naturalmente, el puente del camarote fue levantado por la fuerza del agua, se desprendió completamente del resto y se puso a flotar por la superficie sin duda con otros fragmentos. Augusto flotaba encima y había librado de este modo de una muerte terrible. Hasta más de una hora después de hallarse a bordo del pingüín, no pudo dar señales de vida y comprender la naturaleza del accidente que había sufrido nuestra embarcación. Al cabo de algún tiempo se despertó completamente y habló mucho de sus sensaciones durante su permanencia debajo del agua. Apenas recobró un poco el sentido, se halló sobre el nivel del agua, girando, girando, con increíble celeridad y sintiendo una cuerda muy apretada y que tenía dos o tres vueltas en derredor del cuello. Un momento después sintió que subía rápidamente y, dando con la cabeza un golpe violento contra una materia dura, volvió a quedar insensible. Al volver otra vez en sí, se sintió más dueño de sí mismo. Sin embargo, su razón estaba todavía singularmente confusa y oscurecida. Entonces comprendió que había ocurrido algún accidente y que se hallaba en el agua aunque su boca estaba sobre la superficie y podía respirar con alguna libertad. Quizá en aquel momento el camarote vagaba rápidamente con el viento y le arrastraba así flotando sobre el resto de la canoa y tendido boca arriba. Mientras hubiera podido conservar esta posición, hubiera sido casi imposible que se ahogase. Un golpe de mar le arrojó entonces enteramente al centro del puente y esforzóse por conservar esta nueva posición gritando de vez en cuando ¡Socorro! Precisamente en el punto en que fue descubierto por Mr. Enderson se había visto obligado a soltar la presa a causa de su debilidad y volviendo a caer en el mar se creyó perdido. Durante todo el tiempo que duró esta lucha no tuvo el menor recuerdo del Ariel ni de nada que tuviese relación con el origen de la catástrofe y había se apoderado de sus facultades un vago sentimiento de terror y de desesperación. Finalmente, cuando la sacaron del agua le abandonó completamente la razón y como ya he dicho hasta una hora después de hallarse a bordo del pingüín no tuvo perfecta conciencia de su situación. Por lo que hace a mí salí de un estado muy cercano a la muerte después de tres horas y media durante las cuales se emplearon todos los medios a favor de vigorosas fricciones con franelas empapadas en aceite caliente procedimiento sugerido por Augusto. La herida del cuello aunque de apariencia bastante horrible no tenía mucha gravedad y pronto quedó curada. El pingüín entró en el puerto a las nueve de la mañana después de luchar con una de las brisas más fuertes que han soplado nunca en la mar de Nantucket. Augusto y yo nos arreglamos para entrar en casa de Mr. Barnard a la hora del almuerzo que felizmente se había retardado un poco a causa de la reunión de la noche anterior. Supongo que todas las personas que estaban a la mesa se hallaban demasiado cansadas para observar nuestra escuálida fisonomía porque no hubiera sido necesaria una gran atención para ver el trastorno. Por otra parte son capaces de hacer milagros en materia de engaños y no creo que se le ocurriera a uno solo de nuestros amigos de Nantucket que la terrible historia que contaron en la ciudad algunos marinos diciendo que habían echado a pique un buque en la mar y ahogado a treinta o cuarenta pobres diablos pudiera referirse al Ariel a mi camarada y a mí. Él y yo hemos hablado después más de una vez de la aventura pero nunca sin estremecernos. En una de nuestras conversaciones Augusto me confesó francamente que en su vida había experimentado tan atroz sensación de espanto como cuando a bordo de nuestra barquilla había comprendido de repente toda la intensidad de su embriaguez y se había sentido dominado por ella. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 de Aventuras de Arthur Gordon Paine de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2 El escondrijo En toda historia de mero perjuicio o de peligro no podemos ni a un de los más sencillos precedentes sacar conclusiones ciertas en pro o en contra. Se creerá tal vez que una catástrofe como la que acabo de referir debió enfriar en gran manera mi pasión naciente por el mar. Pues al contrario nunca he experimentado tan ardiente deseo de conocer las extrañas aventuras que accidentan la vida de un navegante como una semana después de nuestra milagrosa salvación. Este corto espacio de tiempo bastó para borrar de mi memoria las tintas timbrosas e iluminar todos los toques de color deliciosamente y citativos todo el lado pintoresco de nuestro peligroso accidente. Mis conversaciones con Augusto iban siendo cada día más frecuentes y crecían en interés. Tenía un modo de referir sus historias de mar la mitad de las cuales por lo menos sospecho ahora que eran para imaginación muy capaz de obrar sobre su temperamento entusiasta como el vino y sobre una imaginación algo sombría pero siempre ardiente. Y lo extraño era también que al pintarme sobre todo los más terribles momentos de angustia y desesperación de la vida del marino conseguía cautivar más poderosamente todas mis facultades de pensar y de sentir en favor de tan novelesca profesión. En cuanto al lado brillante de la pintura sólo despertaba en mí una simpatía muy limitada. Todas mis visiones eran de naufragio y de hambre de muerte o de cautiverio en las tribus bárbaras de una existencia de dolores y de lágrimas pasada en alguna roca pardusca y desnuda en un océano inaccesible y desconocido. Estos sueños y estos deseos porque llegaban a ser deseos son muy comunes como después se me ha dicho entre la numerosa familia de los hombres melancólicos pero en la época a que me refiero los consideraba yo como relámpagos proféticos de un destino a que me sentía por decirlo así consagrado. Augusto entraba perfectamente en mi situación de ánimo y realmente es probable que nuestra intimidad hubiera tenido por resultado un cambio recíproco de parte de nuestros caracteres. Ocho meses poco más o menos después del desastre del Ariel la casa Lloyd y Urdemburg casa relacionada hasta cierto punto con la de los señores Enderby de Liverpool si no estoy engañado tuvo la idea de reparar y equipar el Brick Grand Puss para una pesca a la ballena. Era un casco viejo apenas capaz de sostenerse en la mar aun después de haber hecho todo lo posible para recomponerlo. ¿Por qué razón fue escogido con preferencia a otros buenos buques pertenecientes a los mismos propietarios? No lo sabré decir pero el hecho es que fue escogido. Mister Barnard quedó encargado del mando y Augusto debía marchar con él. Mientras equipaba en el Brick me instaba con frecuencia para que aprovechase la excelente ocasión que se ofrecía de satisfacer mi deseo de viajar. A veces me hallaba muy dispuesto a escucharle pero la cosa no era tan fácil de arreglar. Mi padre no se oponía directamente pero mi madre sufría ataques de nervios así que se trataba del proyecto y lo peor de todo fue que mi abuelo de quien yo esperaba mucho juró que no me dejaría un cuarto si volvía a hablarle del asunto. Pero estas dificultades lejos de amortiguar mi deseo fueron como echar aceite en el fuego. Resolví marchar a todo evento y cuando hube comunicado mi resolución a Augusto nos ingeniamos para hallar un plan y ponerlo por obra. Sin embargo me guardé muy bien de volver a hablar una palabra del viaje a ninguno de mis parientes y como me dedicaba ostensiblemente a mis estudios ordinarios supusieron que había renunciado al proyecto. Después he examinado con frecuencia mi conducta con tanta sorpresa como disgusto. La profunda hipocresía de que me valí para llevar a efecto mi proyecto hipocresía que por tanto tiempo inspiró mis palabras y mis acciones no pude hacérmela soportable sino merced a la ardiente y extraña esperanza con que contemplaba la realización de mis sueños de viaje tan asiduamente acariciados. Para llevar a cabo mi estratagema veíame obligado a dejar muchas cosas a cargo de Augusto empleando la mayor parte del día a bordo del Grand Pus y encargado por su padre de hacer algunos preparativos en el camarote y en la sala. Pero por la noche teníamos seguridad de encontrarnos y hablábamos de nuestras esperanzas. Un mes había pasado de este modo sin haber podido hallar un plan de resultado probable cuando me dijo al fin que ya lo tenía pensado. Tenía yo un pariente que vivía en New Bedford un tal Mr. Ross en cuya casa tenía yo costumbre de pasar algunas veces dos o tres semanas. El brick debía hacerse a la vela a mediados de junio junio de 1827 y quedó convenido que un día o dos antes de hacerse a la vela mi padre recibiría como de costumbre un billete de Mr. Ross rogándole que me enviase a su casa para pasar una quincena con Roberto y Emmet sus hijos. Augusto se encargó de este billete y de enviarlo a su destino. Habiendo fingido pues que me iba a New Bedford debía reunirme con mi camarada que me preparaba un escondrijo a bordo del Grampus. Según me aseguró este escondrijo quedaría preparado de un modo bastante cómodo para poder permanecer algunos días durante los cuales no debía dejarme ver. Cuando el brick hubiera hecho suficiente camino para imposibilitar la vuelta entraría yo en pleno goce del camarote y en cuanto a mi padre se reiría con gusto de la jugarreta. Por lo demás era seguro que encontraríamos muchos buques por medio de los cuales conseguiría enviar una carta a mis padres para explicarles la aventura. Llegamos por fin a mediados de junio y todo estaba ya preparado. El billete fue escrito y enviado y un lunes por la mañana salí de mi casa fingiendo que me iba en busca del paquebot de New Bedford. Yo me fui directamente en busca de Augusto que me esperaba en una esquina. En nuestro plan primitivo entraba el quedarme yo oculto hasta el anochecer y trasladarme entonces a bordo del brick pero como nos favorecía una densa niebla se decidió que me ocultase sin perder tiempo. Augusto tomó el camino del embarcadero y yo le seguía a alguna distancia rebujado en un burdo cabán de marinero que él me había traído para que no me conociesen. Al volver precisamente la segunda esquina después de pasar el pozo de Mr. Edmund ¿Quién diréis que se me apareció quedándose plantado delante de mí y mirándome a la cara? Mi abuelo en persona el viejo Mr. Peterson. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo después de una gran pausa Gordon Dios me perdone ¿De quién es ese gabán mugriento? Caballero repliqué tomando para salir del paso un aire de sorpresa ofendida y hablando con el tono más brusco que se puede imaginar Caballero creo que estáis en un error Ante todo mi nombre no tiene nada de común con Godín y os aconsejo que veáis algo más claro y que no tratéis esta prenda nueva de gabán grasiento tunante No sé cómo pude contener la risa al ver la manera singular con que el anciano recibía esta filípica Se hizo atrás dos o tres pasos Se puso primero muy pálido y después excesivamente encendido Se levantó las gafas y bajándolas otra vez me acometió como un rayo enarbolando el paraguas pero se detuvo de repente como recordando algo y entonces volvió la espalda y se fue rengueando calle arriba temblando todavía de rabia y murmurando entre dientes Estas gafas nuevas no me van bien hubiera jurado que era Gordon maldito holgazán de marinero a quien lleven los diablos Cuando salimos de este mal paso continuamos nuestro camino con más prudencia y llegamos felizmente al buque no había más que uno o dos hombres a bordo y se hallaban ocupados no sé en qué en el castillo de Proa Sabíamos que el capitán Barnard tenía que hacer en casa Deloitte y Bettenburg hasta una hora avanzada de la tarde y no teníamos que temer por este lado Augusto subió primero a bordo del buque y yo le seguí rápidamente sin que me viesen los hombres que estaban trabajando entramos en la cámara y no hallamos a nadie allí reinaba una comodidad muy poco común en un buque ballenero había cuatro excelentes camarotes de oficiales con catres anchos y cómodos y observé también una gran estufa y una alfombra muy bella y muy espesa que cubría el piso de la cámara y de los camarotes de oficiales el techo estaba a la altura de unos siete pies y todo tenía una apariencia más grande y más agradable de lo que yo esperaba Augusto sin embargo me dio poco tiempo para satisfacer mi curiosidad e insistía consultarme con la posible prevedad condujome a su propio camarote que se hallaba a estribor al entrar cerró la puerta y echó el cerrojo parecióme que no había visto nunca un cuartito más lindo que en el que me hallaba en aquel momento tenía cerca de diez pies de largo y un solo catre que como ya he dicho era ancho y cómodo en la parte del camarote contigua al tabique divisorio había un espacio de cuatro pies cuadrados que contenía una mesa una silla y un estante cargado de libros principalmente de viajes y navegación en este cuarto vi otra multitud de comodidades entre las cuales no debo olvidar una especie de aparador o de alacena en la cual augusto me enseñó una escogida colección de golosinas y licores apretó con los dedos un sitio de la alfombra en un rincón del espacio de que he hablado haciéndome ver que una porción del piso de unas dieciséis pulgadas cuadradas de extensión había sido aserrada con esmero y vuelta a ajustar bajo la presión de la mano aquella parte del piso se levantó de un lado lo suficiente para dar paso a un dedo y de este modo agrandó la abertura de la trampa a la cual estaba sujeta la alfombra por medio de tachuelas un fósforo y colocando la luz en una linterna sorda bajó por la escalera de la trampa rogándome que le siguiera hice lo que me decía y entonces él bajó la trampa por medio de un clavo fijo en la parte inferior la alfombra recobraba de este modo su posición primitiva sobre el piso del camarote y desaparecían todas las señales de la abertura la bujía despedía un rayo de luz tan débil que apenas podía orientarme entre aquel confuso montón de objetos que me rodeaba sin embargo mis ojos se acostumbraron gradualmente a la oscuridad y adelanté con menos torpeza ha sido los faldones de mi camarada después de culebrear y dar vueltas por innumerables y angostos callejones aquel me condujo al fin a un cajón reforzado con tiras de hierro semejante a los que suelen servir para embalar la porcelana tenía cerca de cuatro pies de alto y seis largos de ancho pero era excesivamente angosto encima habían puesto dos grandes pipas de aceite vacías y sobre las pipas un número enorme de jergones amontonados hasta el techo alrededor y en todos sentidos se veía un verdadero caos de provisiones de bordo sumamente apiñadas hasta tijo tal y tan heterogéneo de jaulas canastas barriles y fardos que me parecía milagro el habernos podido abrir paso hasta el cajón de que he hablado entonces supe que augusto había dispuesto con intención todo el cargamento de la cala con el objeto de procurarme un buen escondrijo y sin haber tenido en este trabajo otra ayuda que la de un solo hombre que no formaba parte de la tripulación del brick mi camarada me hizo ver entonces que uno de los costados del cajón podía quitarse a placer y solo salir por un lado y me mostró el interior que me divirtió en extremo un colchón perteneciente a uno de los cáteres de la cámara cubría todo el fondo y el resto contenía todas las comodidades que había sido posible reunir en tan reducido espacio dejándome el sitio suficiente para estar a mi placer sentado o tendido entre otras cosas había algunos libros plumas tinta y papel tres cubrecamas un gran cántaro lleno de agua un pequeño barril de bizcochos tres o cuatro enormes salchichones de boloña un gran jamón una pierna fría de carnero asado y hasta media docena de cordiales y licores al instante tomé posesión de mi reducida estancia con un sentimiento de satisfacción más grande que el de un monarca al entrar en un palacio nuevo augusto me indicó entonces el medio de sujetar el lado movible del cajón y acercando después la bujía al puente me mostró un cabo de cuerda negro según me dijo esta cuerda partía de mi escondrijo serpenteaba entre el cargamento e iba a parar a un clavo fijo en el puente debajo de la trampa que conducía a su camarote por medio de esta cuerda podía yo fácilmente hallar el camino sin que él me sirviese de guía caso de que algún accidente imprevisto hiciera necesaria dicha excursión entonces se despidió de mí dejándome la linterna con una buena provisión de bujías y fósforos y prometiéndome visitarme tan a menudo como pudiera hacerlo sin llamar la atención estábamos a 17 de junio yo estuve en mi escondrijo tres días y tres noches a lo que pude adivinar sin salir más que dos veces para hacer funcionar los miembros a mi placer poniéndome de pie entre dos jaulas enfrente mismo de la abertura en todo este espacio de tiempo no tuve ninguna noticia de augusto pero esto no me causó gran inquietud porque sabía que el bric iba a hacerse a la vela de un momento a otro y con la agitación que era consiguiente mi amigo no debía hallar con facilidad ocasión de bajar a verme al fin oí abrir y cerrar la trampa y entonces me llamó con voz sorda preguntándome si lo pasaba bien y si necesitaba alguna cosa nada respondí estoy perfectamente cuando hacia la vela el bric le vará anclas dentro de media hora escasa me respondió he venido para decíroslo y temía que mi ausencia os tuviera inquieto no tendré oportunidad de volver a bajar por espacio de algún tiempo quizá en tres o cuatro días todo anda bien por arriba después que yo haya subido y cerrado la trampa vení os quedito siguiendo la cuerda hasta el clavo allí encontraréis mi reloj que podrá seros útil no teniendo la luz del día para apreciar el tiempo apuesto a que no podéis decir cuánto hace que estáis enterrado aquí pues no hace más que tres días hoy estamos a veinte del mes llevaría el reloj hasta el cajón pero temo que me echen de menos y dicho esto salió una hora después observe perfectamente que el brick se hacía a la mar y me felicité de que esta vez emprendía de veras un viaje halagado por esta idea resolví esperar alegremente en los sucesos hasta que me fuese permitido trocar mi estrecho cajón por las comodidades más grandes pero apenas más codiciadas del camarote lo primero que hice fue ir en busca del reloj dejé la bujía encendida y avancé a tientas por las tinieblas siguiendo la cuerda en todos sus giros y rodeos los cuales eran tan complicados que a veces observaba que a pesar de mi trabajo y del camino andado volví a hallarme a uno o dos pies de la posición que acababa de dejar a la larga sin embargo llegué al clavo y tomando el objeto que había motivado tan largo viaje me volví a mi escondrijo con felicidad entonces examiné los libros de que augusto me había provisto con tan amable solicitud y escogí la expedición de lewis y clark a la embocadura de la columbia me divertí con este libro por espacio de algún tiempo y sintiendo al fin que me pesaban los párpados apagué con cuidado la bujía y quedé sumergido en un sueño profundo al despertar me sentí con la cabeza singularmente embrollada y pasé algún tiempo sin poder recordar las diversas circunstancias de mi situación pero poco a poco fui acordándome de todo encendí luz y miré el reloj pero se había parado y no tuve medio de apreciar el tiempo que había durado mi sueño mis miembros estaban destrozados por los calambres y para aliviarme tuve necesidad de estarme de pie entre las jaulas entonces me sentí con un hambre casi devoradora y me acordé del carnero frío del cual me había comido ya un pedazo antes de dormir y me había parecido excelente pero cuál fue mi asombro al observar que estaba en estado de completa putrefacción esta circunstancia me causó gran inquietud porque uniendo esto al atontamiento que había sentido al despertar comencé a creer que había dormido un periodo de tiempo desusado la densa atmósfera de la cala entraba quizá por algo y podía a la larga producir los más deplorables resultados la cabeza me dolía excesivamente parecíame que no podía respirar con facilidad y finalmente estaba oprimido por una multitud de sensaciones melancólicas sin embargo no me atrevía a levantar la trampa ni a intentar ningún otro medio ruidoso y contentándome con dar cuerda al reloj hice lo posible por resignarme durante el largo espacio de veinticuatro horas insoportables nadie acudió en mi auxilio y yo no podía menos de acusar a augusto de la más grosera indiferencia lo que me alarmaba principalmente era que el agua del cántaro estaba reducida a media azumbre y que la sed me abrumaba a causa de haber comido mucho salchichón de boloña en reemplazo del carnero apoderose de mí una gran inquietud y ya no pensé en los libros estaba además dominado por un deseo asombroso de dormir y temblaba a la idea de entregarme al sueño por temor de que existiese en el aire encerrado de la cala alguna influencia perniciosa como la del carbón tanto el vaivén del buque me probaba que estábamos en alta mar y un ruido sordo un ronquido que llegaba a mis oídos como si viniera de una distancia inmensa me convencía de que la brisa que soplaba no era una brisa ordinaria yo no podía imaginar ninguna razón para explicar la ausencia de augusto porque realmente estábamos bastante lejos para poder yo subir a cubierta podía que me explicase por qué me dejaba prisionero a no ser que hubiera muerto de repente o caído a la mar y al insistir en semejante idea aunque sólo fuera algunos segundos era para mí insoportable era posible también que tuviéramos viento contrario y estuviéramos todavía próximos a Nentucket pero pronto tuve que renunciar a esta idea porque a estar en aquel caso el bric hubiera virado de bordo con frecuencia y yo estaba convencido en vista de su inclinación continua a vavor de que había navegado sin cesar con brisa de estribor por otra parte concediendo que estuviésemos todavía en las inmediaciones de la isla no hubiera podido gusto visitarme y poner en mi noticia la situación reflexionando de esta suerte sobre lo difícil de mi deplorable y solitaria posición resolví esperar otras veinticuatro horas pasadas las cuales si no recibía socorro me acercaría a la trampa y procuraría o conseguir una entrevista con mi amigo o respirar un poco de aire fresco a través de la abertura y traerme del camarote otra provisión de agua absorto en esta idea quedé sumergido a pesar de mi resistencia en un profundo sueño o más bien en una especie de sopor mis sueños eran de la especie más terrible y volaron en torno mío toda especie de horrores y calamidades entre otras miserias imaginaba demonios del aspecto más siniestro y feroz que me ahogaban hasta morir entre enormes cabeceras inmensas serpientes se enroscaban en mi cuerpo y me miraban ardientemente a la cara con ojos que despedían un brillo horrible y después se presentaban a mi vista desiertos sin límites del aspecto más desolador y más espantoso gigantescos troncos de árboles parduscos sin hojas se levantaban delante de mí como una procesión sin límite y hasta donde alcanzaba mi vista sus raíces se sumergían en inmensos cenagales cuyas aguas se extendían a lo lejos horriblemente negras siniestras y terribles en su inmovilidad y aquellos extraños árboles parecían dotados de humana vitalidad y agitando sus brazos de esqueleto pedían compasión a las aguas silenciosas y gritaban misericordia con el acento vibrante de la desesperación y de la agonía más aguda y después cambiaba la escena y me hallaba de pie desnudo y solo en las ardientes arenas de Sáhara a mis pies yacía con el cuerpo recogido un león feroz de los trópicos de repente sus ojos espantados se abrían y se fijaban en mí y dando un brinco convulsivo se levantaba y descubría una horrible hilera de dientes entonces brotaba de sus rojas fauces un rugido semejante al trueno del firmamento y me arrojaba impetuosamente al suelo sofocado por el exceso del terror me sentí medio despierto mi ensueño no lo era completamente porque al menos en aquel momento me hallaba en posesión de mis sentidos las patas de algún monstruo verdadero y enorme se apoyaban pesadamente sobre mi pecho su aliento ardoroso abrazaba mi oreja y sus blancos y siniestros colmillos brillaban sobre mi cuerpo en la oscuridad si para salvar mi vida no hubiera tenido más que mover un miembro o pronunciar una sílaba no hubiera podido moverme ni hablar el animal cualquiera que fuese conservaba su posición sin intentar ningún ataque inmediato y yo permanecía tendido debajo de él en un completo estado de impotencia que me parecía próxima a la muerte sentía que mis facultades físicas y morales me abandonaban rápidamente y en una palabra que me moría de puro terror mi cerebro divagaba las náuseas mortales del vértigo me invadían la vista se me iba y los globos centellantes fijos en mí se oscurecían también al parecer haciendo por fin un violento y supremo esfuerzo dirigí a Dios una débil oración y me resigné a morir el sonido de mi voz despertó al parecer toda la furia latente del animal y se precipitó con todo su peso sobre mí pero cuál fue mi asombro al ver que exhalando un prolongado y sordo gemido comenzó a lamerme el rostro y las manos con la mayor petulancia y las demostraciones más extravagantes de afecto y de alegría yo estaba como aturdido y exánime de asombro pero no podía haber olvidado el gruñido particular de Tigre mi perro de Terranova y conocía muy bien su manera singular de hacer caricias era él sentí como un torrente de sangre que se agolpaba a mis sienes una sensación vertiginosa deprimente de libertad y de resurrección me incorporé precipitadamente en el colchón de mi agonía y arrojándome al cuello de tan fiel compañero y amigo desahogué la prolongada opresión de mi pecho con un torrente de lágrimas cuando dejé el colchón mi cerebro como en una circunstancia anterior se hallaba en un estado singular de confusión en un completo desorden por espacio de bastante tiempo me pareció casi imposible coordinar dos ideas pero lenta y gradualmente recobré la facultad de pensar y recordé al fin las diversas circunstancias de mi situación en cuanto a la presencia de Tigre en vano hice esfuerzos por explicármela y después de perderme en mil conjeturas diversas me alegré sencillamente y sin más investigaciones de que hubiera ido a participar de mi lúgubre soledad y a confortarme con sus caricias muchas personas tienen cariño a sus perros pero yo profesaba a Tigre un afecto mucho más ardiente que el ordinario y ningún animal lo ha merecido más por espacio de siete años había sido mi inseparable compañero y en muchísimos casos me había dado la prueba de todas las nobles cualidades que nos hacen estimar a los animales siendo Tigre muy pequeñito le había yo librado de las garras de un caballo de Nantucket que le llevaba el agua con una cuerda al cuello y el perro cuando se hizo grande me había pagado su deuda unos tres años después salvándome de las manos de un ladrón entonces tomé el reloj y aplicándole a mi oído observé que se había parado otra vez pero no me maravillé porque en vista del estado de mis sentidos tenía la convicción de que había dormido como la otra vez por espacio de un largo periodo de tiempo pero cuánto esto es lo que no se podía decir estaba consumido por la fiebre y mi sed era casi intolerable busqué a tientas por mi cajón lo poco que debía quedarme de mi provisión de agua porque no tenía luz a causa de haberse consumido la bujía de la linterna y no podía por el momento encontrar el fósforo al fin encontré el cántaro y observé que estaba vacío sin duda tigre no había resistido al deseo de beber lo mismo que de devorar el resto de la pierna de carnero cuyo hueso se veía admirablemente limpio a la entrada del cajón podía prescindir de la carne mechada pero la idea de la falta de agua desfallecía mi corazón estaba excesivamente débil tanto que al menor movimiento al esfuerzo más ligero me temblaban todos los miembros como si tuviera un violento acceso de fiebre para aumentar mi incertidumbre el brick arfaba y cabeceaba con gran violencia y las barricas de aceite colocadas encima de mi cajón amenazaban a cada instante venir al suelo e interceptar de este modo la única salida de mi escondrijo el mal de mar me causaba además horribles sufrimientos todas estas consideraciones me determinaron a dirigirme a la aventura hacia la trampa y buscar inmediatamente socorro antes que me fuera absolutamente imposible una vez adoptada esta resolución busqué otra vez a tientas el fósforo y las bujías encontré lo primero no sin trabajo pero no dando con las bujías tan pronto como creía porque no recordaba bien el sitio donde las había puesto abandoné esta empresa por el momento y recomendando a Tigre que se estuviera quieto emprendí decididamente mi viaje hacia la trampa en esta tentativa se hizo más patente mi extrema debilidad me arrastraba con la mayor dificultad y con frecuencia las piernas se negaban repentinamente a sostenerme después caía de rodillas y permanecía algunos minutos en un estado inmediato a la insensibilidad sin embargo seguía luchando y avanzaba lentamente temiendo a cada instante desmayarme en el laberinto estrecho y complicado del cargamento en cuyo caso no podía esperar otro desenlace más que la muerte por fin dando el empuje a mi cuerpo hacia adelante con toda la energía de que podía disponer di un violento golpe con la frente contra el ángulo agudo de una caja guarnecida de hierro el accidente no me causó más que un aturdimiento de algunos instantes pero descubrí con gran pesadumbre que el vaivén seco y violento del buque había echado la caja a través de mi camino interceptando el paso completamente aunque puse en actividad toda mi fuerza no pude moverla ni siquiera una pulgada porque estaba sólidamente encajada entre las balas inmediatas y los demás objetos de abordo me era por consiguiente forzoso en el estado de debilidad en que me hallaba o soltar la cuerda conductora y buscar otro paso o trepar por encima del obstáculo y seguir por otro lado mi camino la primera idea ofrecía hartas dificultades y peligros y no podía pensar en ellos sin estremecerme agotadas las fuerzas del cuerpo y del espíritu debía perderme infaliblemente si cometía semejante imprudencia y perecer miserablemente en aquel lúgubre y repugnante laberinto de la cala y sin vacilar comencé a llamar en mi auxilio el resto de vigor y de ánimo que me quedaba para procurar si era posible pasar por encima de la caja en el punto en que me levantaba con este objeto observé que la empresa era superior a mis previsiones e implicaba un trabajo todavía más serio de lo que había imaginado a uno y otro lado del angosto paso se levantaba una verdadera muralla formada por una multitud de objetos pesadísimos la menor torpeza podía hacerla caer sobre mi cabeza o si libraba de esta desgracia podía quedar cerrado el paso para la vuelta y hallarme de este modo en presencia de otro obstáculo por lo que hace a la caja era muy alta y maciza y no había donde poner los pies para subir en vano procuré por todos los medios posibles asirme a lo alto esperando poder levantarme así a fuerza de brazos si lo hubiera conseguido es seguro que mis fuerzas hubieran sido de todo punto insuficientes para levantarme y bien pensado todo valía más que no lo consiguiese a la larga y cuando yo estaba haciendo un esfuerzo para mover la caja de su sitio sentí como una vibración sensible en el punto que tenía enfrente metí aceleradamente la mano por los intersticios de las tablas y observé que vibraba una de ellas que era muy ancha con el cuchillo que por fortuna llevaba conmigo conseguí no sin trabajo hacerla saltar enteramente y pasando por la abertura descubrí con sumo gozo que no había tablas en el lado opuesto o en otros términos que faltaba la cubierta y que yo había penetrado por la parte inferior desde entonces seguí mi camino sin mucha dificultad hasta que al fin llegué al clavo entonces me enderecé latiéndome con violencia el corazón y empujé suavemente la puerta de la trampa esta no se levantó con tanta prontitud como yo esperaba y la empujé con un poco más de decisión temiendo siempre que alguien que no fuera Augusto se hallase en este momento en su camarote sin embargo con gran asombro mío la puerta se mantuvo cerrada y esto me causó gran inquietud porque sabía que al principio cedía sin esfuerzo a la menor presión la empujé vigorosamente y no se movió hice uso de todos mis esfuerzos pero sin resultado forceje con rabia con furia con desesperación y resistió a todos mis esfuerzos era evidente a juzgar por la inflexibilidad de la resistencia que la abertura había sido descubierta y sólidamente condenada o que había colocado encima algún peso enorme que no era posible levantar lo que experimenté en aquel momento fue una extrema sensación de horror y de espanto procuré en vano raciocinar sobre la causa probable que me emparedaba hasta en mi tumba pero no podía coger ningún encadenamiento lógico de reflexiones y me dejé caer sobre las tablas entregándome sin resistencia a las más negras imaginaciones entre las cuales se erguían en primera línea terribles y abrumadoras la muerte por sed la muerte por hambre la asfixia y el entierro en vida sin embargo a la larga recobré en parte mi presencia de ánimo levantéme y busqué con los dedos los resquicios de la trampa habiéndolos hallado los examiné escrupulosamente para cerciorarme de si dejaban pasar algún rayo de luz del camarote pero no se veía ningún resplandor apreciable entonces introduje la hoja del cortaplumas por las hendiduras hasta que encontré un obstáculo duro y rascándole descubrí que era una masa enorme de hierro por la sensación particular de ondulación que me hacía percibir la hoja rascando a lo largo comprendí que debía ser una cadena el único partido que me quedaba ya era tomar otra vez el camino de mi cajón y resignarme allí a mi triste suerte o dedicarme a calmar mi espíritu para ponerle en aptitud de combinar algún plan de salvación acometí inmediatamente la empresa y después de innumerables dificultades conseguí efectuar mi vuelta en el momento en que me dejaba caer agotadas las fuerzas sobre mi colchón Tigre se tendió a mi lado como deseando con sus caricias consolarme de todas mis penas y exhortarme a sufrirlas con valor al cabo de algún tiempo lo singular de su conducta me llamó poderosamente la atención después de lamerme el rostro y las manos por espacio de algunos minutos se detenía de repente y exhalaba un sordo gemido cuando le tendía la mano le hallaba invariablemente tendido de espaldas y patas arriba esta conducta tan insistente me parecía extraña y no podía explicármela de ningún modo como el pobre perro parecía afligido inferí que había recibido algún golpe y cogiéndole las patas las tenté una por una pero sin hallar ningún síntoma de mal entonces supuse que tenía hambre y le di un gran pedazo de jamón que devoró con avidez volviendo enseguida a su extraña maniobra imaginé entonces que sufría como yo los tormentos de la sed y ya iba a aceptar esta conclusión como la única verdadera cuando se me ocurrió la idea de que hasta entonces no había examinado más que las patas y que podía tener su herida en cualquiera otra parte del cuerpo le tenté con cuidado la cabeza y no hallé nada pero al pasar la mano a lo largo del lomo sentí como una pequeña erección del pelo que le cruzaba en toda su redondez y sondeando el pelo con el dedo descubrí un hilo que le rodeaba el cuerpo a favor de un examen más atento encontré una pequeña faja que me causó la sensación del papel de escribir el hilo sujetaba esta faja y lo habían afianzado de modo que quedase fija exactamente debajo del brazo izquierdo del animal fin del capítulo 2 capítulo 3 de las aventuras de arthur gordon paim de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 3 tigre rabioso al instante se me ocurrió que aquel papel era un billete de augusto y que no habiendo podido por algún accidente imprevisto sacarme de mi prisión había discurrido este medio de ponerme al corriente del verdadero estado de las cosas temblando de impaciencia me puse otra vez en busca del fósforo y de las bujías conservaba un recuerdo confuso de haberlos guardado cuidadosamente no sabía dónde en el momento de amodorrarme y creo que antes de mi última expedición hacia la trampa tenía ya perfecta posibilidad de recordar el sitio exacto donde las había colocado pero en vano me esforzaba por recordarlo y perdí una hora larga en buscar inútilmente y con irritación aquellos malditos objetos jamás me he visto en un estado más doloroso de ansiedad y de incertidumbre en fin cuando me hallaba tanteando por todas partes con la cabeza apoyada casi en el lastre junto a la entrada de mi cajón y un poco hacia la parte de afuera observé como un débil resplandor en dirección del poste admiróme esta circunstancia e hice un esfuerzo para dirigirme hacia aquel resplandor que a mi juicio no se hallaba más que a algunos pies de mí apenas había comenzado a moverme con este objeto cuando le perdí enteramente de vista y para volver a descubrirlo me vi obligado a tantear a lo largo de mi cajón hasta hallar otra vez mi posición primera entonces tanteando prudentemente con la cabeza aquí y allá descubrí que avanzando con lentitud y con el mayor cuidado en un sentido opuesto al que había adoptado primero podría llegar junto a la luz sin perderla de vista llegué por fin no sin haber seguido un camino penosamente interrumpido por una porción de rodeos y descubrí que la luz provenía de algunos fragmentos de fósforo esparcidos en un parril vacío y puesto a lo largo en el suelo pensaba con asombro en el hallazgo del fósforo en aquel sitio cuando puse la mano sobre dos o tres pedazos de cera que evidentemente habían sido mascados por el perro al instante deduje que había devorado toda mi provisión de bujías y desesperé de poder leer el billete de Augusto los pedazos de cera estaban tan amalgamados con otras escorias en el barril que renuncié a sacar de ellos el menor provecho y los dejé donde estaban en cuanto al fósforo del cual aún quedaban una o dos migajas luminosas le recogí lo mejor que pude y volví con mucho trabajo a mi cajón donde Tigre había permanecido durante mi registro realmente no sabía qué hacer la cala estaba tan profundamente sombría que no me podía ver la mano ni aún acercándola junto al rostro en cuanto a la tira blanca de papel apenas podía distinguirla y sólo cuando no la miraba directamente sino que volvía hacia ella la parte exterior de la retina mirando algo bizco conseguía hacerla un poco sensible a la vista con esto se podrá formar idea de la profunda oscuridad de mi prisión y el billete de mi amigo si era en efecto un billete suyo parecía destinado a aumentar mi turbación atormentando sin utilidad mi pobre espíritu ya tan agitado y tan débil en vano agité en mi cerebro una multitud de medios absurdos para hacerme con luz medios análogos a los que imaginaría con un objeto semejante un hombre sumergido en el sueño perturbador del opio y que se le presentan alternativamente como la más razonable y la más absurda de las invenciones según que dominan en su espíritu vacilante la luz de la razón o el capricho de la fantasía al fin se presentó a mi mente una idea que me pareció razonable y sólo me admiré ya de no haberla encontrado al instante coloqué la tira de papel sobre el lomo de un libro y recogiendo los restos del fósforo que había traído del barril los puse todos juntos sobre el papel y con la palma de la mano froté con presteza y solidez una luz clara cundió al instante por la superficie y si hubiera habido algo escrito estoy seguro de que no hubiera tenido la menor dificultad en leerlo pero no había una sílaba no había más que una triste y desconsoladora blancura la claridad se apagó en pocos momentos y sentí que mi corazón desmayaba con ella ya he dicho que durante un periodo anterior mi espíritu había pasado por un estado inmediato a la imbecilidad es verdad que hubo en él algunos intervalos de perfecta lucidez y aún de energía de vez en cuando pero fueron poco numerosos recordará el lector que yo expiraba hacía indudablemente muchos días la atmósfera casi pestilencial de un estrecho calabozo en un buque ballenero y durante una buena parte de este tiempo no había disfrutado más que de una cantidad de agua muy insuficiente durante las últimas catorce o quince horas me había visto absolutamente privado de ella lo mismo que de sueño provisiones saladas de la naturaleza más irritante habían sido mi principal y hasta mi único alimento desde la pérdida del carnero exceptuando el bizcocho de mar y aún el uso de este último se había hecho imposible de todo punto porque era demasiado seco y duro para poderlo tragar mi garganta en el estado de hinchazón y de sequedad en que se hallaba además tenía yo entonces una fiebre muy intensa y me hallaba excesivamente mal bajo todos conceptos esto explicará cómo pudieron transcurrir desde la aventura del fósforo largas y miserables horas de abatimiento antes de ocurrirse me la idea de que no había mirado más que un lado del papel no intentaré describir todas mis sensaciones de rabia porque yo creo que la cólera dominaba todas las demás cuando brotó repentinamente en mi espíritu el notable olvido en que había incurrido esta inadvertencia no hubiera sido en sí misma muy grave si no la hubieran hecho tal mi locura y mi petulancia en mi despecho al ver que no había nada escrito en la tira de papel la había por el mente rasgado arrojando los pedazos pero dónde me era imposible determinarlo la sagacidad de tigre resolvió la parte más ardua del problema habiendo encontrado después de muchas pesquisas un pedacito del billete se lo puse al perro en la nariz esforzándome por hacerle comprender que era preciso buscar lo demás con gran asombro mío porque yo no le había enseñado ninguna de las habilidades ordinarias que dan fama a estos animales entró al instante en mi pensamiento y huroneando por espacio de algunos momentos no tardé en hallar otro pedazo no poco importante me lo trajo hizo una pequeña pausa y frotándose la nariz contra mi mano esperó al parecer a que yo aprobase lo que había hecho dile un golpecito en la cabeza y se fue al instante a seguir su tarea transcurrieron algunos minutos y al fin trajo una gran tira que completaba el papel perdido por lo visto yo lo había roto en tres solos pedazos felizmente no tuve gran dificultad en hallar el poco fósforo que quedaba guiado por la confusa claridad que seguían despidiendo uno o dos pequeños fragmentos mis desventuras me habían enseñado la necesidad de la prudencia y entonces me tomé el tiempo de reflexionar sobre lo que iba a hacer probablemente dije para mí habrá algunas palabras escritas en el lado del papel que no he examinado pero ¿qué lado es? la reunión de los pedazos no me daba ninguna luz sobre este particular y me garantía únicamente que hallaría todas las palabras si las había en el mismo lado y siguiéndose lógicamente como habían sido escritas cerciorarse de lo dicho y de una manera indudable era de la más absoluta necesidad porque los restos del fósforo hubieran sido de todo punto insuficientes para una tercera prueba si fracasaba por desgracia en la que iba a intentar puse como anteriormente el papel sobre un libro y me senté por espacio de algunos minutos madurando el proyecto en mi mente al fin discurrí que no era completamente imposible que el lado escrito se conociera por alguna pequeña desigualdad en su superficie desigualdad que podía revelarme un examen delicado por el tacto resolví hacer el experimento y pasé con cuidado el dedo sobre la superficie que se presentó primero no sentí absolutamente nada y volví del otro lado del papel volviendo a colocarlo sobre el libro pasé otra vez el índice a lo largo y con gran precaución y descubrí un resplandor excesivamente débil pero sensible que acompañaba mi dedo esto no podía provenir sino de algunas pequeñas moléculas del fósforo con que había frotado el papel en mi primera tentativa era pues el otro lado el que contenía lo escrito si es que lo había realmente volví el papel otra vez y puse manos a la obra repitiendo la operación anterior froté el fósforo y resultó de nuevo un resplandor pero esta vez se presentaron muy distintamente visibles algunas líneas de letra gorda y que parecían escritas con letra encarnada la claridad aunque suficientemente intensa sólo fue momentánea sin embargo a no estar muy fuertemente agitado hubiera tenido tiempo sobrado para descifrar las tres frases enteras que se presentaron a mi vista porque vi que eran tres pero en mi impaciencia de leerlo todo de una vez no conseguí coger más que las ocho palabras del fin que eran estas sangre permaneced oculto vuestra vida depende de ello aun cuando hubiera podido enterarme del contenido entero del billete y el sentido completo de la advertencia que mi amigo había querido hacerme me hubiera dado la historia de un desastre espantoso estoy plenamente convencido de que no hubiera penetrado mi alma una décima parte del intenso e indefinible horror que me inspiró aquel trozo de aviso recibido en aquella forma y esta palabra sangre esta palabra suprema esta reina de las palabras siempre tan rica de misterio de sufrimiento y de terror cuán preñada de significación me parecía en aquel momento cuán abrumadoras y frías se desplomaban en las profundas tinieblas de mi cárcel sobre las regiones más íntimas de mi alma esas dos sílabas vagas desglosadas de la serie de palabras anteriores que las calificaban y precisaban indudablemente Augusto tenía buenas razones para desear que yo permaneciese oculto y formé mil conjeturas sobre los motivos que podían existir pero no pude hallar nada que me diese una solución satisfactoria del misterio cuando volví de mi primer viaje a la trampa y antes que me llamase la atención la singular conducta de Tigre tuve la intención de hacerme oír a todo evento de los hombres de bordo o si no podía lograrlo intentar abrirme paso por el entrepuente la seguridad casi absoluta que tenía de que sería capaz de llevar a cabo en caso extremo una de estas dos empresas me había dado el valor que de otra suerte no hubiera tenido de tolerar los dolores de mi situación pero las palabras que acababa de leer me enajenaban estos dos recursos finales entonces por primera vez comprendí toda la miseria de mi destino en un arranque de desesperación me dejé caer sobre el colchón y permanecí tendido por espacio de un día y una noche casi entera en una especie de estupor en el cual brillaban de vez en cuando algunos resplandores de razón y de memoria a la larga me levanté otra vez y me ocupé en reflexionar sobre los horrores que me rodeaban me era muy fácil vivir todavía veinticuatro horas sin agua más era imposible durante el primer periodo de mi reclusión usé de los licores que a gusto me había dejado pero sólo sirvieron para excitar la fiebre sin calmar absolutamente la sed ya no me quedaba más que la cuarta parte de una azumbre pero era de un licor fuerte que me daba náuseas los salchichones se habían consumido del jamón sólo quedaba un pedacito de piel y fuera de algunos restos de un solo bizcocho todo lo demás lo había devorado tigre para colmo de angustia veía que mi dolor de cabeza aumentaba por momentos siempre acompañado de la especie de delirio que me había atormentado más o menos desde mi primer sobor hacía muchas horas que no podía respirar sino con la mayor dificultad y por último cada esfuerzo de respiración era seguido de un movimiento espasmódico del pecho muy alarmante pero tenía otra razón de inquietud de especie muy diferente y los terrores que me ocasionaba eran los que me habían sacado de mi estupor obligándome a incorporarme en el colchón esta inquietud procedía de la conducta del perro ya había observado una alteración en su manera de ser a tiempo que frotaba el fósforo sobre el papel en mi último experimento estando en esta operación el perro había apoyado la nariz en mi mano dando una especie de gruñido pero yo estaba en aquel momento harto agitado para fijar mucho la atención en esta circunstancia poco después recordará el lector que me eché en el colchón y quedé sumergido en una especie de letargo entonces sentí junto a mi oído un silbido singular y observé que era tigre que jadeaba como si estuviera entregado a la mayor excitación los globos de sus ojos brillaban furiosamente en la oscuridad le dirigí la palabra y me respondió con un sordo cruñido y después se estuvo tranquilo entonces volví a amodorrarme y otra vez salí de este estado por la misma causa esto se repitió tres o cuatro veces y al fin su conducta me inspiró tal espanto que desperté completamente el perro estaba entonces echado junto a la entrada del cajón cruñendo terriblemente aunque en un tono bajo y sordo y rechinando los dientes como si experimentara fuertes convulsiones ya no dudé que la privación de agua y la atmósfera encerrada en la cala le habían ocasionado la rabia y no sabía absolutamente qué partido tomar no podía soportar la idea de matarlo y sin embargo este medio me parecía absolutamente necesario para mi salvación distinguí perfectamente sus ojos fijos en mí con una expresión de animosidad mortal y creía a cada instante que iba a atacarme al fin vi que no podía sufrir por más tiempo esta terrible situación y resolví salir de mi cajón a todo evento y acabar con el perro si su resistencia hacía necesaria esta extremidad para huir necesitaba pasar directamente por encima de su cuerpo y no parecía sino que el animal adivinaba mi intención por el cambio de posición de sus ojos adiviné que se levantaba sobre las patas de delante y me mostró la blanca hilera de sus colmillos que distinguí sin trabajo tomé los restos de la piel de jamón y la botella que contenía el licor y los afiancé perfectamente así como también un gran cuchillo de mesa que a gusto me había dejado después envolviéndome en mi gabán hice un movimiento hacia la entrada del cajón apenas me moví cuando el perro dando un gran aullido se me echó a la garganta el enorme peso de su cuerpo cayó sobre mi hombro derecho y casi violentamente del lado izquierdo mientras que el animal rabioso pasaba enteramente por encima de mí caí de rodillas y con la cabeza envuelta en la ropa de la cama y esto me preservó de los peligros de un nuevo ataque igualmente furioso porque yo sentía los dientes agudos que oprimían vigorosamente la lana que envolvía mi cuello y cuyos pliegues por fortuna no podían penetrar en su totalidad yo estaba debajo del animal y en pocos instantes debí hallarme completamente en su poder la desesperación me dio vigor me levanté violentamente rechazando al perro lejos de mí con la simple energía de la evolución y arrastrando conmigo la ropa de la cama arrojéla entonces sobre el animal y antes que pudiera desenredarse salí del cajón cerrando la puerta felizmente para evitar la persecución pero en esta batalla me había visto obligado a soltar el pedazo de piel de jamón y me hallaba reducido a un cuartillo de licor por toda previsión cuando cruzó por mi mente esta reflexión me sentí excitado por uno de esos accesos de perversidad semejantes a los que tendría un niño en caso análogo y llevando el frasco a mis labios le vacía hasta la última gota haciéndole después añicos a mis pies apenas había muerto el eco del frasco roto cuando oí pronunciar mi nombre con voz inquieta pero ahogada en dirección del alojamiento de la tripulación un accidente de esta naturaleza era para mí cosa inesperada y la emoción que me ocasionó fue tan intensa que en vano procuré responder había perdido completamente la facultad de hablar y atormentado por el temor de que mi amigo dedujese de mi silencio que había muerto y se alejase sin buscarme permanecía de pie entre los cajones junto a la puerta de mi vivienda temblando convulsivamente con la boca abierta y luchando para volver a encontrar el uso de la palabra si un millón de mundos hubieran dependido de una sílaba mía no hubiera podido pronunciarla entonces oí como un ligero ruido a través del cargamento en no sé qué punto fronterizo al que yo ocupaba después el ruido se hizo menos perceptible disminuyó por grados fue apagándose poco a poco olvidaré jamás las sensaciones que experimenté en aquel momento se alejaba él mi amigo mi compañero la persona de quien tenía derecho a esperarlo todo se iba quería abandonarme se había ido luego quería dejarme perecer miserablemente expirar en la más horrible y repugnante de las prisiones en una palabra una sílaba podía salvarme y esa sílaba única no podía pronunciarla estoy seguro de que experimenté en aquel instante más de diez mil veces el tormento de la muerte se me fue la cabeza y caí en un desmayo mortal contra el cajón al caer el cuchillo de mesa salió de la cintura del pantalón y vino al suelo produciendo el ruido seco del hierro no jamás halagó mis oídos música tan deliciosa escuché con la más ardiente inquietud para saber el efecto que el ruido había producido en Augusto porque sabía que la persona que había pronunciado mi nombre no podía ser otra todo permaneció en silencio por espacio de algunos instantes al cabo de un rato oí otra vez la palabra Arturo repetida muchas veces en voz baja y vacilante la esperanza a renacer dejó de repente en libertad mi palabra encadenada y grité lo más alto que pude ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Silencio! ¡Por amor de Dios! ¡Callad! replicó con voz que hacía temblorosa la agitación soy con voz al instante tan luego como me haya abierto camino entre el cargamento por espacio de mucho rato le oí moverse entre el lastre y cada momento me parecía un siglo al fin sentí su mano sobre mi hombro y al mismo tiempo llevo una botella de agua a mis labios sólo aquellos que han sido arrancados de repente de las garras de la muerte o han conocido los insoportables tormentos de la sed en circunstancias tan complicadas como las que me abrumaban en mi lúgubre prisión pueden formarse una idea de las inefables delicias que me causó aquel delicioso trago aspirado con pausa y de un solo aliento aquella bebida exquisita aquella voluptuosidad la más perfecta de todas cuando hube calmado o poco menos mi sed Augusto sacó del bolsillo tres o cuatro patatas servidas y frías que devoré con la mayor avidez había traído luz en una linterna sorda y sus deliciosos rayos no me causaron menos placer que el alimento y el líquido pero yo estaba impaciente por saber la causa de su ausencia prolongada y comenzó a referirme lo que había ocurrido a bordo durante mi encarcelamiento fin del capítulo tres capítulo cuatro de aventuras de arthur gordon paem de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cuatro motín y degollación el brick se había hecho a la vela como yo presumía cerca de una hora después que Augusto me dejó su reloj era entonces el 20 de junio recordará el lector que yo estaba ya en la cala hacía tres días y durante todo este tiempo había habido a bordo un movimiento tan continuo tantas idas y venidas particularmente en la cámara y en los camarotes de los oficiales que no podía venir a verme sin correr el riesgo de descubrir el secreto de la trampa cuando bajó por fin le dije que me encontraba tan bien como era posible y durante los dos días que siguieron no experimentí gran inquietud por mí sin embargo acechaba siempre la ocasión de bajar y no la encontró hasta el cuarto día muchas veces durante este intervalo había resuelto confesar la aventura a su padre y hacerme subir resueltamente sobre cubierta pero estábamos próximos a Nantucket y era de temer a juzgar por algunas palabras que se habían escapado al capitán Barnard que volviese atrás inmediatamente si descubría que yo estaba a bordo por otra parte pesando bien las cosas Augusto según me dijo no podía imaginar que me apremiase ninguna necesidad urgente o que dado este caso vacilase en dar noticias mías por la trampa así pues todo bien considerado resolvió hacerme esperar hasta que pudiese hallar ocasión de ir a verme sin que se notase como ya he dicho esto no ocurrió hasta el cuarto día después de darme el reloj y el séptimo después de mi instalación en la cala bajó por consiguiente sin traer consigo agua ni provisiones y sin otro objeto inmediato que el de llamarme la atención y hacerme ir desde el cajón a la trampa para volver a subir a su camarote y darme desde allí lo que necesitase cuando bajó con este objeto observó que dormía porque parece que yo roncaba muy recio según las conjeturas que pude hacer sobre esto Augusto aludía a aquel malatado sopor en que quedé sumergido al volver de la trampa con el reloj sopor que debió durar más de tres noches y tres días enteros por lo menos recientemente había tenido ocasión de conocer por experiencia propia y por el testimonio de los demás los poderosos efectos soporíferos del aceite rancio de pescado cuando está encerrado y cuando pienso en el estado de la cala en que estaba preso y en el largo espacio de tiempo durante el cual el bric había servido para la pesca de la ballena me admiro más de haber podido despertar una vez sumergido en aquel sueño peligroso que de haber dormido sin interrupción durante todo aquel espacio de tiempo Augusto me llamó primero en voz baja y sin cerrar la trampa pero no contesté cerró entonces la trampa y me habló en tono más alto y después en un diapasón muy elevado pero yo seguí roncando necesitaba algún tiempo para atravesar todo el cargamento de la cala y llegar hasta mi garita y durante este tiempo su ausencia podía llamar la atención por el capitán Barnard que necesitaba de sus servicios a cada instante para poner en orden y transcribir papeles relativos al objeto del viaje todo bien reflexionado resolvió volver a subir y esperar otra ocasión para visitarme se inclinó tanto más a tomar este partido cuanto que mi sueño parecía ser del carácter más tranquilo y no podía suponer que yo hubiera experimentado la menor incomodidad por mi encierro acababa justamente de hacer todas estas reflexiones cuando le llamó cuando le llamó la atención un tumulto completamente insólito que parecía salir de la cámara apenas había puesto el pie en el umbral cuando le dispararon un pistoletazo en el rostro y lo derribaron al mismo tiempo de un golpe una mano vigorosa le sujetaba tendido en el suelo de la cámara oprimiéndole fuertemente la garganta sin embargo podía ver lo que pasaba en torno suyo su padre atado de pies y manos estaba tendido a lo largo de los escalones boca abajo y con una profunda herida en la frente de donde corría la sangre como un arroyo no decía una palabra y parecía próximo a expirar el teniente se inclinaba sobre él mirándole al rostro con expresión de burla diabólica y registrándole tranquilamente los bolsillos de los cuales sacaba en aquel momento una gran cartera y un cronómetro siete hombres de la tripulación entre los cuales estaba un negro llamado el gallo registraban los camarotes de pavor para tomar las armas y muy pronto quedaron por vistos de fusiles y pólvora sin contar a Augusto y al capitán Barnard había al todo nueve hombres en la cámara los bribones más insignes de la tripulación los bandidos subieron entonces sobre cubierta llevándose a mi amigo después de atarle las manos a la espalda se fueron en derechura al castillo de proa que estaba cerrado poniéndose a los lados con hachas dos de los amotinados y otros dos junto a la escotilla el teniente gritó en altavoz oíd vosotros los de abajo pronto sobre cubierta y uno a uno lo entendéis y que nadie chiste transcurrieron algunos minutos antes que se atreviese a salir nadie al fin un inglés que se había embarcado como novicio trepó llorando lastimeramente y suplicando al segundo del modo más humilde que le perdonase la vida la única respuesta que obtuvo su súplica fue un hachazo en la frente el pobre mozo cayó sobre el puente sin dar un gemido y el gallo negro le levantó en brazos como si fuera un niño y le arrojó sosegadamente a la mar al oír el golpe y la caída del cuerpo los hombres de abajo se negaron absolutamente a subir sobre cubierta promesas y amenazas fueron inútiles hasta que uno propuso asfixiarlos por el humo allá abajo entonces hubo un movimiento general y se pudo creer por un momento que el brick iba a ser reconquistado al fin los amotinados consiguieron cerrar sólidamente el castillo de proa y únicamente pudieron subir al puente seis de sus adversarios que siendo tan desiguales en número y privados completamente de armas se sometieron después de una breve lucha el segundo les hizo buenas promesas sin duda para inducir a los de abajo a rendirse porque estos podían oír sin dificultad todo lo que se decía sobre cubierta el resultado prevé la sagacidad de su conducta y su diabólica perversidad todos los hombres aprisionados en el castillo de proa manifestaron entonces la intención de someterse y subiendo uno tras otro fueron maniatados y tendidos de espaldas como los seis primeros eran al todo veintisiete hombres de la tripulación que no habían tomado parte en el motín entonces comenzó una espantosa carnicería los marineros agarrotados fueron conducidos hacia el pasavante a donde se hallaba el gallo con un hacha hiriendo a cada víctima en la cabeza en el momento en que los demás bandidos se la presentaban por encima de la borda veintidós perecieron de este modo y el mismo augusto se creía perdido imaginando a cada instante que era llegada su hora pero parece que los miserables estaban demasiado cansados o quizá un poco hastiados de su sangrienta ocupación porque los cuatro últimos prisioneros con mi amigo que había sido arrojado sobre cubierta con los demás conservaron la vida por el momento mientras que el segundo enviaba abajo a Buscarron y entonces toda la banda de asesinos se entregó un festín de borrachos que duró hasta la puesta del sol entonces se pusieron a disputar sobre la suerte de los prisioneros tendidos a cuatro pasos de ellos y que no podían perder una sola palabra de la discusión en algunos de los revoltosos el licor parecía haber producido un efecto calmante porque algunas voces pidieron que se soltase a los prisioneros a condición de que se uniesen al motín y aceptasen su parte de ganancia pero el gallo negro que bajo todos conceptos era un demonio y parecía ejercer tanta influencia o más que el segundo mismo no quería oír ninguna proposición de este género y se levantaba a cada instante para ir al pasavante a continuar su oficio de verdugo felizmente se hallaba tan débil a causa de la embriaguez que los menos sanguinarios del motín pudieron contenerle con facilidad y entre ellos un maestro soguero conocido con el nombre de Dirk Peters este hombre era hijo de una indiana de la tribu de los Ubsarocas que ocupa las fortalezas naturales de las montañas negras cerca del nacimiento del Missouri su padre era un mercader de peletería a lo que creo o por lo menos tenía relaciones con las estaciones de comercio de los indios en el río Lewis el tal Peters era un hombre del aspecto más feroz que yo he visto nunca no tenía más que cuatro pies y ocho pulgadas de estatura pero sus miembros estaban vaciados en un molde hercúleo las manos sobre todo eran tan monstruosamente grandes y anchas que apenas habían conservado humana forma los brazos lo mismo que las piernas estaban arqueados de la manera más singular y parecían incapaces de toda flexibilidad su cabeza era igualmente disforme de un tamaño prodigioso con una protuberancia en el cráneo como las de muchos negros y enteramente calva para disfrazar este último defecto llevaba ordinariamente una peluca hecha de la primera piel que le venía a las manos y a veces de la piel de un perro de lanas o de un oso pardo de América en la época a que me refiero llevaba un trozo de piel de esta última especie lo cual aumentaba la ferocidad natural de su fisonomía que había conservado el tipo upsaroca la boca se corría casi de una oreja a otra los labios eran delgados y parecían como otras partes de su persona completamente desprovistos de elasticidad de suerte que su expresión dominante no estaba nunca alterada por la influencia de una expresión cualquiera esta expresión habitual se adivinará figurándose unos dientes excesivamente largos y prominentes que los labios no cubrían nunca ni aún en parte no dirigiendo a aquel hombre sino una mirada negligente se le podía creer convulso por la risa pero un examen más atento hacía ver con espanto que si aquella expresión era un síntoma de jovialidad esta jovialidad no podía ser sino la de un demonio entre los marineros de Nantucket circulaban una porción de anécdotas relativas a este ente singular anécdotas que tendían a probar su fuerza prodigiosa cuando estaba dominado por una excitación cualquiera y alguna de las cuales hacían sospechar que su razón no estaba completamente sana pero a lo que parece a bordo del Grampes y en el momento de la revolución estaba considerado más bien como un objeto de irrisión que de otro modo si me he detenido un poco a hablar de Dirk Peters es porque a pesar de su aparente ferocidad fue el principal instrumento de salvación para Augusto y porque tendré ocasión frecuente de hablar de este personaje en el curso de mi narración narración que en su última parte permítaseme decirlo contendrá incidentes tan apartados del registro de la experiencia humana y tan fuera naturalmente de los límites de la credulidad de los hombres que al seguir mi tarea lo hago con la desesperación de no ser creído nunca en lo que voy a referir y con la sola confianza de que el tiempo y el progreso de la ciencia patentice algunos de mis más importantes e improbables acertos después de mucha indecisión y de dos o tres disputas violentas se decidió al fin que todos los prisioneros a excepción de augusto que pieters se obstinó de una manera cómica en conservar por secretario serían abandonados en la mar en una de las lanchas balleneras el segundo bajó a la cámara para ver si el capitán barnard vivía todavía porque el lector recordará que cuando los amotinados subieron sobre cubierta se lo dejaron abajo a poco volvieron los dos el capitán pálido como la muerte pero algo reanimado habló a los hombres con voz apenas inteligible les suplicó que no le abandonasen en la mar sino que volviesen a su deber prometiéndoles desembarcarlos donde quisieran y no dar ni un paso para entregarlos a la justicia mejor hubiera hecho en parlamentar con el viento dos de aquellos tunos le asieron por los brazos y le arrojaron por cima de la borda a la embarcación que se había botado al agua mientras el segundo bajaba a la cámara los cuatro hombres que estaban tendidos en el puente quedaron libres de las ataduras y recibieron la orden de bajar como lo hicieron sin intentar la menor resistencia quedando a gusto en una dolorosa situación por más que se agitó implorando el pobre consuelo de decir el último adiós a su padre entonces se dio a los desgraciados un puñado de bizcochos y un cántaro de agua pero ni mástil ni vela ni remos ni brújula después la embarcación fue remolcada por algunos minutos durante los cuales los revoltosos celebraron otra vez consejo y al fin soltaron la canoa entre tanto había llegado la noche no se veían ni luna ni estrellas y la mar se ponía en mal estado a pesar de que no soplaba una fuerte brisa la canoa se perdió pronto de vista y no se podía abrigar gran esperanza por la suerte de los desdichados que en ella quedaban este suceso sin embargo ocurría en el 35 grados 30 minutos de latitud norte y 61 grados 20 minutos de longitud oeste y por consiguiente a una distancia bastante corta de las bermudas augusto procuró consolarse pensando que la canoa conseguiría tal vez tocar en tierra o que se acercarían lo suficiente para encontrar alguno de los buques de la costa se cargaron todas las velas y el brick siguió navegando hacia el sudoeste con alguna mira de piratería que sin duda abrigaban los revoltosos a lo que augusto había podido comprender se trataba de sorprender y apresar un buque que debía hacer el rumbo de las islas del cabo verde a puerto rico desde entonces no se hizo caso ya de augusto que fue desatado y pudo circular libremente por todas partes Dick Peters le trataba con cierta bondad y en una ocasión le salvó de la brutalidad del gallo su posición era de las más tristes y difíciles porque los marineros estaban casi siempre borrachos y no podía fiar mucho en su buen humor presente y en su indiferencia con respecto a él sin embargo me habló de su inquietud por mí como del resultado más doloroso de su situación y yo no tenía realmente ningún motivo para dudar de su amistad más de una vez había resuelto revelar a los revoltosos el secreto de mi presencia a bordo pero le había contenido en parte el recuerdo de las atrocidades de que había sido testigo y en parte la esperanza de poder socorrerme en breve para conseguirlo estaba siempre en acecho pero a despecho de la más obstinada vigilancia transcurrieron tres días desde que habían abandonado la canoa en la mar sin que se presentase una ocasión favorable por fin en la noche del tercer día sopló un fuerte viento del este y todos los hombres se ocuparon en amainar velas gracias a la confusión que reinó entonces Augusto pudo bajar sin que le vieran y entrar en su camarote pero ¿cuál fue su disgusto y su terror? al observar que le habían convertido en depósito de provisiones y de una parte del material de bordo y que muchas brazas de cadenas viejas que hasta entonces habían estado arrimadas a la escalera de la cámara habían sido colocadas encima de la trampa para poner una caja en el sitio que ocupaban apartarla sin que lo notasen era cosa imposible y Augusto había vuelto a subir sobre cubierta con la mayor presteza posible al llegar arriba el segundo le asió por el cuello preguntándole qué había ido a hacer a la cámara y ya estaba a punto de arrojarle a la mar cuando intervino Dick Peters y le salvó otra vez la vida entonces le pusieron esposas de las cuales había a bordo muchos pares y le ataron fuertemente los pies después le llevaron al camarote de la tripulación y le dejaron en uno de los catres inferiores arrimado al tabique de separación del castillo de proa asegurándole que no volvería a poner los pies sobre cubierta hasta que el brick no fuera brick tal fue la expresión del gallo que le dejó en el catre y es imposible decir el sentimiento exacto que daba a esta frase sin embargo la aventura tomó un giro favorable y consolador para mí como se verá al instante fin del capítulo cuatro capítulo cinco de aventuras de arthur gordon pine de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cinco la carta de sangre después que el gallo se alejó del castillo de proa augusto se entregó a la desesperación por espacio de algunos minutos no creyendo salir vivo del catre entonces tomó el partido de revelar mi situación al primer hombre que bajase imaginando que valdría más dejarme jugar el albur de correr fortuna con los revoltosos que morir de set en la cala porque hacía entonces diez días que estaba encerrado y mi cántaro de agua no representaba una provisión muy abundante ni siquiera para cuatro días pensando en esto se le ocurrió de repente la idea de que quizá podría comunicar conmigo por la cala en cualquiera otra circunstancia la dificultad y los azares de la empresa le hubieran inducido a no intentarla pero en aquel momento no tenía en suma sino muy poca esperanza de vivir y por consiguiente muy poco que perder y esta reflexión le llevó a ocupar todas las fuerzas de su entendimiento en madurar el proyecto la primera cuestión que había que resolver era la de las esposas al principio no descubrió ningún medio de quitárselas y temía haberse atascado al comenzar pero un examen más atento le mostró que podía sencillamente y comprimiendo las manos sacarlas del hierro a su placer sin gran esfuerzo porque las esposas eran insuficientes para sujetar los miembros de un hombre muy joven cuyos huesos pequeños ceden fácilmente a la presión entonces desató sus pies y dejando la cuerda de modo que pudiese volver a apretarla fácilmente si bajaba alguien se puso a examinar el tabique en el punto en que confinaba con el catre la separación estaba formada de una tabla de abeto tierno y vio que no tendría gran dificultad en abrir camino entonces se dejó oír una voz en lo alto de la escalera del castillo de proa y sólo tuvo tiempo para meter la mano derecha en la esposa porque la izquierda no había salido de la suya y apretar la cuerda de las piernas con un nudo corredizo el que bajaba era Dick Peters seguido de tigre que saltó inmediatamente sobre el catre y se echó en él el perro había sido llevado a bordo por Augusto que sabía el cariño que yo tenía al animal y había creído que me sería grato tenerle a mi lado durante el viaje había ido a buscarle a casa de mi padre inmediatamente después de conducirme a la cala pero sin ocurrirse darme noticia de esta circunstancia cuando me bajó el reloj augusto le veía por primera vez después del motín y cuando creía perdido al animal suponiendo que había sido arrojado a la mar por alguno de los malvados que habían seguido al segundo pero parece que se había metido por un agujero debajo de una lancha ballenera de donde no podía salir por no tener sitio suficiente para revolverse Peters le puso al fin en libertad y por una especie de deferencia que mi amigo supo apreciar se lo llevaba al castillo de proa para que le sirviese de compañía dejándole al propio tiempo una pequeña provisión de carne salada y patatas y una vasija con agua después volvió a subir sobre cubierta prometiendo volver a bajar el día siguiente con algo de comer cuando estuvo solo a gusto libró sus manos de las esposas y desató sus pies después levantó la cabecera del colchón sobre el cual estaba acostado y con la ayuda del cortaplumas porque los bandidos habían juzgado inútil registrarle comenzó a cortar vigorosamente una de las tablas del tabique tan cerca como le fue posible de la línea superior del catre escogía aquel sitio porque si le interrumpía de repente podía ocultar el trabajo dejando caer simplemente lo alto del colchón pero en todo aquel día no fue interrumpido y al llegar la noche había cortado enteramente la tabla hay que advertir que ningún hombre de la tripulación se servía del castillo de proa como sitio de descanso y que desde el motín vivían enteramente en la cámara de popa bebiéndose los vinos haciendo festines con las provisiones del capitán Barnard y no fijando más atención que la estrictamente necesaria en la maniobra del buque estas circunstancias nos fueron favorables a Augusto y a mí porque de otro modo le hubiera sido imposible buscarme mi amigo prosiguió su obra con confianza sin embargo llegó la aurora y aún no había acabado todavía la segunda parte de su trabajo es decir la abertura que había emprendido a un pie de distancia próximamente encima de la primera porque se trataba de abrir un boquete suficiente para poder pasar sin dificultad al entrepuente una vez allí consiguió llegar sin mucho trabajo a la gran escotilla inferior aunque en esta operación tuvo que trepar por encima de hileras de pipas de aceite amontonadas hasta tocar casi en el segundo puente y que apenas dejaban el espacio preciso para que pudiera pasar cuando llegó a la escotilla observó que Tigre le había seguido metiéndose entre dos hileras de pipas pero era demasiado tarde para llegar a mi escondrijo antes que aclarase el día y la principal dificultad consistía en tener que pasar entre todo el cargamento en la segunda cala entonces resolvió volver a subir y esperar hasta la noche con este objeto comenzó a levantar la escotilla adelantando de este modo el trabajo para cuando volviese pero apenas la hubo levantado cuando Tigre corrió de un brinco a la abertura olfateó con impaciencia por espacio de un momento y después exhaló un prolongado gemido rascando el piso con las patas como si quisiera arrancar la trampa su conducta demostraba evidentemente que estaba penetrado de mi presencia en la cala y Augusto pensó que el animal podía llegar hasta mí si le dejaba bajar entonces se le ocurrió el recurso del billete porque ante todo era de desear que yo no hiciera ninguna tentativa para salir de mi escondrijo al menos en las circunstancias aquellas y bien mirado él no tenía seguridad en poder ir a buscarme a la mañana siguiente como se lo proponía los sucesos posteriores probaron cuán acertada era esta idea porque a no haber recibido yo el billete hubiera llevado a cabo algún plan desesperado para llamar la atención de la tripulación y la consecuencia muy probable de esto hubiera sido la inmolación de nuestras dos existencias decidido augusto a escribir la dificultad consistía ya en procurarse los medios de hacerlo un viejo mondadientes fue transformado en pluma y esta operación se hizo por tacto porque el entrepuente estaba negro como la pez lo que sobraba de una carta le suministró papel suficiente porque era una hoja de la misiva falsificada hecha para míster Ross era el primer borrador pero augusto no hallando la letra bastante bien imitada había escrito otra y por una feliz contingencia se había metido la primera en el bolsillo donde acababa de encontrarla tan a propósito no faltaba más que tinta y halló enseguida su equivalente en una ligera incisión que se hizo con el cortaplumas en la punta del dedo encima de la uña de donde brotó una cantidad de sangre suficiente cómo sucede con todas las heridas hechas en este sitio entonces escribió el billete tan claramente como le fue posible en las tinieblas en tales momentos en él me explicaba brevemente que había habido un motín que el capitán Barnard había sido abandonado en la mar y que yo podía contar con un socorro inmediato de provisiones pero que no debía aventurarme a dar señales de vida la misiva terminaba con estas palabras escribo esto con sangre permaneced oculto vuestra vida depende de ello atada al perro la tira de papel dejó entrar al animal por la escotilla y augusto volvió como había venido al castillo de proa donde no halló indicio de que ninguno de la tripulación hubiera ido durante su ausencia para ocultar el boquete del tabique clavó su cuchillo encima y colgó una grosera blusa de marinero que halló en el catre entonces se volvió a poner las esposas y apretó la cuerda de los tobillos apenas había terminado estas disposiciones cuando bajó dir Peters muy borracho pero de muy buen humor y trayendo a mi amigo su pitanza para el día esta consistía en una docena de gruesas patatas de Irlanda asadas y un cántaro de agua sentose un rato sobre una maleta al lado del catre y se puso a hablar con libertad del segundo y a charlar de las cosas de a bordo sus modales eran excesivamente caprichosos y hasta grotescos y hasta hubo un momento en que su extraña conducta alarmó mucho a augusto por fin volvió a subir sobre cubierta refunfuñando algo parecido a una promesa de hacer al día siguiente una buena comida a su prisionero durante el día dos hombres de la tripulación dos arponeros bajaron acompañados del gallo los tres se hallaban en el último grado de la embriaguez y a imitación de Peters no tuvieron el menor escrúpulo en hablar de sus proyectos sin reticencia parece que andaban muy encontrados los pareceres relativamente al objeto final del viaje y que no estaban de acuerdo en ningún punto excepto en el del ataque proyectado contra el buque que llegaba de las islas del cabo verde y que esperaban encontrar de un momento a otro a lo que pudo deducir a augusto el motín no había tenido por causa única el deseo del botín sino que había sido el origen principal un pique particular del segundo con el capitán Barnard parece que en el estado actual de cosas había a bordo dos partidos muy pronunciados uno presidido por el segundo y otro por el gallo el primer partido quería apoderarse del primer buque regular que se encontrase y equiparle en alguna de las antillas para hacer un crucero de piratas la segunda facción que era la más fuerte y que contaba a Dick Peters entre sus partidarios se inclinaba a seguir el derrotero señalado al Brick hacia el océano pacífico del sur y allí hacer la pesca de la ballena u obrar de otro modo según las circunstancias las observaciones de Peters que había visitado frecuentemente aquellos sitios tenían por lo visto un gran valor para aquellos revoltosos que oscilaban y vacilaban entre muchas ideas mal concebidas de provecho y de placer insistían que iban a encontrar un mundo de novedades y diversión en las innumerables islas del pacífico y ponderaba la perfecta seguridad y la absoluta libertad de que iban a gozar pero más particularmente las delicias del clima los recursos abundantes para vivir bien y la voluptuosa belleza de las mujeres hasta entonces no se había decidido nada pero las descripciones del maestro negrero mestizo hacían gran impresión en las imaginaciones ardientes de los marineros y todas las probabilidades estaban por la realización de su plan los tres hombres se fueron al cabo de una hora y nadie entró en lo restante del día en el castillo de proa Augusto se estuvo quieto hasta el anochecer entonces se quitó las esposas y la cuerda y se preparó para la segunda tentativa halló una botella en uno de los catres y la llenó con el agua del cántaro que había dejado Peters después se metió en los bolsillos patatas frías para colmo de alegría hizo el hallazgo de una linterna que tenía un cabo de vela y que podía encender cuando quisiera porque tenía en su poder una caja de fósforos cuando cerró completamente la noche se metió por el agujero del tabique teniendo la precaución de arreglar el cubrecama de modo que figurase un hombre acostado cuando estuvo dentro volvió a colgar del cuchillo la blusa para ocultar la abertura operación que ejecutó fácilmente ajustando después el pedazo de tabla cortado entonces se encontró en el entrepuente y siguió su camino como ya lo había hecho entre el segundo puente y las pipas de aceite hasta la escotilla mayor una vez allí encendió su cabo de vela y bajó a tientas con la mayor dificultad entre el cargamento compacto de la cala al cabo de algunos instantes se alarmó al notar la densidad de la atmósfera y un hedor intolerable no creía posible que yo hubiera resistido a tan largo encierro teniendo que respirar un aire tan sofocante me llamó por mi nombre diferentes veces pero yo no contesté y esto confirmó sus temores el brick cabeceaba furiosamente y por esta razón reinaba tal estrépito que era inútil prestar oído a un ruido tan tenue como el de mi respiración o mis ronquidos abrió la linterna y la tuvo tan alta como le fue posible siempre que halló sitio suficiente con el objeto de enviarme un poco de luz y hacerme comprender si por acaso vivía que llevaba socorro pero ningún ruido salía de mi escondrijo y la suposición de mi muerte comenzaba a tomar el carácter de la evidencia sin embargo resolvió abrirse paso si era posible hasta mi cajón para hacer cierrarse al menos de una manera indudable de sus terribles temores siguió avanzando por algún tiempo en un estado de ansiedad deplorable cuando al fin halló el camino completamente interceptado y ya no hubo medio para él de dar un paso por el camino que había tomado dominado entonces por sus sensaciones se dejó caer desesperado sobre un confuso montón de objetos y se puso a llorar como un niño en este momento fue cuando oyó el ruido de la botella que yo arrojé al suelo feliz mil veces este incidente porque por trivial que pareciera a él iba ligado el hilo de mi destino muchos años han transcurrido sin embargo antes que haya tenido conocimiento del hecho una vergüenza natural y un remordimiento de su debilidad y de su indecisión impidieron a augusto confesarme en aquel momento lo que una intimidad más profunda y sin reserva le permitió revelarme después al hallar su camino entre los objetos de la cala llena de obstáculos que no podía vencer había tomado el partido de renunciar a su empresa y subir resueltamente al castillo de proa antes de condenarle por ello debe tomarse en consideración las circunstancias terribles que la rodeaban la noche avanzaba rápidamente y podían echar de ver su ausencia del castillo de proa y esto debía suceder necesariamente si dejaba de volver a su catre antes de la aurora el cabo de vela iba a consumirse muy pronto en la linterna y hubiera hallado gran dificultad en las tinieblas para encontrar el camino de la escotilla se recordará también que tenía todo género de razones para creerme muerto en cuyo caso no me resultaba ningún provecho de que llegase a mi cajón al paso que él desafiaba inútilmente una multitud de peligros me había llamado muchas veces y yo no había contestado hacía once días y once noches que no tenía más agua que la que él me había dejado provisión que probablemente no habría yo economizado al principio de mi reclusión cuando esperaba salir en breve de mi escondrijo además la atmósfera de la cala debía parecerle a él que venía de respirar el aire comparativamente puro del castillo de proa de una naturaleza absolutamente emponzoñada y mucho más intolerable de lo que me había parecido al tomar posesión por primera vez de mi cajón porque las escotillas habían estado abiertas por espacio de muchos meses agréguese a estas consideraciones la escena de horror la efusión de sangre de que mi camarada había sido testigo recientemente su reclusión sus privaciones la muerte siempre aplazada que había visto tan de cerca la especie de pacto tan frágil como equívoco a que debía la vida circunstancias todas tan a propósito para abatir toda energía moral y os inclinaréis como yo a considerar su aparente tibieza en la amistad y la fidelidad con un sentimiento más bien de tristeza que de indignación Augusto había oído el ruido de la botella rota pero no estaba seguro de que este ruido procediese de la cala la duda sin embargo era un estímulo suficiente para perseverar trepó casi hasta el entrepuente por encima del lastre y entonces aprovechando una pausa en el vaivén furioso del buque me llamó con toda la fuerza de sus pulmones sin cuidarse por el momento del peligro de que le oyese la tripulación el lector recordará que en aquel momento su voz llegó hasta mí pero que yo estaba dominado por una agitación tan violenta que no pude responder persuadido entonces de que su terrible temor era harto fundado bajó con el objeto de volver al castillo de proa sin perder tiempo con la precipitación tropezó con algunas cajas pequeñas cuyo ruido llegó a mis oídos augusto se había alejado ya bastante cuando la caída de mi cuchillo le hizo vacilar otra vez retrocedió inmediatamente y trepando segunda vez por encima del lastre pronunció mi nombre con fuerza y esta vez ya pude contestar transportado de gozo al ver que aún vivía resolvió superar todas las dificultades y todos los peligros para llegar hasta mí y saliendo con la presteza que le fue posible de la especie de laberinto en que estaba metido llegó al fin a un callejón más desembarazado y después de esfuerzos multiplicados llegó al cabo a mi cajón en un estado de completa fatiga fin del capítulo 5 capítulo 6 de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 6 vislumbre de esperanza mientras permanecimos junto al cajón augusto sólo me comunicó las principales circunstancias de esta aventura y hasta más tarde no entro de lleno en los detalles temblaba de que notasen su ausencia y yo experimentaba una ardiente impaciencia por abandonar mi infame posición resolvimos dirigirnos al instante hacia el boquete del tabique junto al cual debía yo permanecer por el momento mientras que él hacía un reconocimiento abandonar a tigre en el cajón era una idea que no podíamos soportar ninguno de los dos sin embargo podíamos hacer otra cosa esta era la cuestión el perro estaba al parecer tranquilo y aplicando el oído al cajón no podíamos distinguir siquiera el ruido de su respiración yo estaba convencido de que había muerto y me decidí a abrir la puerta le hayamos tendido a la larga como sumergido en un profundo sopor pero vivo no teníamos tiempo que perder y sin embargo yo no podía resignarme a abandonar sin hacer un esfuerzo para salvarle a un animal que había sido por dos veces el instrumento de mi salvación le arrastramos pues con una fatiga y una pena inauditas y Augusto se vio obligado durante casi todo el trayecto a trepar por encima de los obstáculos que obstruían en el camino llevando el enorme perro en sus brazos alarde de fuerza y de destreza de que me hubiera hecho absolutamente incapaz mi horrible debilidad al fin conseguimos llegar al boquete por el cual pasó Augusto primero y luego Tigre todo iba bien estábamos sanos y salvos y no olvidamos dar gracias a Dios por habernos sacado tan maravillosamente de aquel peligro por el momento quedó resuelto que yo me quedase junto al boquete por el cual mi camarada podría darme fácilmente una parte de sus provisiones diarias y donde tendría yo la ventaja de respirar una atmósfera más pura o por mejor decir relativamente pura para inteligencia de algunos puntos de esta narración en la que tanto he hablado de la estiva del Brick y que pueden parecer oscuros a algunos de mis lectores que quizá han visto una estiva regular y bien hecha debo establecer aquí que el modo como esta importante operación se había llevado a cabo a bordo del Grand Pass era un vergonzoso ejemplo de negligencia por parte del capitán Barnard que no era un marino tan cuidadoso y experimentado como lo exigía imperiosamente la naturaleza azarosa del servicio de que estaba encargado una verdadera estiva debe hacerse por el método más perfecto y la inercia o la ignorancia de esta parte del oficio ha ocasionado según mi propia experiencia los más desastrosos accidentes los buques costaneros en la confusión y el movimiento que reina en la carga o descarga son los más expuestos al peligro por falta de atención en la estiva la gran cuestión es no dejar al lastre o al cargamento la posibilidad de moverse ni aún en los más violentos vaivenes del buque a este fin se debe poner la mayor atención no sólo en el cargamento en sí mismo sino también en su naturaleza y en si es un cargamento completo o parcial en la mayor parte de los fletes la estiva se prepara por medio de un gato de mano de suerte que si se trata de un cargamento de tabaco o de harina se apiña con tal fuerza en la cala del buque que los barriles o los fardos cuando se los separa se hallan completamente aplastados y pasa algún tiempo antes que recobren su primitiva forma se hace uso de este método principalmente para tener más sitio en la cala porque con una carga completa de mercancías como el tabaco y la harina no puede haber balance no hay peligro de que las piezas se muevan o por lo menos no puede resultar ningún inconveniente grave es verdad que ha habido casos en que este sistema de presión ha producido las más funestas consecuencias por una causa completamente distinta del peligro de moverse el cargamento es sabido por ejemplo que un cargamento de algodón apretado y prensado hasta cierto punto puede por la expansión de su volumen rajar un buque y dar paso al agua indudablemente el mismo resultado se tocaría con el tabaco cuando se experimenta la fermentación ordinaria a no ser por los intersticios que se forman naturalmente en la superficie redonda de las mazorcas cuando se embarca una porción de cargamento el peligro del movimiento es más de temer y cuando hay que tomar las mayores precauciones para preservarse de tal peligro sólo aquellos que han sufrido un violento huracán o mejor dicho los que han experimentado el vaivén de un buque cuando viene una calma repentina después de la tempestad pueden tener una idea de la fuerza espantosa de las sacudidas entonces es cuando se palpa la manifiesta necesidad de hacer en regla un cargamento parcial cuando un buque está a la carga sobre todo con una vela chica de proa si esta parte del buque no está perfectamente construida el viento lo arroja con frecuencia sobre la costa y esto puede suceder por término medio cada 15 o 20 minutos sin que tenga consecuencias graves con tal que la estiva se haya hecho en regla pero si no se ha puesto mucho cuidado en esta operación a la primera de estas sacudidas todo el cargamento rueda hacia la parte del buque apoyada en el agua y no pudiendo recobrar el equilibrio como sucedería necesariamente no mediando esta circunstancia es seguro que hará agua y zozobrará en algunos segundos sin exageración se puede afirmar que la mitad de los casos en que los buques se han sumergido por causa de la borrasca se puede atribuir a un desorden en el cargamento o en el lastre cuando se carga a bordo una porción de cargamento de cualquier especie que sea después de hacerse la estiva del modo más compacto que sea posible debe cubrirse el todo de una capa de tablas movibles que se extiendan a lo largo del buque sobre estas tablas hay que levantar fuertes puntales provisionales que se eleven hasta el puente y sujeten así cada cosa en su sitio en los cargamentos de granos o de otros artículos análogos es preciso tomar además otras precauciones una cala que sale del puerto enteramente llena de granos no lo estará sino en una tercera parte al llegar a su destino aunque el flete medido almud por almud por el consignatario sea considerablemente mayor por la dilatación del grano que la cantidad consignada esto resulta del apilamiento durante el viaje y este apilamiento está en razón del bueno o mal tiempo con que el buque hace la travesía si el grano se ha cargado con la actitud por muy bien sujeto que esté por las tablas movibles y los puntales estará tan sujeto a salir considerablemente de caja durante una larga travesía que pueden resultar los más tristes accidentes para evitarlos será preciso antes de dejar el puerto emplear todos los medios posibles para piñar el cargamento y para esto hay muchos procedimientos entre los cuales se puede citar el uso de meter cuñas en el grano después que se haya hecho todo esto y se haya procurado con el mayor esmero sujetar las tablas movibles ningún marinero que sabe su oficio estará tranquilo completamente si sobreviene un golpe de viento algo recio llevando a bordo un cargamento de granos o lo que es peor un cargamento incompleto sin embargo tenemos centenares de costeros y mayor número de capitanes de los diferentes puntos de Europa que navegan diariamente con cargamentos parciales y aún de la índole más peligrosa sin tomar precauciones de ningún género es milagroso que los accidentes no sean más comunes un ejemplo deplorable de este descuido es el del capitán Joel Reese comandante de la coleta Firefly que hacía rumbo de Rickmond Virginia a madera con un cargamento de cereales en el año 1825 el capitán había hecho muchos viajes sin accidente grave aunque tenía por costumbre no fijar la menor atención en la carga fuera de sujetarla según el método ordinario no había hecho ninguna travesía con cargamento de granos y en aquella ocasión el trigo había sido cargado a bordo de un modo bastante laxo y sin llenar más de la mitad al buque durante la primera parte de su viaje no experimentó sino ligeras brisas pero al llegar a la distancia de una jornada de madera sobrevino un fuerte golpe de viento nor-nordeste que le obligó a ponerse a la capa puso la goleta al viento con una sola mesana y dos rizos y el buque se mantuvo tan bien como se podía desear sin embarcar una sola gota de agua al caer la tarde la tempestad se calmó un poco y la goleta comenzó a cabecear con menos regularidad pero funcionando bien todavía cuando de repente un violento golpe de mar la arrojó sobre el costado de estribor entonces se sintió cambiar de sitio en masa todo el cargamento de trigo y la energía de la sacudida fue tal que hizo saltar la escotilla mayor y el buque se sumergió como una bala de plomo esto ocurrió a la vista de un pequeño eslub de madera que sacó del agua a uno de los hombres de la tripulación el único que se salvó y que parecía jugar con la tempestad tan fácilmente como lo hubiera podido hacer una embarcación hábilmente gobernada la estiva a bordo del gran pus estaba hecha muy groseramente si es que se puede llamar estiva una confusa aglomeración un hacinamiento de pipas de aceite y de material de bordo ya he hablado de la disposición de los artículos en la cala en el entrepuente había como ya he dicho bastante sitio para mi cuerpo entre el segundo puente y las pipas de aceite en derredor de la escotilla mayor había quedado un espacio vacío y habían dejado también vacíos muchos sitios bastante considerables entre la estiva cerca de la abertura practicada por augusto en el tabique del castillo de proa había el sitio suficiente para contener una pipa entera y allí me quedé por el momento colocado con bastante comodidad en el espacio que mi camarada había empleado para volver a su catre y volverse a poner las esposas y la cuerda se había hecho enteramente de día por cierto que escapamos de buena porque apenas habíamos terminado estas operaciones cuando bajó el segundo con Rick Peters y el gallo hablaron algunos minutos del buque de Cabo Verde y mostraron gran impaciencia porque se dejase ver por fin el gallo se acercó al catre de Augusto y se sentó a la cabecera yo podía verlo y oírlo todo desde mi escondrijo porque la tabla no había sido colocada otra vez en su sitio y temía a cada instante que el negro se dejase caer sobre la blusa colgada para ocultar la abertura en cuyo caso se descubría todo y pagábamos con la vida venció sin embargo nuestra buena estrella y aunque el negro tocaba a veces la blusa con los vaivenes del buque no se apoyó nunca en ella bastante para descubrir la abertura la parte inferior de la blusa había sido clavada a las tablas de suerte que no pudiera oscilar y revelar de este modo la existencia del boquete entre tanto tigre estaba al pie de la cama y parecía haber recobrado en parte la salud porque de vez en cuando le veía yo abrir los ojos y respirar largamente al cabo de algunos minutos el segundo y el gallo volvieron a subir sobre cubierta dejando atrás a dirk peters que retrocedió así que se fueron y se sentó en el mismo sitio que había ocupado el segundo comenzó a hablar con augusto de un modo completamente amistoso y entonces echamos de ver que su embriaguez muy visible mientras los otros dos estuvieron presentes era en mucha parte fingida porque respondía a las preguntas de mi compañero con perfecta facilidad le dijo que no dudaba que su padre hubiera sido recogido porque el día en que le habían abandonado en la mar y antes de ponerse el sol se descubrían nada menos que cinco velas en fin usó de un lenguaje que procuraba hacer consolador y que no me causó menos sorpresa que dolor a decir verdad yo comenzaba a concebir la esperanza de que Peters podría servirnos de instrumento para tomar posesión del brick y comuniqué esta idea a gusto así que tuve ocasión este pensó como yo que la empresa era posible pero insistía en la necesidad de proceder con la mayor cautela porque la conducta del mestizo no le parecía fundada sino en el capricho y realmente era difícil adivinar si tenía la cabeza muy sana Peters subió sobre cubierta al cabo de una hora poco más o menos y no volvió a bajar hasta mediodía para traer a Augusto una buena porción de buey salado y de pudin cuando estuvimos solos tomé alegremente mi parte en el festín sin tomarme la molestia de pasar por la apertura nadie bajó al castillo de proa durante el día y por la noche me eché en el catre de Augusto donde dormí profunda y deliciosamente casi hasta la aurora entonces me despertó bruscamente por haber oído movimiento sobre cubierta y volví a mi escondrijo con la posible celeridad cuando aclaró el día vimos que Tigre había recobrado enteramente sus fuerzas y no daba ninguna señal de hidrofobia porque se bebió con notable avidez un poco de agua que Augusto le presentó durante el día recobró su primitivo vigor y su apetito su extraña locura había tenido sin duda por causa la naturaleza deleteria de la atmósfera de la cala y no tenía ninguna relación con la rabia canina no podía felicitarme bastante de haberme obstinado en traerle conmigo estábamos a 30 de junio y habían pasado 13 días desde que el gran pus había salido de Nantucket el día 2 de julio el segundo bajó borracho según costumbre y de muy buen humor se llegó al catre de Augusto y dándole una palmadita en la espalda le preguntó si se conduciría bien en adelante si le ponían en libertad y si prometería no volver a la cámara naturalmente mi amigo respondió de una manera afirmativa y entonces el bribón le puso en libertad después de hacerle beber un trago de ron de un frasco que sacó del bolsillo de su gabán subieron juntos sobre cubierta y no volvía a ver a Augusto por espacio de tres horas poco más o menos entonces bajó anunciándome como buenas noticias que había conseguido el permiso de circular libremente por el brick del palo mayor en adelante y que le habían dado la orden de acostarse como de costumbre en el castillo de Proa me traía además una buena comida y una provisión suficiente de agua el brick seguía navegando en busca del buque procedente de Cabo Verde y había una vela a la vista que pensaban si sería la que esperaban como los sucesos de los ocho días siguientes fueron de poca importancia y no tienen relación directa con los principales incidentes de mi narración voy a consignarlos aquí en forma de diario porque no quiero omitirlos enteramente 3 de julio augusto me proporcionó tres sábanas con las cuales me arreglé una cama pasadera en mi escondrijo nadie bajó en todo el día excepto mi compañero tigre se echó en el catre al lado de la abertura y durmió pesadamente como si no estuviera enteramente restablecido de su enfermedad al caer la tarde una brisa repentina sorprendió al buque antes que pudieran amainar las velas y casi le hizo azazobrar sin embargo el viento se calmó al instante y no tuvimos ninguna avería excepto la de rasgarse nuestra vela de gavia Dick Peters trató a augusto todo el día con suma bondad y entró con él en una larga conversación relativa al océano pacífico y a las islas que había visitado en aquellos parajes preguntóle si le agradaría emprender con la tripulación revoltosa un viaje de placer y exploración por aquellas regiones y añadió que desgraciadamente los hombres se inclinaban poco a poco en favor de las ideas del segundo augusto juzgó muy oportuno responder que tendría mucho gusto en tomar parte en la expedición que era lo mejor que se podía hacer y que todo era preferible a la piratería 4 de julio el buque a la vista no era más que un pequeño brick que venía de Liverpool y le dejaron seguir su camino sin molestarle augusto pasó la mayor parte del tiempo sobre cubierta con el objeto de recoger todas las noticias posibles sobre las intenciones de los revoltosos mediaban entre ellos violentas y frecuentes disputas y en uno de estos altercados un arponero llamado Jim Bonner fue arrojado al mar el partido del segundo ganaba terreno Jim Bonner pertenecía a la fracción del gallo de quien Peters era también partidario 5 de julio casi al despuntar el día nos vino del oeste una brisa fuerte que a eso del mediodía se convirtió en tempestad obligándonos a no dejar más velas que las de mesana al plegar la vela de gavia Sims un marinero que pertenecía a la fracción del gallo cayó a la mar estaba muy borracho y se ahogó sin que hicieran el menor esfuerzo para salvarle el número total de los hombres que había a bordo quedó entonces reducido a 13 a saber Dirk Peters Seymour el gallo negro Jones Greeley Harmon Rogers William Allen del partido del gallo el segundo cuyo nombre no es sabido nunca Absalom Hicks Wilson John Hunt y Richard Parker pertenecientes a la fracción del segundo y finalmente Augusto y yo 6 de julio La tempestad ha durado todo el día con grandes ráfagas y acompañada de lluvia El brick ha embarcado bastante agua y una de las bombas no ha cesado de funcionar trabajando en ella Augusto como los demás Al anochecer pasó junto a nosotros un gran buque que no vieron hasta que estuvo al alcance de la voz Se supuso que este buque era el que se acechaba hacía tantos días El segundo le llamó con la bocina pero la contestación se perdió entre los mugidos de la tempestad A las once embarcamos de través un gran golpe de mar que se llevó gran parte de la muralla de Vabor y nos causó otras pequeñas averías Al amanecer se calmó el tiempo y al salir el sol había cesado casi el viento 7 de julio Hemos sufrido todo el día una marejada enorme y El brick por estar poco cargado ha tenido un vaivén horrible saliendo de su sitio muchos artículos de la cala como he podido oírlo distintamente desde mi escondrijo Me ha hecho sufrir mucho el mal de mar Peters ha tenido hoy una larga conversación con Augusto y le ha dicho que dos hombres de su partido Greeley y Allen se habían pasado al bando del segundo decididos a hacerse piratas Ha hecho a Augusto muchas preguntas que éste no ha comprendido perfectamente Durante una parte de la noche se ha observado que el buque hacía mucha más agua y que no había medio de remediarlo porque la operación era horriblemente fatigosa y el agua entraba por los puntos de unión Han embreado una vela rebutiendo con ella la proa lo cual nos ha proporcionado algún socorro empezando a dominar el agua 8 de julio al salir al salir el sol ha comenzado a soplar una brisa del este y el segundo ha hecho poner la proa al suroeste para buscar alguna de las antillas y llevar a cabo su proyecto de piratería Ni Peters ni el gallo han hecho la menor oposición al menos que sepa Augusto se ha desistido completamente de la idea de apresar el buque procedente de Cabo Verde El agua ha sido fácilmente dominada con una sola bomba que ha funcionado de hora en hora por espacio de tres cuartos cada vez Se ha quitado la vela colocada en la proa y se ha llamado con la bocina durante el día a dos goletas pequeñas 9 de julio Buen tiempo Todos los hombres se han empleado en reparar la muralla Peters ha tenido otra larga conversación con Augusto y se ha explicado algo más claramente que en las anteriores ha dicho que nada en el mundo podría obligarle a entrar en los proyectos del segundo y hasta ha dejado vislumbrar la intención de arrebatarle el mando del brick Ha preguntado a mi amigo si podía contar con su ayuda en tal caso a lo cual Augusto ha contestado que sí sin vacilar Peters le ha dicho entonces que exploraría el ánimo de los hombres de su partido y se han separado Durante el resto del día Augusto no ha hallado ocasión de hablarle en particular Fin del capítulo seis Capítulo siete de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo siete Plan de rebelión Diez de julio Ha pasado un brick procedente de río con destino a Norfolk Tiempo nebuloso con una ligera ventolina del este Hoy ha muerto Harman Rogers Desde el ocho había sido atacado de espasmos después de beberse un vaso de croc Este hombre pertenecía al partido del gallo y era uno de los marineros con quienes Peters contaba más particularmente Este dijo a Augusto que creía que el segundo le había envenenado y que temía que le llegase muy pronto la vez si no andaba muy alerta No quedaban ya de su partido más que el mismo Jones y el gallo y en la otra fracción eran cinco Había hablado a Jones de su proyecto de quitar el mando al segundo y viendo que aquel recibía la idea con bastante frialdad se guardó muy bien de insistir ni de hablar al gallo una palabra del asunto La prudencia le fue saludable porque por la tarde el gallo expresó la intención de pasarse al partido del segundo y al fin se puso a sus órdenes mientras que Jones buscaba ocasión de armar camorra con Peters y le daba a entender que revelaría al segundo el plan que se había agitado Por lo visto no había tiempo que perder y Peters expresó su resolución de intentar a todo evento apoderarse del buque con tal que Augusto le ayudase Mi amigo le aseguró que se hallaba dispuesto a entrar en un plan cualquiera encaminado a este objeto y juzgando que la ocasión era favorable le reveló mi presencia a bordo Esto causó al mestizo no menos asombro que alegría porque ya no podía de ningún modo contar con Jones a quien consideraba como vendido al segundo Bajaron inmediatamente Augusto me llamó por mi nombre y pronto fuimos amigos Peters y yo quedó convenido que intentaríamos recobrar el buque a la primera ocasión favorable y que excluiríamos completamente a Jones de nuestras deliberaciones en caso de triunfo conduciríamos el brick al primer puerto que se presentase y lo pondríamos a disposición de la autoridad a consecuencia de la traición de los suyos Peters se veía obligado a renunciar a su viaje por el pacífico expedición que no podía hacerse sin tripulación y contaba ya con una absolución fundada en su temencia porque nos juró solemnemente que sólo su locura le había inducido a apoyar la insubordinación ya con que le perdonasen si era declarado culpable gracias a mi intercesión y a la de Augusto nuestra deliberación fue interrumpida por el grito de todo el mundo a Maynar velas Peters y Augusto corrieron arriba como de costumbre todos los hombres estaban borrachos y antes que llevaran a cabo la maniobra una violenta ráfaga reclinó al brig sobre un costado enderezóse otra vez pero había embarcado mucha agua apenas se había reparado la avería cuando otra ráfaga vino sobre el buque y otra inmediatamente después pero sin causar averías según todas las apariencias íbamos a tener tempestad en efecto no se hizo esperar y el viento comenzó a soplar furiosamente del norte y del oeste se amainaron las velas y nos pusimos a la capa como de costumbre con una mesana al caer la tarde el viento refrescó más y la mar se puso muy gruesa Peters volvió entonces al castillo de proa con Augusto y seguimos nuestra deliberación convinimos en que ninguna ocasión más favorable podía esperarse que la que se presentaba en aquellos momentos para llevar a cabo nuestro proyecto en atención a que no podían esperar una tentativa de esta especie en semejante ocasión como el bric estaba a la capa y casi a palo seco no había ninguna razón para maniobrar hasta que pasara el mal tiempo y si salía bien nuestra tentativa podríamos dejar en libertad uno o quizá dos hombres para que nos ayudaran a conducir el buque a un puerto la principal dificultad consistía en la desigualdad de nuestras fuerzas porque no éramos más que tres y nueve los de la cámara además todas las armas del buque estaban en su poder excepto un par de pistolas pequeñas que Peters llevaba escondidas y el gran cuchillo de marinero que llevaba siempre en el cinto por otra parte ciertos indicios nos hacían temer que el segundo tuviera sospechas al menos de Peters y que esperase una ocasión de deshacerse de él un indicio de esto era por ejemplo el no encontrarse ninguna hacha ni espeque en su sitio ordinario era evidente que lo que estábamos resueltos a hacer no podía llevarse a cabo muy pronto sin embargo nuestras fuerzas eran demasiado desiguales para no proceder con la mayor prudencia Peters se brindó a subir sobre cubierta y entablar una conversación con el hombre que estaba de cuarto que era Allen hasta que pudiera hallar una ocasión propicia de arrojarle a la mar sin trabajo y sin meter ruido luego augusto y yo debíamos subir y procurar apoderarnos de cualesquiera arma sobre cubierta y por fin arrojarnos todos a la vez y asegurar la escalera antes que pudieran oponer la menor resistencia yo me opuse a este plan porque no creía que el segundo que era un hallán muy avispado en todas las cuestiones que no tenían relación con sus tendencias supersticiosas fuera hombre que se dejase sorprender tan fácilmente el simple hecho de haber un hombre de cuarto sobre cubierta era una prueba suficiente de que el segundo estaba alerta porque no es costumbre excepto en los buques en que se observa rigurosamente la disciplina el poner un hombre de cuarto sobre el puente cuando el buque está a la capa durante un huracán como yo escribo sobre todo para las personas que no han navegado quizá no haré mal en explicar la situación exacta de un buque en semejantes circunstancias ponerse al pairo y a la capa son dos maniobras a las cuales se apela ponerse un buque al pairo para detener simplemente la marcha cuando se espera otro buque o cualquier otra cosa si el buque tiene todas las velas la maniobra se lleva a cabo ocultando al viento una parte del velamen y el buque se queda parado pero aquí hablamos de un buque a la capa durante una tempestad esto se hace cuando el viento es muy fuerte para que se puedan llevar velas sin peligro de zozobrar y a veces con buena brisa cuando la mar está demasiado gruesa para que el buque pueda cortarla cuando un buque corre con el viento con una gran marejada ocurren con frecuencia grandes averías a causa del agua que embarca por la popa y algunas veces también por las violentas arfadas de la proa en tal caso no se recurre a este medio excepto cuando hay necesidad cuando un buque hace agua se navega con el viento aunque la mar esté muy gruesa porque si estuviera a la capa descansaría demasiado en el agua y se abrirían más los puntos de unión al paso que navegando trabaja mucho menos también necesita con frecuencia navegar con el viento cuando la tempestad es tan espantosa de una construcción viciosa o por cualquiera otra causa no puede efectuarse la maniobra preferible los buques se ponen a la capa durante la tempestad de varios modos según su construcción particular algunos se mantienen muy bien a la capa con una vela de mesana y creo que es la que se usa más comúnmente los grandes buques de vela cuadrada llevan velas a propósito se hace uso del foque solo del foque y de la mesana o de una mesana con dos rizos y a veces también de las velas de popa puede suceder que las velas de gavia llenen mejor el objeto deseado que las demás el grampus se ponía a la capa ordinariamente con una mesana con dos rizos para ponerlo a la capa se pone el buque de modo que el viento hinche el velamen cuando atraviesa la nave en línea diagonal hecho esto la proa queda enfilada a algunos grados del punto de donde viene el viento y naturalmente recibe el choque de la marejada por el lado del viento en esta situación un buen buque puede soportar una gran tempestad sin embarcar una gota de agua y sin que la es completamente inútil porque el timón no tiene acción sobre un buque a la capa y únicamente se le sujeta para evitar el estruendo irritante que produce cuando está en libertad mejor sería quizá dejarlo suelto que atarlo sólidamente como se acostumbra porque un fuerte golpe de mar puede llevárselo si no se le deja el juego suficiente mientras conserva el velamen un buque bien construido puede mantener su posición y salvar todas las olas como si estuviera dotado de vida y de razón sin embargo si la violencia del viento rasgase las velas desgracia que sólo ocasionan generalmente los grandes huracanes entonces habría peligro inminente en este caso el buque se abate y cae a sotavento y presentándose a la mar de través está completamente a merced de las aguas el único recurso en este caso es venir al viento rápidamente y navegar hasta que se pueda tender otra vela hay también buques que se ponen a la capa sin vela de ninguna especie pero esos tienen mucho que temer de los grandes golpes de mar pero demos por terminada esta digresión el segundo no había tenido nunca la costumbre de dejar arriba un hombre de cuarto tiempo en la ocasión de que hablo había puesto uno y la circunstancia por otra parte de las hachas y los espeques guardados nos demostraban claramente que la tripulación estaba demasiado prevenida para dejarse sorprender por el medio que proponía Peters era preciso con todo resolver algo y esto en el plazo más corto posible porque era seguro que Peters habiéndose hecho ya sospechoso sería sacrificado en la primera ocasión que se presentase y esta ocasión vendría indudablemente o la buscarían en la primera coyuntura Augusto indicó entonces que si Peters podía quitar únicamente el rollo de cadenas colocado sobre la trampa de la cámara conseguiríamos quizá sorprender a nuestros enemigos de repente por el camino de la cala pero un poco de reflexión nos persuadió a que el buque cabeceaba demasiado para permitirnos una empresa de este género por fortuna se me ocurrió al fin la idea de aprovecharme de los terrores supersticiosos del segundo y de influir sobre su conciencia culpable el lector recordará que uno de los hombres de la tripulación Harman Rogers había muerto aquella mañana habiendo sido atacado de convulsiones dos días antes después de beber un poco de agua y alcohol Peters manifestó la opinión de que este hombre había sido envenenado por el segundo añadiendo que tenía razones incontestables para creerlo así razones que nunca pudimos arrancarle esta obstinada negativa era en un todo conforme con su raro carácter pero tuviera o no más sólidos motivos que nosotros para sospechar del segundo lo cierto es que nos dejamos persuadir y resolvimos obrar en vista de ello Rogers había muerto a eso de las once de la mañana poco más o menos presa de violentas convulsiones y su cuerpo ofrecía algunos minutos después de la muerte uno de los más horribles y repugnantes espectáculos de que conservo memoria el estómago estaba desmesuradamente hinchado como el de un ahogado que ha permanecido debajo del agua por espacio de muchas semanas las manos habían sufrido la misma transformación y el rostro arrugado acolchado y de una blancura cenicienta estaba en dos o tres sitios tachonado de unas manchas de rojo ardiente semejantes a las que ocasiona la erisipela una de las manchas se extendía diagonalmente por el rostro y cubría completamente un ojo como si fuera una venda de terciopelo encarnado en este horrible estado le habían subido de la cámara a eso de mediodía para ser arrojado a la mar cuando el segundo viéndole entonces por primera vez y acosado quizá por el remordimiento u horrorizado simplemente del espectáculo espantoso que ofrecía el cadáver mandó a los hombres que le cosiesen a la hamaca y le otorgaran la sepultura ordinaria de los marinos después de dar estas órdenes volvió a bajar como para evitar el espectáculo de su víctima mientras hacían los preparativos para obedecer la tempestad había aumentado de una manera furiosa y se dejó la tarea por entonces el cadáver abandonado a sí mismo se puso a nadar en los inbornales de babor donde se hallaba todavía en el momento de que hablo dando sacudidas a cada arfada terrible del brick habiendo arreglado nuestro plan nos dispusimos a llevarle a cabo con la posible rapidez Peters subió sobre cubierta y como lo había previsto encontró inmediatamente a Allen que se hallaba apostado en el castillo de proa más bien para escuchar que por otro motivo pero la suerte de aquel miserable se decidió rápida y silenciosamente porque Peters acercándose a él con ademán indiferente como para hablarle le asió de la garganta y sin dejarle dar un solo grito le arrojó a la mar entonces nos llamó y subimos nuestra primera operación fue mirar por todas partes por ver si encontrábamos algunas armas y para esto avanzamos con mucha precaución porque era imposible estar un solo instante sobre cubierta sin tropezar con algo y rompíanse contra el buque violentos golpes de mar a cada sumersión de la proa sin embargo era preciso obrar con rapidez pues a cada instante temíamos ver subir al segundo para hacer maniobrar las bombas siendo evidente que el brick debía hacer mucha agua después de huronear por espacia de algún tiempo no hallamos nada mejor para nuestro intento que las dos palancas de la bomba que tomamos Augusto y yo después de ocultarlas despojamos al cadáver de la camisa y le arrojamos a la mar Peters y yo volvimos a bajar dejando a Augusto de centinela sobre cubierta donde tomó exactamente el sitio de Ayeu pero de espaldas a la escotilla de la cámara a fin de que si alguno de los hombres del segundo subía creyese que era el marinero que estaba de cuarto así que llegué abajo comencé a disfrazarme a propósito para figurar el cadáver de Rogers la camisa que le habíamos quitado debía sernos de gran auxilio porque era de un carácter singular y muy fácil de conocer una especie de blusa que el difunto se ponía por encima de sus vestidos era de punto azul con muchas rayas blancas después de ponérmela comencé a arreglarme un estómago postizo imitando la horrible deformidad del cadáver con ayuda de algunos cubrecamas llevé pronto a cabo esta operación di a mis manos un aspecto análogo con la ayuda de unos mitones blancos de lana que rellenamos con todos los harapos que pudimos encontrar y entonces Peters me desfiguró el rostro tratándolo primero con lápiz blanco y manchándolo después con sangre que se sacó el mismo de una cortadura en la punta del dedo no fue echada en olvido la gran faja encarnada que cruzaba el ojo del cadáver y se le dio por cierto el aspecto más repugnante fin del capítulo siete capítulo ocho de aventuras de arthur bordon paem de edgar alan poe esta grabación de libri box es de dominio público capítulo ocho el aparecido cuando me miré por fin en un trozo de espejo al dudoso resplandor de una especie de farol de combate mi fisonomía y el recuerdo de la espantosa realidad que representaba me infundieron un vago terror y se apoderó de mí un temblor violento que apenas me permitió la energía necesaria para seguir representando mi papel era fuerza no obstante obrar con decisión y subí con Peters sobre cubierta allí vimos que todo marchaba bien por el momento y siguiendo de cerca la borda del buque llegamos los tres a la escalera de la cámara no estaba enteramente cerrada y habían puesto trozos de leña sobre el primer escalón con el objeto de impedir el cierre y evitar que la puerta fuera repentinamente empujada desde fuera sin dificultad sin dificultad sin dificultad pudimos ver todo el interior de la cámara por los intersticios producidos por los goznes fortuna había sido el no intentar atacarlos por sorpresa porque evidentemente estaban alerta uno solo se veía dormido y echado justamente al pie de la escalera con su fusil al lado los otros estaban sentados en algunos colchones que habían quitado de los catres y tendido en el suelo hallabanse engolfados en una conversación seria y aunque habían bebido a juzgar por dos cántaros vacíos y algunos vasos de estaño que se veían por el suelo no estaban tan deplorablemente borrachos como de costumbre todos estaban armados de pistolas y en su catre inmediato había numerosos fusiles por espacio de algún tiempo prestamos atento oído a su conversación antes de decidir lo que debíamos hacer porque hasta entonces no habíamos resuelto nada más sino que llegado el momento del ataque intentaríamos paralizar su resistencia con la aparición de Rogers la discusión versaba sobre los planes de piratería y todo lo que pudimos oír fue que debían unirse a la tripulación de la goleta Hornet o comenzar por apoderarse de ella si era posible como principio de una empresa más vasta en cuanto a los detalles de esta tentativa ninguno de nosotros pudo comprenderlos uno de los hombres habló de Peters el segundo le respondió en voz baja y no pudimos entender nada poco después añadió en tono más alto que no podía comprender qué tenía que hacer Peters tan asiduamente en el castillo de Proa con el cachorro del capitán y que era preciso que los dos diesen una voltereta por encima de la borda lo más pronto posible nadie respondió a estas palabras pero pudimos comprender fácilmente que la insinuación fue bien recibida por toda la banda y especialmente por Jones en aquel momento estaba yo excesivamente agitado tanto más cuanto que veía que Augusto y Peters no sabían qué resolver sin embargo decidí vender mi vida tan cara como fuera posible y no dejarme dominar por el terror el espantoso ruido que producía el mugido del viento en las jarcias y los golpes de mar que batían el puente nos impedían oír lo que se hablaba excepto en algunos momentáneos intervalos de silencio en uno de estos momentos oímos claramente al segundo decir a uno de los hombres que fuera a la proa y mandase a aquellos perros bajar a la cámara porque al menos allí podría tenerlos a la vista y evitar que hubiera secretos a bordo del brick felizmente para nosotros el cabeceo del brick era tan vivo en aquel momento que la orden no pudo obedecerse inmediatamente el gallo se levantó de su colchón para ir en busca nuestra cuando un golpe de mar tan espantoso que creí que iba a llevarse los mástiles le hizo dar de cabeza contra la puerta de un camarote de vavor abriéndola con la frente y aumentando con esto el desorden por fortuna ninguno de nosotros cayó y tuvimos tiempo de huir precipitadamente hacia el castillo de proa y de improvisar de pronto un plan de acción antes que apareciese el mensajero o por mejor decir que sacara la cabeza por la escotilla porque no subió sobre cubierta desde el sitio en que éste se hallaba no podía observar la ausencia de Allen y creyéndole en su puesto comenzó a llamarle con todos sus pulmones y a repetirle la orden del segundo Peters respondió gritando en el mismo diapasón y disfrazando la voz bien bien y el gallo volvió a bajar inmediatamente sin sospechar siquiera que no marchaba todo a pedir de boca sobre cubierta entonces mis dos compañeros se dirigieron resueltamente hacia la popa y volvieron a bajar a la cámara cerrando Peters la puerta tras sí para dejarla como la había encontrado el segundo los recibió con aparente cordialidad y dijo a Augusto que toda vez que se había conducido también en los últimos días podía trasladarse a la cámara y considerarse en adelante como uno de los suyos entonces le echó medio vaso de ron y le obligó a beber yo lo veía y oía todo porque seguía mis compañeros hacia la cámara así que cerraron la puerta ocupando otra vez mi punto de observación había llevado conmigo las dos palancas una de las cuales escondí cerca de la escotilla para tenerla a mano en caso necesario hice todo lo posible por no perder nada de lo que pasaba abajo y apelé a un esfuerzo de voluntad y de valor para bajar a la cámara así que Peters me hiciera una señal como habíamos convenido en aquel momento éste procuraba hacer girar la conversación sobre los episodios sangrientos del motín y gradualmente obligó a los marineros a hablar de mil supersticiones que están generalmente muy en boga entre esta clase de gente yo no percibía todo lo que se hablaba pero podía observar fácilmente el efecto de la conversación en las fisonomías de los circunstantes el segundo estaba evidentemente muy agitado y cuando un momento después uno de ellos habló del aspecto horrible del cadáver de Rogers creí realmente que iba a desmayarse Peters le preguntó entonces si creía que lo mejor sería arrojarle a la mar porque era una cosa horrible verle dar tumbo sin nadar sobre cubierta entonces el miserable respiró convulsivamente y paseó con lentitud la vista por sus compañeros como suplicando a uno de ellos que subiese con aquel objeto pero nadie se movió y era evidente que toda la taifa había llegado al más alto grado de excitación nerviosa entonces Peters me hizo la señal abrí inmediatamente la puerta de la escalera y bajando sin pronunciar una sílaba me presenté de repente en medio de la banda el prodigioso efecto producido por esta aparición no sorprenderá a nadie si se consideran las diversas circunstancias en que tuvo efecto por lo común en los casos de esta naturaleza queda en el alma del espectador algo como una vislumbre de duda sobre la realidad de la visión que tiene en su presencia hasta cierto punto conserva una esperanza por débil que sea de que es objeto de una burla y de que la aparición no es en realidad una visión nacida en el país de las sombras se puede afirmar que esta duda tenaz ha acompañado casi siempre las visiones de esta especie y que el horror glacial que ha producido algunas veces debe atribuirse aún en los casos más notables en los casos en que ha ocasionado la angustia más intensa a una especie de horror anticipado al miedo de que la aparición sea real y verdadera más bien que a la firme persuasión de su realidad pero en el caso presente se verá muy pronto que no podía ver en la mente de los revoltosos ni la sombra de una razón para poner en duda que la aparición de Rogers fuese realmente la resurrección de su repugnante cadáver o al menos su imagen inmaterial la posición aislada del Brick y la imposibilidad de acercarse a él a causa de la tempestad reducía los medios posibles de ilusión a tan estrechos límites que debieron creerse capaces de abarcarlos todos de una mirada hacía veinticuatro días que estaba en la mar y no habían tenido comunicación con ningún buque excepto uno que no habían hecho más que llamar con la bocina por otra parte toda la tripulación o por lo menos todos los que creyendo formar la tripulación completa estaban a mil leguas de sospechar la presencia de otro individuo a bordo se hallaban reunidos en la cámara excepto Allen y en cuanto a este sus ojos estaban demasiado familiarizados con su estatura gigantesca tenía seis pies y seis pulgadas para que se le ocurriese ni por un momento la idea de que pudiera ser él la terrible aparición añadida a estas consideraciones el carácter espantoso de la tempestad y la naturaleza de la conversación provocada por Peters la impresión profunda que la fialdad del cadáver había producido aquella mañana en la imaginación de todos ellos la perfección de mi disfraz la luz vacilante e incierta que me alumbraba el farol de la cámara oscilando violentamente con el buque y dirigiéndome rayos dudosos e inciertos y no os parecerá asombroso que el efecto de la superchería fuese mayor del que nos habíamos atrevido a esperar el segundo se hirió sobre el colchón donde estaba echado y sin proferir una palabra volvió a caer muerto en el suelo de la cámara y un fuerte vaivén del buque le hizo rodar a su tavento como un leño de los siete que quedaban no hubo más que tres que mostrasen al principio alguna presencia de ánimo los otros cuatro quedaron sentados por espacio de algún tiempo como si hubieran echado raíces en el pavimento eran las víctimas más lastimosas del horror y la desesperación que he visto en mi vida los únicos con quienes hallamos resistencia fueron el gallo John Hunt y Richard Parker pero su defensa fue débil y falta de resolución los dos primeros fueron atacados por Peters y yo con la palanca derribé a Parker de un golpe en la cabeza al mismo tiempo Augusto se apoderaba de uno de los fusiles que había en el suelo y se lo disparaba en el pecho a Wilson otro de los amotinados no quedaban más que tres pero durante esta escena habían salido de su estupor y quizá comenzaban a echar de ver que habían sido víctimas de una estratagema porque combatieron con mucha furia y resolución y a no ser por la espantosa fuerza muscular de Peters nos hubieran podido vencer al fin estos tres hombres eran Jones Greeley y Absalom Hicks Jones había derribado a Augusto le había hecho ya muchas heridas en el brazo derecho y hubiera acabado muy pronto con él porque Peters y yo no podíamos deshacernos inmediatamente de nuestros adversarios a no ser por un amigo cuyo auxilio no habíamos contado y que acudió a socorrerlo muy a propósito este amigo era Tigre que entró como un rayo en la cámara dando un gruñido sordo en el momento más crítico para Augusto y arrojándose sobre Jones le clavó en un momento en el suelo sin embargo mi amigo estaba herido de harta gravedad para prestarnos el menor socorro y a mí el disfraz me estorbaba de tal modo que no podía hacer gran cosa el perro se obstinaba en no soltar a Jones sin embargo Peters era bastante fuerte para vencer a los dos hombres que quedaban y lo hubieran conseguido antes a no ser por el reducido espacio en el cual tenía que combatir y por las terribles arfadas del buque acababa de apoderarse de uno de los pesados escabeles que había por el suelo y con esto abrió el cráneo a Grilly en el momento en que éste iba a dispararme un tiro con su fusil y como un vaivén del buque le arrojase enseguida sobre Higgs le asió por la garganta y le estranguló instantáneamente con su puño de hierro y de este modo en menos tiempo del que he necesitado para contarlo nos quedamos dueños del brick el único de nuestros adversarios que había quedado vivo era Richard Parker recordará el lector que al principio del ataque derribé a este hombre de un golpe en la cabeza y se hallaba en el suelo inmóvil al lado de la puerta derribada de la cámara cuando habiéndole tocado Peters con el pie recobró la palabra y pidió la vida la herida de la cabeza era leve y el golpe no había hecho más que aturdirle levantóse y por entonces le atamos las manos a la espalda el perro estaba todavía encima de Jones gruñendo con furor pero una mirada atenta nos convenció de que éste estaba muerto un torrente de sangre brotaba de una herida profunda que tenía en la garganta ocasionada por los poderosos colmillos del animal era la una de la madrugada y el viento seguía soplando de una manera espantosa el bric se cansaba evidentemente mucho más que de costumbre y era indispensable hacer algo por aligerarlo casi a cada vaivén que daba a sotavento embarcaba una ola y algunas se habían ya derramado por la cámara durante nuestra lucha por haber dejado yo al bajar abierta la escotilla el agua se había llevado toda la muralla de babor y la canoa de popa los crujidos y las vibraciones del palo mayor nos probaban también que iba a ceder muy pronto para que tuviera más sitio la estiva en la cala de popa el pie de este mástil había sido fijado en el entrepuente execrable método que emplean con frecuencia los constructores ignorantes de suerte que corría gran riesgo de salirse de la base pero para colmo de desgracia sondeamos y vimos que había nada menos que siete pies de agua dejamos en la cámara los cadáveres y al momento hicimos funcionar las bombas desatando por supuesto a Parker para que nos ayudase en esta tarea vendamos el brazo de Augusto lo mejor que pudimos y el pobre mozo hizo lo que pudo que no fue gran cosa sin embargo vimos que haciendo funcionar una bomba sin interrupción podíamos simplemente dominar el agua es decir impedir que aumentase como no éramos más que cuatro la tarea era penosa pero procuramos no desmayar y esperamos la aurora con inquietud con la esperanza de aligerar el brick cortando el palo mayor pasamos de este modo una noche de ansiedad y de horrible fatiga cuando despuntó por fin el día la tempestad no se había calmado ni había ningún síntoma de que el tiempo mejorase positivamente llevamos los cadáveres sobre cubierta y los arrojamos a la mar después de esta operación pensamos en el palo mayor hechos los preparativos necesarios Peters que había encontrado las hachas en el camarote comenzó a cortar el mástil mientras nosotros acudíamos a los estáis al dar el brick un espantoso vaivén a sotavento se hizo la señal para cortar las cuerdas y hecho esto toda aquella masa de madera y de jarcias cayó a la mar y aligeró el buque sin causarnos avería notable entonces vimos que el buque calaba menos que antes pero nuestra situación seguía siendo precaria en gran manera y a pesar de los mayores esfuerzos no podíamos dominar el agua con la ayuda de las dos bombas los servicios que augusto podía prestarnos eran insignificantes para aumentar nuestra angustia una ola enorme que batía al buque por el lado del viento le envió a alguna distancia fuera de él y antes que pudiera recobrar su posición otra ola descargó de lleno y le puso enteramente de costado entonces el lastre se fue de su sitio en masa y pasó a sotavento porque lo que es lastiva hacía algún tiempo que bailaba a la aventura y por espacio de algunos segundos creímos que íbamos a zodobrar inevitablemente sin embargo nos levantamos un poco pero como el lastre se quedase a vavor el buque se inclinaba tanto por aquel lado que era inútil pensar en hacer funcionar las bombas ni hubiéramos podido hacerlo por mucho tiempo porque teníamos las manos ulceradas por el excesivo trabajo y echando sangre de una manera espantosa contra el parecer de Parker comenzamos entonces a derribar el palo de mesana y lo conseguimos al fin con la mayor dificultad a causa de nuestra posición inclinada al resbalar por encima de la borda se llevó el bauprés y dejó el brick reducido a un pontón hasta entonces habíamos tenido la satisfacción de haber podido conservar la chalupa sin sufrir avería pero no pudimos felicitarnos por mucho tiempo porque privados del palo de mesana y de la mesana que sostenía un poco el brick las olas venían a romper completamente sobre el buque y en cinco minutos el puente fue barrido de extremo a extremo la chalupa y la muralla de estribor fueron arrancados y hasta el molinete quedó hecho pedazos era casi imposible quedar reducidos a una situación más deplorable a mediodía tuvimos alguna esperanza de que disminuyese la tempestad pero el desengaño fue cruel porque sólo se calmó algunos minutos para soplar con más furia a las cuatro de la tarde había adquirido tal intensidad que era imposible estar de pie y cuando llegó la noche yo no tenía ni sombra de esperanza no creía que el buque pudiera sostenerse hasta la mañana a medianoche el agua había tomado un incremento considerable y subía hasta el entrepuente poco tiempo después se fue el timón y la oleada que se lo llevó levantó toda la popa fuera del agua de suerte que al volver a caer el brick dio una sacudida semejante a la de un buque que zozobra todos habíamos calculado que el timón se sostendría hasta el fin porque era muy fuerte y estaba puesto como yo no había visto hasta entonces ni he visto después a lo largo de su pieza principal tenía una serie de fuertes anillas de hierro y otra semejante a lo largo del codaste por estas anillas pasaba una barra de hierro dulce muy gruesa y de este modo estaba el timón sujeto al codaste y funcionaba libremente la fuerza terrible del mar que lo arrancó de la popa podrá apreciarse considerando que las anillas del codaste que como ya he dicho se extendían de un extremo a otro y estaban remachadas al otro lado fueron arrancadas completamente y sin excepción de la madera apenas habíamos tenido tiempo de respirar después de esta violenta sacudida cuando una de las olas más espantosas que había visto en mi vida vino a estrellarse a plomo sobre cubierta abriendo la escotilla e inundando el buque en un diluvio de agua fin del capítulo ocho capítulo nueve de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo nueve la pesca de víveres por fortuna al caer la tarde nos habíamos atado sólidamente los cuatro a los restos del molinete y estábamos tendidos sobre cubierta presentando la menor superficie posible esta precaución nos preservó de la muerte por el momento quedamos todos más o menos aturdidos por aquel inmenso peso de agua que nos había aplastado y cuando hubo pasado el torrente nos quedamos casi anonadados así que pude respirar llamé en altavoz a mis compañeros sólo augusto me respondió todo acabó para nosotros dios tenga piedad de nuestras almas al cabo de algunos instantes los otros dos pudieron hablar y nos exhortaron para que tuviéramos ánimo diciendo que aún quedaba alguna esperanza que era imposible que el brick se sumergiera a causa de la naturaleza de su cargamento y que era de presumir que la tempestad se calmase hacia el amanecer estas palabras me dieron la vida porque por extraño que pueda parecer aunque era evidente que un buque cargado de pipas vacías no podía zozobrar había sido tal mi turbación hasta entonces que esta consideración no había pasado por mi mente y era el peligro de zozobrar lo que hacía algún tiempo consideraba como más inminente como sintiese renacer la esperanza aproveché todas las ocasiones de reforzar las amarras que me sujetaban a los restos del molinete y pronto observé que mis compañeros hacían lo propio llevados de la misma idea la noche era completamente negra y es inútil intentar la descripción del estruendo terrible y del caos en que estábamos envueltos nuestro puente estaba al nivel del mar o por mejor decir estábamos rodeados de una cresta de un baluarte de espuma una parte de la cual pasaba a cada instante por encima de nosotros no es exageración decir que nuestras cabezas no estaban realmente fuera del agua más que de tres segundos uno aunque estábamos tendidos cerca los unos de los otros no podíamos vernos ni distinguíamos tampoco la menor parte del bric sobre el cual nos sacudía tan horrorosamente la borrasca de vez en cuando nos llamábamos unos a otros esforzándonos de este modo por reanimar la esperanza y dar un poco de consuelo y de valor a aquel de entre nosotros que más lo necesitaba el estado de debilidad de Augusto era para los demás un objeto de inquietud y como con el brazo derecho destrozado le era imposible sujetar su amarra con bastante solidez creíamos a cada instante que iba a ser arrastrado por las aguas agregóse a esto que era imposible prestarle socorro felizmente el sitio en que se hallaba era más seguro que ninguno de los nuestros porque hallándose la parte superior de su cuerpo abrigado por un pedazo del molinete roto la violencia de las olas que caían sobre él se amortiguaban en gran manera en cualquiera otra posición y él no la escogió sino que fue arrojado allí accidentalmente después de haberse atado en un sitio muy peligroso en cualquiera otra posición repito hubiera perecido infaliblemente antes de la madrugada como ya he dicho el brick se ladeaba mucho y gracias a esta circunstancia estábamos menos expuestos a ser arrastrados por el agua que en el caso contrario el costado hacia el cual el buque se inclinaba era como ya he dicho el de babor y la mitad del puente con poca diferencia estaba constantemente debajo del agua por consecuencia las olas que nos batían por estribor se rompían en parte por la banda del buque y tendidos boca abajo sólo nos llegaban gruesas rociadas en cuanto a las que venían de babor nos atacaban por la espalda y a causa de nuestra postura no hacían bastante presa para arrancar las amarras que nos sujetaban permanecimos tendidos en esta horrible situación hasta que el día vino a mostrarnos más claramente los horrores de que estábamos rodeados el brick no era más que un leño que iba de aquí para allá a merced de cada ola la tempestad seguía en aumento era un completo huracán si lo subo jamás y no veíamos ninguna perspectiva racional de salvación por espacio de algunas horas guardamos silencio temiendo a cada instante que cediesen las amarras o que los restos del molinete fueran arrastrados al mar y que una de las olas enormes que mugían alrededor encima de nosotros y en todos sentidos sumergiese el casco tan profundamente que nos ahogásemos antes que volviese a la superficie la misericordia de Dios nos preservó sin embargo de estos inminentes peligros y a eso del mediodía vimos la luz bendita del sol poco tiempo después observamos una disminución sensible en la fuerza del viento y por primera vez desde las últimas horas de la noche anterior Augusto habló para preguntar a Peters que estaba tendido junto a él si creía que quedaba alguna esperanza de salvación como el mestizo no diese al principio ninguna contestación inferimos todos que se había ahogado en el sitio que ocupaba pero nuestro gozo fue infinito cuando al cabo de un momento habló aunque con voz muy débil diciendo que sufría mucho que estaba como aserrado por las amarras que le apretaban fuertemente el estómago y que necesitaba hallar un medio de aflojarlos o morir porque le era imposible sufrir por más tiempo aquel tormento esto nos causó gran pesar porque no había que pensar siquiera en socorrerle mientras la mar siguiera pasando de aquel modo por encima de nosotros le exhortamos a soportar con valor su padecimiento y le prometimos aprovechar la primera ocasión que se presentase para prestarle auxilio respondió que sería tarde y que era hombre muerto antes que pudiéramos socorrerle y después de gemir por espacio de algunos minutos volvió a quedar silencioso y le dimos por muerto al acercarse la noche la mar se calmó considerablemente tanto que en el espacio de cinco minutos apenas venía más de una ola a estrellarse contra el casco el viento se había calmado mucho aunque soplaba todavía muy fresco yo no había oído hablar a ninguno de mis camaradas hacía muchas horas entonces llamé a augusto y me respondió pero tan débilmente que no pude distinguir lo que decía hablé a Peters y a Parker pero ninguno de ellos me contestó poco tiempo después quedé sumergido en una casi insensibilidad durante la cual las imágenes más halagüeñas cruzaron por mi imaginación tales como árboles frondosos prados magníficos en los cuales ondulaba el trigo sazonado procesiones de bailarinas regimientos soberbios de caballería y otras quimeras ahora recuerdo que en todo lo que desfilaba por mi mente el movimiento era la idea dominante no soñaba jamás un objeto inmóvil tal como una casa una montaña u otra cosa de esta especie sino molinos de viento navíos pájaros enormes globos hombres a caballo carruajes a escape y otros objetos en movimiento que se presentaban y se sucedían interminablemente cuando salí de este singular estado el sol había salido hacía una hora a lo que pude comprender costóme gran trabajo recordar las diferentes circunstancias que se relacionaban con mi situación y por espacio de algún tiempo abrigué el firme convencimiento de que estaba aún en la cala del brick cerca de mi cajón y tomaba el cuerpo de Parker por el de tigre cuando recobré al cabo mis sentidos observé que el viento no era más que una brisa muy moderada y que el mar estaba comparativamente tranquilo de suerte que ya no embarcaba agua sino de través mi brazo izquierdo había roto las ataduras y se hallaba gravemente lastimado hacia el codo el derecho estaba completamente paralizado y la mano y el puño prodigiosamente hinchados por la presión de las amarras que habían ejercido su acción desde el hombro abajo también me había hecho mucho daño una cuerda que llevaba alrededor de la cintura y que había sido apretada hasta un punto intolerable al mirar a mis camaradas vi que Peters vivía aún aunque tenía en las caderas una cuerda gruesa tan cruelmente apretada que casi ofrecía el aspecto de un hombre partido por la mitad así que me moví me hizo con la mano una seña casi imperceptible mostrándome la cuerda Augusto no daba ninguna señal de vida y casi estaba doblado encima de un fragmento del molinete Parker me habló cuando vio que me movía y me preguntó si tenía aún bastante fuerza para sacarle de su situación diciéndome que si quería hacer uso de la energía que me quedaba y conseguía desatarle podíamos aún salvar nuestra vida pero que de lo contrario pereceríamos todos díjole que tuviera ánimo y que procuraría salvarle tentando en el bolsillo de mi pantalón saqué mi cortaplumas y después de muchas pruebas infructuosas logré abrirla entonces con la mano izquierda conseguí cortar las amarras del brazo derecho y luego las otras cuerdas que me sujetaban pero al ir a cambiar de sitio observé que las piernas se negaban a obedecerme enteramente y que no podía levantarme siéndome igualmente imposible mover el brazo izquierdo en ningún sentido se lo dije a Parker y éste me aconsejó que me estuviera quieto por espacio de algunos minutos asiéndome al molinete con la mano izquierda para dar tiempo a que circulase la sangre en efecto el entumecimiento comenzó muy pronto a desaparecer de suerte que pude primero mover una pierna y después la otra y en poco tiempo recobré en parte el movimiento del brazo derecho entonces me dirigí a la rastra hacia Parker con la mayor precaución y sin ponerme en pie corté todas las amarras que le sujetaban y al cabo de poco tiempo recobró como yo en parte el uso de sus miembros entonces nos apresuramos a desatar las cuerdas de Peters que habían cortado la cintura de su pantalón de lana y dos camisas penetrando en las carnes de donde brotó la sangre en abundancia así que quedó libre pero apenas terminamos la operación cuando Peters se puso a hablar y experimentó un alivio inmediato hallándose capaz de moverse con más facilidad que Parker y yo gracias sin duda a aquella sangría involuntaria augusto no daba ninguna señal de vida y teníamos poca esperanza de verle recobrar el sentido pero al llegar a él vimos que se había desmayado simplemente a causa de la sangre perdida porque los vendajes que le habíamos puesto en el brazo habían sido arrancados por el agua ninguna de las cuerdas que le sujetaban al molinete estaba suficientemente apretada para ocasionarle la muerte habiéndole libertado de las ataduras y del trozo de molinete le pusimos al lado del viento en un sitio seco con la cabeza algo más baja que el cuerpo y nos pusimos los tres a friccionarle todo el cuerpo al cabo de media hora poco más o menos volvió en sí pero hasta el día siguiente por la mañana no conoció a ninguno de nosotros ni pudo hablar durante el tiempo que habíamos invertido en cortar las amarras había llegado la noche y el cielo comenzaba a cubrirse infundiéndonos un miedo terrible de que el viento volviera a soplar con violencia y nos fuera imposible salvarnos de la muerte por falta absoluta de fuerzas por fortuna el tiempo se mantuvo bien durante la noche y como la mar se calmaba progresivamente concebimos al fin la esperanza de salvarnos seguía soplando del noroeste una buena brisa pero el tiempo no era frío hallándose demasiado débil a gusto para sostenerse lo atamos perfectamente al molinete por temor de que el cabeceo del buque lo tirase a la mar en cuanto a nosotros no necesitábamos de esta precaución nos sentamos muy juntos y apoyándonos unos en otros con la ayuda de las cuerdas rotas del molinete y nos pusimos a hablar de los medios de salir de nuestra horrible situación ocurrió se nos muy oportunamente la idea de quitarnos la ropa y la retorcimos para exprimir el agua cuando nos la pusimos otra vez nos pareció muy caliente y agradable y no contribuyó poco a darnos vigor quitamos a gusto la suya la retorcimos después y experimentó el mismo bienestar nuestros principales padecimientos eran entonces del hambre y la sed y cuando pensábamos en los medios futuros de calmarlos sentíamos desfallecer el corazón y hasta sentíamos haber escapado de los peligros menos terribles del mar sin embargo hicimos por consolarnos con la esperanza de que nos recogiese pronto un buque y nos estimulamos recíprocamente a soportar con resignación todos los males que podían estarnos reservados por fin apareció la aurora del catorce y el tiempo se mantuvo claro y tranquilo con una brisa constante pero muy ligera de noroeste el mar estaba en completa calma y por una causa que no pudimos adivinar el brick no se ladeaba ya tanto el puente estaba comparativamente seco y podíamos ir y venir en completa libertad hacía más de tres días y tres noches que no habíamos comido ni bebido nada y era absolutamente necesario hacer una tentativa para encontrar algo abajo como el brick estaba completamente lleno de agua pusimos manos a la obra con tristeza y sin gran esperanza de coger algo hicimos una especie de draga clavando en dos trozos de madera algunos clavos que arrancamos de los restos de la escotilla los sujetamos formando cruz y atándolos con una cuerda los echamos a la cámara paseándolos en varias direcciones con la débil esperanza de enganchar algo que nos pudiera servir de alimento o nos ayudara al menos a buscarlo pasamos la mayor parte de la mañana en esta tarea sin conseguir ningún resultado y sólo pescamos algunos cubrecamas que se engancharon en los clavos realmente nuestra invención era tan grosera que no podíamos esperar mejor fortuna volvimos a trabajar en el castillo de proa sin conseguir mejor resultado y ya nos entregábamos a la desesperación cuando Peters imaginó hacerse atar con una cuerda y ver si encontraba algo sumergiéndose en la cámara saludamos la proposición con toda la alegría que puede inspirar la esperanza que renace Peters comenzó al instante a quitarse la ropa excepto el pantalón y le sujetamos una cuerda fuerte a la cintura dándole vuelta por debajo de los brazos para que no pudiera resbalar la empresa estaba llena de dificultades y peligros porque como no esperábamos hallar gran cosa en la cámara aún suponiendo que hubiera todavía algunas provisiones era preciso que el buzo después de bajar diera una vuelta a la derecha y caminase por debajo del agua a una distancia de diez o doce pies por un paso estrecho hasta llegar a la despensa y volviese sin haber podido respirar hechos los preparativos Peters bajó a la cámara siguiendo la escalera hasta que el agua le llegó a la barba entonces se sumergió de cabeza volvió a la derecha y procuró penetrar en la despensa pero su tentativa fracasó completamente no hacía medio minuto que había desaparecido cuando sentimos sacudir la cuerda violentamente que era la señal convenida para sacarle del agua cuando él quisiera le sacamos inmediatamente pero con tan poca precaución que le lastimamos cruelmente contra la escalera no traía nada y le había sido imposible andar más que un pequeño espacio por el corredor a causa de los esfuerzos constantes que había tenido que hacer para no subir a flote hasta el puente cuando salió de la cámara estaba muy fatigado y tuvo que descansar quince minutos largos antes de atreverse a bajar la segunda tentativa fue todavía más desgraciada porque estuvo tanto tiempo debajo del agua sin hacer la señal que llevados de la inquietud le sacamos sin esperar más en el momento en que iba a morir asfixiado según nos dijo el desgraciado había ya tirado de la cuerda muchas veces y no lo habíamos notado esto consistía sin duda en que una parte de la cuerda se había enganchado en la balaustrada de la escalera esta balaustrada era un obstáculo tan grande que resolvimos arrancarlo antes de hacer otra tentativa como no teníamos ningún medio de quitarla sino a fuerza de brazos bajamos los cuatro al agua tan profundamente como nos fue posible y dando una buena sacudida con todas nuestras fuerzas reunidas conseguimos echarla abajo la tercera tentativa no tuvo mejor éxito que las anteriores y adquirimos la evidencia de que no podríamos conseguir nada por aquel medio sin el auxilio de algún peso que sostuviese al buzo debajo del agua y le tuviera fijo en el suelo de la cámara mientras hacía su exploración miramos largo tiempo buscando algo que sirviese para el objeto y al fin descubrimos con no poca alegría uno de los masteleros de mesana tan desquiciado ya que no nos costó ningún trabajo arrancarle atándoselo fuertemente al tobillo pieters hizo su cuarta descensión a la cámara y aquella vez consiguió abrirse paso hasta la puerta de la despensa pero con un sentimiento inexplicable la halló cerrada y se vio obligado a volver sin poder penetrar porque haciendo los mayores esfuerzos apenas podía permanecer un minuto debajo del agua nuestros asuntos tomaban decididamente un carácter siniestro y augusto y yo no pudimos menos de llorar amargamente al pensar en aquella multitud de dificultades que nos rodeaban y en la poca probabilidad de nuestra salvación pero esta debilidad no fue de larga duración nos arrodillábamos y rogamos a dios que nos asistiera en los numerosos peligros que nos cercaban y después con una esperanza y un vigor nuevo nos volvimos a levantar dispuestos a buscar todavía e intentar todos los medios humanos de salvación fin del capítulo 9 capítulo 10 de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 10 el brick misterioso poco tiempo después ocurrió un incidente que origen primero de inmensa alegría y después de excesivo horror se presenta por esta misma razón a mi memoria más terrible que ninguno de los azares que he experimentado posteriormente en el curso de nueve años largos tan fecundos en sucesos de la naturaleza más sorprendente y a veces más inaudita y más increíble estábamos tendidos sobre cubierta junto a la escalera y discutíamos todavía la posibilidad de penetrar hasta la despensa cuando dirigiendo la vista a augusto que estaba enfrente de mí observé que se había puesto mortalmente pálido y que sus labios temblaban de una manera singular e incomprensible alarmado en gran manera le dirigí la palabra pero no respondió y comencé a creer que le había dado algún accidente cuando observando sus ojos singularmente brillantes los hallé y fijos en algún objeto que estaba detrás de mí volví la cabeza y no olvidaré jamás la estática alegría que penetró en todo mi ser cuando observé un gran brick que venía hacia nosotros y que no estaba a más de dos millas de distancia me puse de pie de pie de un brinco como si una bala de fusil me hubiera herido en el corazón y tendiendo mis brazos en dirección del buque me quedé tieso inmóvil incapaz de pronunciar una sílaba peters y parker estaban igualmente conmovidos aunque de una manera diferente el primero bailaba sobre cubierta como un loco diciendo las más monstruosas extravagancias con acompañamiento de aullidos y de imprecaciones mientras que el segundo no cesó de llorar como un niño por espacio de algunos minutos el buque que había a la vista era un gran brick goleta construido a la holandesa pintado de negro con un espolón dorado muy vistoso evidentemente había sufrido mal tiempo y supusimos que le había maltratado mucho la tempestad que había ocasionado nuestro desastre porque había perdido el mástil de mesana y una parte de la muralla de estribor cuando le vimos por primera vez estaba como ya he dicho a unas dos millas al viento y venía derecho hacia nosotros la brisa era muy débil y lo que más nos admiró es que no llevaba otras velas más que la mesana y la vela mayor de suerte que navegaba lentamente y nuestra impaciencia rayaba casi en frenesí la torpeza con que gobernaba fue observada por todos nosotros a pesar de nuestra prodigiosa emoción daba tales vaivenes que una vez o dos creímos que no nos había visto o que habiendo descubierto nuestro buque pero no viendo a nadie a bordo iba a virar de bordo y tomar otro rumbo cada vez dábamos gritos y aullidos con toda la fuerza de nuestros pulmones y el buque desconocido parecía cambiar por un momento de intención y volvía a poner la proa hacia nosotros esta singular maniobra se repitió dos o tres veces tanto que al fin no hallamos otra explicación que la de suponer que el timonel iba borracho no vimos a nadie a bordo hasta que el buque llegó a un cuarto de milla de nosotros entonces vimos tres hombres que por el traje parecían holandeses dos de entre ellos estaban tendidos sobre las velas junto al castillo de proa y el tercero que nos miraba al parecer con ansiedad estaba en la proa a estribor junto al boprés este último era un hombre alto y vigoroso con la piel muy negra con sus gestos parecía que nos exhortaba a tener paciencia saludándonos alegremente con la cabeza pero de un modo extraño y sonriendo constantemente como para desplegar una hilera de dientes blancos y brillantes como el buque se acercaba vimos su gorro de lana encarnada caer de su cabeza al agua pero él no hizo caso y continuó dirigiéndonos sonrisas y gestos extravagantes refiero minuciosamente estas cosas y estas circunstancias y debe entenderse que las cuento precisamente como aparecían a nuestra vista el bric venía lentamente hacia nosotros y con más fijeza en su maniobra y no puedo hablar a sangre fría de esta aventura el corazón brincaba en nuestro pecho y dábamos expansión al alma exhalando gritos de alegría y acciones de gracias a dios por la completa gloriosa e inesperada salvación que tan palpablemente venía en nuestro auxilio de repente del misterioso buque que estaba ya muy cerca de nosotros nos llegaron un olor un hedor tan insoportables que no hay en el mundo palabras para explicarlo emanaciones infernales sofocantes intolerables inconcebibles abrí la boca para respirar y volviendo a mis camaradas observé que estaban más pálidos que el mármol pero no teníamos tiempo de discutir ni raciocinar porque el bric estaba a 50 pies de nosotros y parecía tener la intención de abordarnos a fin de que pudiéramos pasar a él sin necesidad de botar una canoa al agua corrimos precipitadamente a la popa cuando de repente un fuerte vaivén le arrojó a alguna distancia fuera del derrotero que seguía y al pasar por nuestra popa a una distancia de cerca de 20 pies vimos de lleno su cubierta olvidaré jamás el triple horror de aquel espectáculo veinticinco o treinta cuerpos humanos entre los cuales yacían algunas mujeres diseminados por el puente entre la popa y la cocina en el último y más repugnante estado de putrefacción vimos claramente que no había alma viviente en aquel buque maldito sin embargo no podíamos menos de llamar a aquellos muertos en nuestro auxilio si en la agonía del momento rogamos larga y eficazmente a aquellas silenciosas y repugnantes imágenes que se detuviesen por nosotros que no nos dejaran ser lo que eran ellas y que nos recibieran en su amable compañía el horror y la desesperación nos hacían desvariar la angustia y la decepción nos habían vuelto absolutamente locos cuando dimos nuestro primer aullido de terror nos repitió una voz que venía de la parte del vauprés del buque extranjero y que se parecía tan perfectamente al grito de una garganta humana que el oído más delicado se hubiera estremecido y dejado engañar en aquel momento otro repentino vaivén puso por algunos momentos a nuestra vista el castillo de proa y al instante comprendimos la causa del ruido vimos al personaje alto y robusto siempre apoyado en la muralla meneando la cabeza de aquí para allá pero con la cara vuelta en este momento de modo que no podíamos verlo sus brazos estaban tendidos sobre la borda y sus manos caían fuera sus rodillas descansaban sobre una gruesa cuerda tendida desde el pie del vauprés a una de las serviolas sobre su espalda de la cual había sido arrancada una parte de la camisa dejando ver las carnes se sostenía una enorme paviota que se atracaba activamente de la horrible vianda con el pico y las garras profundamente sepultados en el cuerpo y el blanco plumaje manchado de sangre como el brick siguiese viniendo como para vernos más de cerca el pájaro sacó penosamente del agujero su cabeza ensangrentada y después de mirarnos por un momento como estupefacto se desprendió perezosamente del cuerpo sobre el cual se regalaba voló en línea recta sobre nuestro puente y se cernió algún tiempo en el aire con un pedazo de la sustancia coagulada y casi viva en el pico al fin el horrible pedazo cayó con siniestro ruido a los pies de parker dios me perdone pero en el primer momento cruzó por mi mente una idea una idea que no escribiré y di un paso maquinal hacia el punto ensangrentado alcé los ojos y me encontré con la mirada de augusto en la cual se veía una reconvención tan intensa y tan enérgica que me hizo volver en mí al instante mismo corrí al sitio y con profundo estremecimiento arrojé el horrible objeto a la mar el cuerpo del cual había sido arrancado como descansaba sobre la cuerda tirante oscilaba fácilmente con los esfuerzos del ave carnívora y por este movimiento le habíamos creído un ser viviente cuando el ave le libró de su peso vaciló dio media vuelta y cayó de modo que le podíamos ver el rostro de lleno no nunca ha habido espectáculo más lleno de horror los ojos no existían y roídas todas las carnes de la boca dejaban los dientes enteramente descubiertos y esta era la sonrisa que había halagado nuestra esperanza esta era pero no prosigo como ya he dicho el brick pasó por nuestra popa y continuó su camino lenta y regularmente siguiendo el viento con él y su terrible tripulación se desvanecieron todas nuestras felices visiones de alegría y de salvación como tardó algún tiempo en pasar por detrás de nosotros quizá hubiéramos hallado medio de abordarle si nuestro respectivo desengaño y la naturaleza horrible de nuestro descubrimiento no hubiera aniquilado todas nuestras facultades físicas y morales habíamos visto y sentido pero no pudimos pensar y obrar hasta que ya no era tiempo por el simple hecho que voy a referir se podrá comprender cuánto había aniquilado este incidente nuestra inteligencia cuando el buque se hubo alejado tanto que ya no veíamos más que la mitad de su casco agitamos seriamente la cuestión de alcanzarlo a nado desde aquella época he hecho todos los esfuerzos posibles para esclarecer la horrible vaguedad que envolvía el destino del buque desconocido su corte y su fisonomía general nos hicieron creer como ya he dicho que era un buque mercante holandés y el traje de su tripulación nos confirmó en esta opinión hubiéramos podido fácilmente leer su nombre en la popa y tomar así otros informes que nos hubieran servido para determinar su carácter pero la profunda emoción del momento nos cegó y nos ocultó todo indicio de esta naturaleza por el color azafranado de algunos de los cadáveres que no estaban en completo estado de descomposición debimos deducir que todo el mundo a bordo había muerto de la fiebre amarilla o de alguna otra plaga de especie análoga si esto es cierto y fuera de ello no sé realmente qué imaginar la muerte a juzgar por la posición de los cadáveres había debido sorprenderlos de una manera completamente súbita y terrible de una manera absolutamente distinta de la que caracteriza a las epidemias más mortales con las cuales se ha familiarizado hasta ahora la humanidad realmente es posible que un veneno introducido accidentalmente en alguna de las provisiones de bordo haya producido tal desastre quizá habrían comido de algún pescado desconocido de especie venenosa o de algún pájaro oceánico o de cualquier otro animal marino qué sé yo pero es absolutamente superfluo el hacer conjeturas acerca de un caso que se haya envuelto y lo estará sin duda eternamente en el más espantoso e insondable misterio fin del capítulo diez capítulo once de aventuras de arthur gordon pyme de edgar allan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo once la botella de oporto pasamos el resto del día en un estado de letargo estúpido mirando sin cesar el buque hasta el momento en que las tinieblas ocultándolo a nuestra vista nos devolvieron la conciencia de nosotros mismos las angustias del hambre y de la sed volvieron a atormentarnos absorbiendo toda otra consideración sin embargo no había nada que hacer hasta que llegase la mañana y acomodándonos lo mejor que pudimos procuramos descansar un poco por mi parte lo conseguí mejor de lo que esperaba y dormía hasta la aurora cuando mis camaradas menos favorecidos que yo me despertaron para volver a comenzar nuestras desgraciadas tentativas en la despensa teníamos una calma chicha con una mar tranquila como no la he visto nunca y el tiempo era templado y agradable el brick fatal se había perdido de vista comenzamos nuestras operaciones por arrancar aunque no sin trabajo otro mastelero de mesana y atándonos ambos a los pies de pieters procuró otra vez llegar a la puerta de la despensa creyendo que conseguiría quizá forzarla si podía llegar a ella en muy poco tiempo y pensaba conseguirlo en atención a que el casco del buque conservaba su posición mucho mejor que antes consiguió en efecto llegar muy pronto a la puerta y allí dejando en libertad uno de los pies procuró servirse de él para derribarla pero todos sus esfuerzos fueron vanos por ser la puerta mucho más fuerte de lo que había creído estaba completamente rendido por aquella larga permanencia debajo del agua y era preciso que uno de nosotros le reemplazara parker se ofreció al instante pero después de tres viajes infructuosos no consiguió siquiera llegar a la puerta el estado deplorable del brazo de augusto le inutilizaba para este servicio porque aunque hubiera conseguido llegar a la cámara hubiera sido completamente incapaz de forzar la entrada a mí era pues a quien incumbía ahora el deber de emplear mis fuerzas para salvar a nuestra pequeña asociación pieters se había dejado uno de los masteleros en el corredor y así que me sumergí vi que no tenía un peso suficiente para sostenerme con fuerza debajo del agua resolví pues por primera tentativa hallar simplemente el otro peso con este objeto tante el suelo del corredor y toqué algo duro que cogí inmediatamente sin pararme a examinar lo que era en seguida volví atrás y subí directamente a la superficie mi hallazgo era una botella y considérese cuál sería nuestra alegría al ver que estaba llena de vino de oporto dimos gracias a dios por este consuelo y este socorro tan oportuno con mi cortapluma sacamos el tapón y un trago muy moderado que tomó cada uno de nosotros nos confortó singularmente y nos inundó de calor de fuerza y de espíritu vital volvimos a tapar la botella con cuidado y la amarramos con un pañuelo de modo que le fuera imposible romperse descansé un momento después de este feliz descubrimiento bajé después y hallé el mastelero con el cual volví a subir inmediatamente después de atármelo al pie me sumergí por tercera vez me cercioré de que no podría forzar la puerta de la despensa y volví a salir desconsolado decididamente era preciso renunciar a toda esperanza y pude ver en las fisonomías de mis camaradas que habían resuelto morir el vino les había producido una especie de delirio de que mi última inmersión me había reservado charlaban de una manera incoherente y sobre cosas que no tenían ninguna conexión con nuestra situación y peters me molía a preguntas sobre nantucket recuerdo también que augusto se acercó a mí con mucha seriedad y me rogó que le prestase un peine de bolsillo porque según decía tenía los cabellos llenos de escamas de pescado y deseaba limpiarse antes de desembarcar peters se mostraba algo menos excitado y me instaba a que me sumergiese otra vez en la cámara y le trajese el primer objeto que hallase consentí y en la primera tentativa después de estar debajo del agua un minuto largo saqué una pequeña maleta de cuero que había pertenecido al capitán barnard la abrimos inmediatamente con la débil esperanza de que encerrase algo de comer o de beber pero sólo hallamos un estuche de afeitar y dos camisas de lienzo volvíme a sumergir y salí sin haber obtenido ningún resultado en el momento en que sacaba la cabeza del agua oí sobre cubierta el ruido de una cosa que se rompía y al subir vi que mis compañeros de infortunio se habían aprovechado innoblemente de mi ausencia para beberse el resto del vino y con la prisa de volver a dejar en su sitio la botella antes que yo volviese la habían dejado caer les recombine por su falta de corazón y augusto se echó a llorar los otros dos procuraron reír y echarlo a broma pero espero no volver a contemplar una risa semejante la convulsión de su fisonomía era espantosa era visible que la excitación producida en sus estómagos vacíos había producido un efecto violento e instantáneo y que estaban todos espantosamente borrachos con mucho trabajo conseguí que se echasen y quedaron casi al instante sumergidos en un pesado sueño acompañado de una respiración alta y ruidosa entonces me hallé por decirlo así solo en el brick y por cierto que mis reflexiones fueron de la naturaleza más terrible y más negra la única perspectiva que se me presentaba era la de morir de hambre lentamente o mirando las dos cosas por el lado más favorable quedar sepultado en la mar en la primera tormenta que se presentase porque en el estado de debilidad en que nos hallábamos no podíamos conservar la esperanza de salir de otra el hambre devoradora que experimentaba era casi intolerable y me sentí capaz de los mayores extremos para aplacarla con mi cuchillo corté un pedacito de maleta y procuré comérmelo pero me fue absolutamente imposible tragar la más pequeña partícula sin embargo me pareció que mascando y chupando la sustancia del cuero en pequeños fragmentos conseguía un ligero alivio al caer la tarde mis compañeros despertaron uno tras otro y todos en un estado de debilidad y de horror indescriptibles ocasionado por el vino cuyos humos se habían ya disipado temblaban como si se hallasen bajo el influjo de una fiebre violenta y pedían agua con los gritos más lastimeros su situación me afectó de la manera más profunda y sin embargo no podía menos de alegrarme del feliz accidente que me había impedido dejarme tentar por el vino ahorrándome de este modo sus siniestras y dolorosas sensaciones sin embargo su conducta me alarmaba y me causaba viva inquietud porque era evidente que a menos de un cambio favorable en su estado no podrían prestarme ninguna ayuda para procurar nuestra salvación común yo no había renunciado a la idea de traer algo de abajo pero la prueba no podía repetirse sino a condición de que uno de ellos fuese bastante dueño de sí mismo para tener el extremo de la cuerda mientras yo bajase Parker parecía más dueño de sí mismo que los otros y yo me esforcé por reanimarle usando de todos los medios posibles presumiendo que un baño de agua del mar podría producir benéficos efectos se me ocurrió atarle por la cintura con un cabo de cuerda y después conduciéndole a la escotilla mientras él permanecía siempre inerte y pasivo le empujé hacia el agua volviéndolo a sacar al instante no pude quejarme de mi experimento pues observé que recobraba vida y fuerza y al subir me preguntó con tono muy razonable por qué le trataba así cuando le hubo explicado mi objeto me dio las gracias por el servicio y dijo que se sentía mucho mejor después del baño después habló con mucha sensatez de nuestra situación entonces resolvimos aplicar el mismo tratamiento a augusto y pieters y llevándolo a efecto inmediatamente la impresión les produjo a ambos un alivio notable esta idea de inmersión repentina me fue sugerida por la lectura de una antigua obra de medicina sobre los felices efectos de la afusión y de la impresión del agua en los casos de delirium tremens viendo que al fin podía fiarme de mis compañeros para que tirasen de la cuerda me sumergí otras tres o cuatro veces en el camarote a pesar de que era completamente de noche y una marea bastante suave pero muy larga que venía del norte columpiaba algún tanto nuestro pontón en estas tentativas encontré dos grandes cuchillos de mesa un cántaro vacío y un cubre cama pero nada que pudiera calmar el hambre después de encontrar estos diversos artículos continué mis tentativas hasta que no pude más pero no encontré nada durante la noche parker y pieters hicieron la misma tentativa pero viendo que nos fatigábamos inútilmente abandonamos la empresa por desesperación pasamos el resto de la noche en la más terrible angustia moral y física que se puede imaginar al fin amaneció el día 16 y nuestros ojos buscaron socorro con avidez por todos los puntos del horizonte pero en vano el mar seguía en el mismo estado con una gran marejada del norte como el día anterior hacía seis días que no habíamos probado ningún alimento ni bebido ningún líquido excepto la botella de oporto y era claro que no podíamos resistir sino muy poco tiempo a no ser que encontrásemos algo yo no había visto nunca ni deseo volverlos a ver seres humanos más completamente extenuados que pieters y augusto si los hubiera encontrado en tierra en aquel estado ni hubiera sospechado siquiera que los había conocido nunca su fisonomía había cambiado completamente de carácter tanto que apenas podía persuadirme de que fuesen los mismos individuos con los cuales vivía algunos días antes Parker aunque fue reducido a un estado deplorable y tan débil que no podía levantar la cabeza del pecho no había llegado a tanta extremidad como los otros sufría con gran paciencia no se le oía ninguna queja y procuraba infundirnos esperanza por todos los medios que podía inventar en cuanto a mí aunque había estado enfermo al principio del viaje y he sido siempre de constitución delicada sufría menos que ninguno de ellos estaba menos flaco y había conservado hasta un grado sorprendente las facultades intelectuales mientras que los otros estaban completamente agobiados y sumidos en una especie de segunda infancia sonriendo de una manera estúpida como los idiotas y profiriendo las palabras más absurdas a veces y muy repentinamente parecían renacer como inspirados de repente por la conciencia de su situación entonces saltaban como impelidos por un acceso momentáneo de vigor y hablaban de la cuestión de una manera muy razonable pero impregnada de la más intensa desesperación es posible también que mis camaradas hayan tenido de mi estado la misma opinión que yo del suyo y que yo me haya hecho involuntariamente culpable de las mismas extravagancias y de las mismas imbecilidades es un punto este que no he podido dilucidar a eso de mediodía parker declaró que veía la tierra por el lado de babor y me costó el mayor trabajo impedirle que se arrojase a la mar para ganar la costa nado pieters y augusto no fijaron mucho la atención en lo que decía porque ambos parecían sumergidos en una sombría contemplación mirando en la dirección indicada me fue imposible distinguir la más ligera apariencia de tierra por otra parte sabía muy bien que estábamos lejos de toda tierra para abandonarme a una esperanza de esta naturaleza me costó sin embargo mucho tiempo para convencer a parker de su equivocación entonces derramó un torrente de lágrimas sollozando como un niño y dando gritos desaforados por espacio de dos o tres horas al cabo se durmió rendido por el cansancio de la desesperación pieters y augusto hicieron entonces algunos esfuerzos ineficaces para tragar pedazos de cuero yo les aconsejé que lo mascasen y tragasen la sustancia pero estaban horriblemente débiles y no pudieron seguir mi consejo continué mascando trozos de cuero de vez en cuando y sentí algún alivio pero mi principal padecimiento era la privación de agua y si resistía al deseo de beber agua del mar era porque recordaba las horribles consecuencias que había producido a otros individuos colocados en las mismas condiciones que nosotros el día se pasó de este modo cuando descubrí de repente una vela al este en la dirección de nuestra proa a babor era a lo que me parecía un gran buque que venía hacia nosotros de través y que se hallaba sin duda a una distancia de doce o quince millas ninguno de mis compañeros le había descubierto todavía y yo me guardaba bien de mostrárselo al instante por temor de que saliese otra vez frustrada nuestra esperanza cuando estuvo más cerca vi que positivamente tenía la proa recta hacia nosotros y que navegaba con las velas ligeras no pude contenerme más y lo mostré a mis compañeros de infortunio estos se levantaron al instante entregándose otra vez a las más extravagantes demostraciones de alegría llorando y riendo como los idiotas brincando sobre cubierta arrancándose los cabellos orando y renegando al mismo tiempo su conducta influyó tanto en mí unida a la esperanza de salvación que consideraba ya como segura que no pude menos de unirme a ellos de participar de sus locuras y de dar completa libertad a todas las explosiones de alegría y felicidad revolcándome y rotando por el puente palmoteando dando gritos y haciendo mil niñerías semejantes hasta que me hizo volver en mí conduciéndome a los últimos límites de desesperación y de la miseria humana al ver de repente que el buque nos presentaba de lleno su popa y gobernaba en una dirección opuesta a la que seguía al principio necesite algún tiempo para demostrar a mis pobres compañeros esta nueva desgracia porque a todos mis acertos respondían con miradas fijas y ademanes para significar que no podía dejarse engañar con chanzas de aquella especie la conducta de augusto fue la que me hizo más daño a despecho de lo que pude decir o hacer contra su persuasión insistió en afirmar que el buque se acercaba rápidamente a nosotros y en hacer sus preparativos para trasladarse a él mostraba algunas plantas marinas que flotaban a lo largo del brick y afirmaba que aquello era la embarcación del buque hasta quiso arrojarse aullando y gritando de un modo que partía el corazón y tuve al fin que usar la violencia para impedirle que se arrojara al mar cuando hubimos calmado un poco nuestra emoción continuamos acechando el buque hasta que habiéndose cubierto el tiempo y soplando una ligera brisa le perdimos al fin de vista cuando desapareció enteramente parker se volvió de repente hacia mí dando tal expresión a su fisonomía que me estremecí había en ella una tranquilidad y una sangre fría que hasta entonces no había observado en él y antes que abriese la boca mi corazón presintió lo que iba a decirme en breves palabras me propuso que uno de nosotros se inmolase para salvar la existencia de los demás fin del capítulo 11 y fin del tomo primero capítulo 1 tomo 2 de aventuras de arthur gordon pine de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 1 la paja más corta hacía algún tiempo que había previsto yo el caso en que nos veríamos reducidos a esta horrible extremidad y había resuelto ya en mi interior arrostrar cualquiera especie de muerte antes que invocar semejante recurso resolución que de ningún modo se había quebrantado con la violencia del hambre que me atormentaba la proposición no había sido oído por augusto ni por peters me llevé a parker aparte y rogando mentalmente a dios que me diera bastante elocuencia para disuadirle de su abominable proyecto le hice largas exhortaciones le supliqué ardientemente le imploré en nombre de todo lo más sagrado le insté con todos los argumentos que me sugirió la inminencia del caso para que desechase aquella idea y no la comunicase a ninguno de los otros dos escuchó todo cuanto le dije sin refutar mis razones y comencé a esperar que conseguiría dominarle pero cuando dejé de hablar me respondió que ya sabía que todo lo que acababa de decir era cierto y que apelar a semejante remedio era la más horrible alternativa que podía presentarse a la mente humana pero que había sufrido todo lo que la naturaleza podía soportar que no era útil que todos muriesen cuando era posible y aún probable que con la muerte de uno solo se salvasen todos los demás y añadió que no me tomase la molestia de disuadirle de su propósito porque era una resolución decisiva anterior a la aparición del buque y que esta aparición era la única circunstancia que le había impedido formular antes su proposición entonces le supliqué ya que no podía conseguir que desistiese de su propósito para que le aplazase al menos hasta otro día toda vez que podía venir algún otro buque en nuestro auxilio volvía a hacer uso de todos los argumentos que se me ocurrieron y de los que me parecieron buenos para impresionar a aquel hombre rudo me respondió que había esperado para hablar de este asunto todo lo posible pero que había llegado el instante supremo que no le era posible vivir sin un alimento cualquiera y que por consiguiente su proyecto aplazado para otro día llegaría tarde al menos para él viendo que nada torcía su voluntad y que no podía vencerle por medios suaves usé de otro modo y le hice presente que yo había sufrido menos que ninguno de ellos que yo era en aquel momento superior en fuerza y en salud no sólo a él sino también a pieters y a augusto en una palabra que estaba a punto de emplear la fuerza si yo la juzgaba necesaria y que si intentaba de un modo cualquiera dar parte a los otros de su horrible proyecto no vacilaría en arrojarle a la mar al oír esto me asió inmediatamente de la garganta y sacando un cuchillo hizo algunos esfuerzos inútiles para herirme en el estómago atrocidad que sólo su extrema debilidad le impidió llevar a cabo sin embargo fue tal mi cólera que le empujé hacia la borda del buque con la firme resolución de arrojarle a la mar pero se salvó de la muerte por la intervención de pieters que se acercó a nosotros y nos separó preguntando el motivo de la reyerta parker se lo dijo antes que yo hallara medio de impedírselo el efecto de sus palabras fue todavía más terrible de lo que yo esperaba augusto y pieters que a lo que parece alimentaban en secreto la terrible idea que parker había emitido antes que nadie se convinieron con él e insistieron para llevarla a efecto inmediatamente yo había presumido que uno de ellos al menos tendría un bastante fuerza de espíritu y sería bastante dueño de sí mismo para adherirse a mi opinión y oponerse a la realización de aquel horrible proyecto y con la ayuda de uno de ellos me creía perfectamente capaz de impedirlo frustrada esta esperanza era indispensable atender a mi propia seguridad porque una resistencia más tenaz por mi parte podía ser considerada por aquellos hombres a quienes exasperaba su situación como una excusa suficiente para no permitirme mi libertad de acción en la tragedia que iba a representarse les dije que me adhería con gusto a la proposición y que pedía simplemente un plazo de una hora poco más o menos para dejar a la niebla que nos envolvía el tiempo de remontarse en atención a que el buque que ya habíamos distinguido se hallaría quizá a la vista después de muchas dificultades conseguí de ellos la promesa de esperar hasta entonces y como había presumido gracias a una brisa que sobrevino de repente la niebla se levantó antes de expirar la hora pero ningún buque se presentaba en el horizonte y nos preparamos a echar suertes no sin una gran repugnancia me detengo en la escena espantosa que siguió escena que ningún suceso posterior ha podido borrar de mi memoria que se ha quedado grabada en ella con sus más minuciosos detalles y cuyo cruel recuerdo emponzoñará todos los momentos de mi vida séame permitido despachar esta parte de mi relación tan rápidamente como lo consienta la naturaleza de los incidentes que hay que relatar el único método de que podíamos disponer para esta terrible lotería era echar pajas algunas astillitas de madera podían llenar el objeto propuesto y quedó convenido que yo tendría las pajas me retiré a un extremo del buque mientras mis pobres camaradas tomaron silenciosamente posesión del otro extremo volviéndome la espalda el momento más cruel de aquel terrible drama el más angustioso fué cuando me ocupaba del arreglo de los lotes hay pocas situaciones decisivas para el hombre en que no de gran interés a la conservación de su existencia interés que aumenta de minuto en minuto según la fragilidad del vínculo que le liga a la existencia pero en aquel momento la naturaleza silenciosa positiva rigorosa de la tarea a que me dedicaba tan diferente de los tumultuosos peligros de la tempestad o de los horrores progresivos y graduados del hambre me hizo reflexionar en las pocas probabilidades que tenía de librarme de la más horrible de las muertes de una muerte exigida por la más horrible utilidad y cada partícula de la energía que me había sostenido por tanto tiempo huía en aquel momento como la pluma que lleva el aire dejándome presa impotente del más abyecto del más deplorable terror al principio no pude hallar siquiera la fuerza suficiente para arrancar y reunir las astillas de madera los dedos se negaban a servirme y mis rodillas chocaban una contra otra mi espíritu pasó revista rápidamente a mil medios absurdos para no tomar parte en aquella horrorosa especulación pensé en arrojarme a los pies de mis camaradas y suplicarles que me excluyeran de aquella fatal partida se me ocurrió también precipitarme sobre ellos de repente matar a uno y hacer de este modo inútil la decisión de la suerte en una palabra pensé en todo excepto en hacer lo que me estaba encomendado al fin después de haber perdido mucho tiempo en esta conducta imbécil volví en mí al oír la voz de Parker que me apremiaba para que le sacase al fin de la terrible inquietud en que se hallaba y aún entonces no pude resignarme a arrancar en el acto las astillas de madera me puse a pensar sobre todas las sutilezas que se podían utilizar para hacer trampas en el juego y para inducir a uno de mis pobres compañeros de infortunio a sacar la paja más corta porque se había resuelto que el que sacase la más corta de las cuatro astillas moriría para la conservación de los otros el que se siente inclinado a condenarme por esta aparente infamia que se coloque en una posición exactamente igual a la mía por fin no era ya posible el menor retardo y sintiendo próximo a estallar el corazón en el pecho me acerqué al castillo de proa donde me esperaban mis camaradas presenté mi mano con las astillas y peter sacó inmediatamente estaba libre por lo menos su astilla no era la más corta y ya tenía yo una probabilidad más contra mí apelé a toda mi energía y tendí la mano a augusto éste sacó inmediatamente la suya y quedó libre también por consiguiente favorables o adversas para mí las probabilidades eran ya iguales en este momento se apoderó de mi corazón toda la ferocidad del tigre y sentí contra párker mi semejante mi pobre camarada el odio más intenso y más diabólico pero este sentimiento no fué duradero y al fin le presenté las dos astillas restantes con un estremecimiento convulsivo y los ojos cerrados transcurrieron cinco minutos largos antes que pudiera resolverse á sacar la suya y durante este siglo de indecisión que destrozaba el corazón no abrí una sola vez los ojos al fin sacaron de mi mano rápidamente una de las pajas la suerte estaba echada pero yo no sabía si era en pro o en contra mía nadie decía una palabra y yo no osaba salir de la duda mirando la astilla que me quedaba al fin peter me cogió la mano y yo hice un esfuerzo para mirar pero vi al instante en la fisonomía de párker que estaba salvado y que él era la víctima respiré convulsivamente y caí sobre cubierta sin sentido volví de mi desmayo a tiempo para ver el desenlace de la tragedia y asistir a la muerte del que como autor de la proposición era por decirlo así su propio matador no hizo ninguna resistencia y herido en la espalda por peter cayó muerto al instante no me detendré a referir el horrible festín que siguió a esta escena esas cosas se imaginan pero las palabras no tienen una virtud suficiente para pintar el horror perfecto de la realidad baste decir que después de haber saciado hasta cierto punto en la sangre de la víctima la sed rabiosa que nos devoraba y cortados de común acuerdo las manos los pies y la cabeza que arrojamos a la mar con las entrañas devoramos el resto del cuerpo trozo por trozo durante los cuatro días para siempre memorables que siguieron desde el 17 al 20 de julio el 19 sobrevino un gran chaparrón que duró 15 o 20 minutos y que nos permitió recoger un poco de agua por medio de un trapo que nuestra draga había pescado en la cámara después de la tempestad la cantidad que recogimos de este modo no subía al todo a más de media azumbre pero esta escasa provisión bastó sin embargo para devolvernos comparativamente un poco de fuerza y esperanza el 21 nos vimos otra vez reducidos al último extremo la temperatura se mantenía templada y agradable con alguna bruma y ligeras brisas que variaban gradualmente de norte a oeste el 22 hallándonos los tres sentados apretados el uno contra el otro y pensando melancólicamente en nuestra lamentable situación surgió en mi mente una idea repentina que brilló como un vivo rayo de esperanza recordé que cuando cortamos el palo de mesana peters me había entregado un hacha rogándome que la pusiera si era posible en sitio seguro y que algunos minutos antes de la última oleada que había inundado el brick guardé la hacha en el castillo de proa imaginé pues que si podíamos encontrarla no sería quizá posible abrir el puente encima de la despensa y hacernos fácilmente con provisiones cuando comuniqué este proyecto a mis camaradas dieron un débil grito de alegría y nos dirigimos inmediatamente hacia el castillo de proa aquí la dificultad de bajar era mucho mayor que cuando explorábamos la cámara porque la abertura era mucho más estrecha sin embargo no vacilé en intentar la aventura y habiéndome atado una cuerda a la cintura me sumergí resueltamente de pies llegué rápidamente al catre donde había dejado el hacha y volví con ella el instrumento fue saludado con éxtasis con gritos de alegría y de triunfo y la facilidad con que la habíamos encontrado fue considerada como un presagio de nuestra definitiva salvación comenzamos a atacar el puente con toda la energía de la esperanza que renace manejando por turno el hacha peters y yo por lo que hace a augusto la herida del brazo le impedía prestarnos ningún auxilio como nos hallábamos a un harto débil es para sostenernos de pie sin comer y no podíamos por consiguiente trabajar un minuto o dos sin descansar comprendimos que necesitaríamos muchas horas para llevar a cabo aquella tarea es decir para practicar una abertura suficientemente ancha que nos abriese paso hasta la despensa sin embargo esta consideración no nos desalentó y trabajando toda la noche a la luz de la luna en la mañana del 23 al despuntar el día habíamos conseguido nuestro objeto peters se ofreció entonces para bajar y habiendo hecho sus preparativos ordinarios se sumergió y no tardó en volver trayendo un tarro que con gran alborozo vimos que contenía aceitunas nos las repartimos y las devoramos con la mayor avidez después bajamos otra vez a peters el cual consiguió entonces más de lo que esperábamos porque volvió inmediatamente con un gran jamón y una botella de madera no bebimos más que un sorbo cada uno porque sabíamos por experiencia lo peligroso que era un exceso de vino el jamón fuera de dos libras inmediatas al hueso se había echado a perder completamente con el agua salada y no estaba en estado de comerse la parte sana fue dividida en tres partes peters y augusto incapaces de contener su apetito devoraron las suyas inmediatamente yo fui más prudente y temiendo la sed que debía resultar no me comí más que un pedacito de la mía entonces descansamos un poco de nuestra tarea que había sido un extremo fatigosa a eso de mediodía sintiéndonos un poco fortificados volvimos a comenzar nuestros ataques a las provisiones sumergiéndonos peters y yo alternativamente y siempre con más o menos éxito hasta la puesta del sol durante este intervalo tuvimos la dicha de sacar otros cuatro tarros de aceitunas otro jamón un gran redoma que contenía casi tres azumbres de excelente madera y lo que nos dio más gozo de todo esto una pequeña tortuga de la especie calápago de las cuales el capitán barnard había recibido muchas a bordo del gran bus trasbordadas de la coleta mary pits que volvía de un viaje al pacífico donde había ido a la pesca de la vaca marina en una parte subsiguiente de esta relación tendré ocasiones frecuentes de hablar de esta especie de tortugas como la mayor parte de mis lectores saben se encuentran principalmente en el grupo de islas llamado los galápagos que realmente toman el nombre del animal porque la palabra española galápago significa tortuga de agua dulce por su forma particular y su modo de andar la llaman a veces tortuga elefante y las hay de una magnitud enorme yo mismo he visto algunas que pesaban de mil a mil quinientas libras aunque no conservo idea de que ningún navegante haya hablado de tortugas de esta especie de más de ochocientas libras su aspecto es singular y hasta repugnante su andar es lento mesurado y su cuerpo se eleva a un pie del suelo poco más o menos el cuello es largo y excesivamente delgado y su longitud ordinaria es de dieciocho pulgadas a dos pies y yo he muerto una en quien la distancia desde el hombro al extremo de la cabeza no bajaba de tres pies y diez pulgadas la cabeza tiene una semejanza notable con la de la serpiente puede vivir sin comer durante un espacio de tiempo tan grande que parece increíble y se citan casos en que habiéndose dejado en la cala de un buque tortugas de esta especie han permanecido allí dos años sin ningún alimento manteniéndose tan gordas y tan sanas al expirar este periodo de tiempo como lo estaban al empezar en una particularidad de su organismo estos singulares animales se parecen al dromedario o camello del desierto llevan siempre una provisión de agua en una bolsa que tienen en el nacimiento del cuello al matarlas después de privarlas de todo alimento por espacio de un año entero se han encontrado algunas veces en la bolsa de estos animales hasta tres azumbres de agua perfectamente dulce y fresca esta tortuga cuya carne es excelente y muy sustanciosa ha servido indudablemente para conservar la existencia a millares de marinos empleados en la pesca de la ballena y en otras especulaciones en el pacífico la que tuvimos la suerte de sacar de la despensa no era muy grande y pesaba probablemente 65 o 70 libras era una hembra y se hallaba en muy buen estado excesivamente gorda y con una regular provisión de agua dulce y límpida en la bolsa era un tesoro y cayendo de rodillas de común acuerdo dimos a dios fervientes gracias por aquel consuelo tan oportuno nos costó mucho trabajo hacer pasar al animal por la abertura porque se resistía con furor y su fuerza era prodigiosa estaba ya a punto de escapar de las manos de peters y caer otra vez en el agua cuando augusto echándole al cuello una cuerda con lazo corredizo la sostuvo por este medio hasta que yo acudí a ayudar a peters a sacar al animal sobre cubierta trasvasábamos alegremente el agua de la bolsa del animal al cántaro que habíamos sacado de la cámara después rompimos el cuello de una botella para hacer con la ayuda del tapón una especie de vaso para beber que contenía la cuarta parte de media azumbre bebimos cada cual uno de estos vasos y resolvimos sujetarnos a esta cantidad diariamente mientras durase la provisión durante los dos o tres últimos días habiendo reinado un tiempo muy templado los cobertores que habíamos sacado de la cámara se secaron completamente lo mismo que nuestros vestidos de suerte que pasamos aquella noche la del 23 en una especie de bienestar relativo y disfrutamos de un sueño apacible después de habernos regalado con aceitunas y jamón y una pequeña ración de vino como teníamos miedo de que alguna de nuestras provisiones cayese a la mar durante la noche si llegaba a soplar el viento la sujetamos lo mejor que pudimos con una cuerda a los restos del molinete en cuanto a la tortuga que teníamos gran empeño en conservar viva todo el tiempo que fuera posible la pusimos patas arriba y la sujetamos además con mucho cuidado fin del capítulo 1 capítulo 2 de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 2 al fin 24 de julio la mañana de este día nos halló singularmente mejorados en fuerzas y en valor a pesar de la situación peligrosa en que estábamos colocados ignorando nuestra posición y lejos indudablemente de la tierra sin más alimento que para unos quince días aún escaseándolo con esmero privados enteramente de agua y flotando a la aventura sobre el casco más miserable que darse pueda a merced de los vientos y de la mar las angustias y los peligros infinitamente más terribles de que habíamos salido providencialmente nos hacían considerar nuestros padecimientos actuales como una cosa bastante ordinaria tan cierto es que la felicidad y la desdicha son puramente relativas al salir el sol nos preparábamos a volver a comenzar nuestras tentativas para traer algo de la despensa cuando sobreviniendo un gran chaparrón dedicamos toda nuestra atención a recoger agua con la tela que nos había servido ya para este objeto no teníamos más medio de recoger la lluvia que tener el trapo recogido por el centro el agua recogida de este modo goteaba en el cántaro le habíamos llenado casi en este procedimiento cuando una fuerte ráfaga que soplaba del norte nos obligó a cesar en nuestra tarea porque nuestro casco comenzaba a dar vaivenes con tanta violencia que no podíamos ya estar de pie nos fuimos a la proa y amarrándonos sólidamente el molinete como ya lo habíamos practicado en otra ocasión esperamos los sucesos con mucha más calma de la que hubiéramos creído posible en tales circunstancias a medio día había refrescado el viento era ya una brisa fuerte y por la noche se convirtió en un huracán acompañado de una mar espantosamente gruesa sin embargo habiéndonos enseñado la experiencia el mejor método para arreglar nuestras amarras soportamos aquella triste noche sin demasiada inquietud aunque nos veíamos a cada instante completamente inundados y en un perpetuo peligro de ser barridos por el mar por fortuna el tiempo que era en extremo templado hacía el agua casi agradable veinticinco de julio en la mañana de este día la tempestad no era ya más que una brisa regular y el mar había bajado tan considerablemente que podíamos estar en seco sobre el puente pero con gran pesadumbre vimos que dos de los tarros de aceitunas y todo el jamón habían sido barridos por el agua a pesar del gran cuidado con que los habíamos amarrado resolvimos no matar todavía la tortuga y nos contentamos por entonces con almorzar algunas aceitunas y una pequeña ración de agua con vino esta mezcla nos reanimó en extremo evitando la dolorosa borrachera que había producido el oporto la mar estaba todavía demasiado gruesa para volver a comenzar nuestras tentativas en la despensa durante el día muchos artículos sin importancia para nosotros en la situación presente subieron a la superficie pasando por la abertura y deslizándose en seguida a la mar observamos también que nuestro casco se ladeaba cada vez más tanto que no podíamos estar un momento de pie sin atarnos así pasamos un día melancólico y de los más penosos a mediodía el sol apareció casi encima de nuestras cabezas y no dudamos que aquella larga serie de vientos de norte y noroeste nos había conducido casi a la proximidad del ecuador por la tarde vimos algunos requines y nos causó alguna alarma uno de ellos enorme que se acercó a nosotros de una manera sumamente atrevida en el momento en que una oleada había sumergido el puente muy adentro en el agua el monstruo nadó positivamente encima de nosotros se agitó por espacio de algunos momentos encima de la escotilla y dio una coletada a pieters un gran golpe de mar le echó del puente con gran satisfacción nuestra con un tiempo tranquilo le hubiéramos cogido fácilmente 26 de julio esta mañana habiendo caído completamente el viento y no habiendo mucha mar resolvimos renovar nuestra pesca de provisiones en la despensa después de una fatigosa tarea que duró todo el día vimos que no había nada más que esperar porque los tabiques se habían hundido durante la noche y las provisiones habían ido a parar a la cala como es fácil imaginar este descubrimiento nos afligió en extremo 27 de julio mar casi serena con una ligera brisa siempre del norte o del oeste siendo muy ardiente el sol a mediodía nos ocupamos en secar nuestros vestidos encontramos mucho consuelo contra la sed y un bienestar general bañándonos en el mar pero tuvimos que usar de mucha prudencia porque temíamos en gran manera a los requines de los cuales habíamos visto nadar algunos alrededor del brick durante el día 28 de julio buen tiempo el brick comenzaba entonces a recostarse sobre el costado de una manera tan alarmante que temimos que se nos pusiera por sombrero y nos preparamos lo mejor que pudimos a este accidente nuestra tortuga nuestro cántaro de agua y los dos tarros restantes lo atamos todo a barlovento tan lejos como nos fue posible en la parte exterior del casco todo el día estuvo la mar tranquila con poco o ningún viento 29 de julio continuó el mismo tiempo el brazo herido de augusto comenzaba a dar síntomas de gangrena mi amigo se quejaba de una sed excesiva pero sin dolor agudo para aliviarle no podíamos hacer más que frotar sus heridas con un poco del vinagre de las aceitunas y no parecía resultar con ello ningún adelanto hicimos por él todo lo que estaba en nuestra mano y triplicamos su ración de agua 30 de julio día excesivamente caloroso sin viento un enorme requín se ha mantenido junto al casco toda la tarde hemos hecho algunas tentativas infructuosas para apresarle por medio de un nudo corredizo augusto se sentía mucho peor y se debilitaba evidentemente ya por falta de un alimento conveniente ya por efecto de sus heridas rogaba sin cesar que le librasen de sus padecimientos diciendo que sólo deseaba la muerte aquella noche nos comimos las últimas aceitunas y hallamos el agua del cántaro demasiado pútrida para poderla tragar sin mezclar un poco de vino resolvimos matar la tortuga por la mañana 31 de julio después de una noche de inquietud y de fatiga excesivas debidas a la posición del buque nos pusimos a matar y despedazar la tortuga resultó que era mucho más pequeña de lo que habíamos creído aunque de buena calidad porque toda la carne que pudimos sacar no llegaba a más de 10 libras con el objeto de reservar una porción todo el tiempo que fuera posible la cortamos en tasajos muy delgados llenamos los tres tarros restantes y la botella de madera que habíamos conservado escrupulosamente y echamos encima el vinagre de las aceitunas de este modo guardamos cerca de tres libras de carne de tortuga resueltos a no tocarla antes de haber consumido el resto resolvimos limitarnos a una ración diaria de cuatro onzas de carne poco más o menos y de este modo debía durarnos trece días al caer la tarde una lluvia intensa acompañada de relámpagos y truenos violentos pero duró tan poco que no pudimos recoger más que media azumbre de agua de común acuerdo se la dimos toda a augusto que parecía estar en el último trance se bebía el agua en el trapo a medida que la recogíamos él echado sobre cubierta y nosotros sosteniendo la tela de suerte que cayese el agua a su boca porque no nos quedaba nada para poner en el agua a no ser que vaciáramos el vino de la ampolla o el agua corrompida del cántaro hubiéramos apelado a uno de estos medios si la lluvia hubiese continuado el enfermo no conseguía al parecer sino un insignificante alivio tenía el brazo completamente negro desde el puño hasta el hombro y sus pies estaban como hielo a cada instante creíamos que iba a exhalar el último suspiro había enflaquecido horriblemente hasta el punto de que habiendo pesado hasta ciento veintisiete libras al dejar a nantucket no pesaba ya más de cuarenta o cincuenta libras a lo más tenía los ojos profundamente hundidos en la cabeza apenas visibles y la piel de sus mejillas colgaba lacia hasta el punto de impedirle mascar ningún alimento o de tragar ningún líquido sino con gran dificultad 1 de agosto sigue el mismo tiempo gran calma con un sol sofocante hemos sufrido horriblemente de la sed porque el agua del cántaro estaba absolutamente pútrida y llena de gusanos conseguimos sin embargo tragar una parte de ella mezclándola con vino pero nuestra sed no se calmó sino medianamente hallamos más consuelo bañándonos en el mar pero no pudimos recurrir a ese medio sino con largos intervalos a causa de la presencia continua de los requines entonces fue evidente para nosotros que augusto estaba perdido que era hombre muerto no podíamos hacer nada para disminuir sus padecimientos que parecían horribles a eso de mediodía expiró en medio de violentas convulsiones y sin haber proferido una palabra en muchas horas su muerte nos infundió los más melancólicos presentimientos y ejerció en nuestro espíritu un influjo tan poderoso que permanecimos sentados junto al cadáver todo el resto del día sin pronunciar una palabra a no ser en voz baja hasta el anochecer no tuvimos valor para levantarnos y arrojar el cadáver a la mar estaba entonces repugnante de una manera inexplicable y en tal estado de descomposición que habiendo probado peters a levantarle se le quedó en la mano una pierna entera cuando aquella masa putrefacta cayó en la mar descubrimos al resplandor fosfórico en que estaba por decirlo así envuelta siete u ocho requines cuyos terribles dientes dieron al dividirse su presa un crujido siniestro que se hubiera podido oír a una milla de distancia a este ruido fúnebre quedamos penetrados de horror hasta lo más profundo de nuestro ser 2 de agosto el mismo tiempo calma terrible calor excesivo el alba nos ha sorprendido en un estado de abatimiento deplorable y de completo cansancio físico el agua del cántaro no estaba ya potable no era más que una espesa masa gelatinosa mezcla horrible de pozo y de gusanos la arrojamos y después de lavar con cuidado el cántaro en el mar echamos un poco de vinagre de las botellas donde teníamos los restos de la tortuga nuestra sed era casi intolerable y procurábamos en vano calmarla con el vino que parecía aceite sobre ascuas y nos causaba una violenta embriaguez después procuramos calmar nuestros sufrimientos con una mezcla de vino y agua del mar pero sobrevinieron inmediatamente las más violentas náuseas de suerte que no volvimos a beber durante todo el día acechamos con ansiedad la ocasión de bañarnos pero en vano porque nuestro pontón estaba sitiado por todas partes por los requines por los mismos monstruos sin duda que habían devorado a nuestro pobre camarada la noche anterior y que esperaban de un momento a otro un nuevo regalo de la misma naturaleza esta circunstancia nos causó el más amargo sentimiento y los presentimientos más melancólicos y desconsoladores el baño nos había ya proporcionado un alivio inconcebible y no podíamos soportar la idea de ver frustrado este recurso de una manera tan espantosa por otra parte no estábamos libres de todo temor ni al abrigo de un peligro inmediato porque el más ligero resbalón o un movimiento falso podía ponernos al alcance de aquellos peces voraces que venían nadando recto hacia nosotros ni gritos ni movimientos conseguían espantarlos uno de los más gruesos habiendo sido herido profundamente de un hachazo por pieters no por eso cesó de avanzar hacia nosotros al oscurecer se formó una nube pero con gran desconsuelo nuestro pasó sin romper es absolutamente imposible concebir lo que sufríamos entonces por la sed a causa de estos tormentos y también por miedo a los requines pasamos una noche sin sueño 3 de agosto ninguna perspectiva de alivio y el brick ladeándose más y más de suerte que nuestros pies ya no podían sostenerse en el puente nos ocupamos en poner en seguridad el vino y los restos de la tortuga para no perderlos en el caso de que el buque diese la vuelta arrancamos dos fuertes clavos de los masteleros de mesana y con la ayuda del hacha los clavamos en el casco a babor a una distancia de cerca de dos pies del agua y no muy lejos de la quilla porque estábamos casi de costado a estos clavos amarramos nuestras provisiones por parecernos que estaban allí más seguras que en el sitio donde las habíamos puesto anteriormente horribles padecimientos por la sed durante todo el día ninguna ocasión de bañarnos a causa de los requines que no nos dejaron un momento el sueño imposible 4 de agosto un poco antes de amanecer observamos que la quilla del buque se levantaba y nos ingeniamos para evitar que nos despidiese este movimiento al principio la revolución fue lenta y graduada y conseguimos trepar a lo alto del costado de babor por haber tenido la feliz idea de atar cabos de cuerda a los clavos que sujetaban nuestras provisiones pero no habíamos calculado suficientemente la celeridad de la fuerza impulsiva porque el movimiento se hacía ya por demás violento para que pudiéramos seguirle y antes de darnos cuenta de nuestra situación nos sentimos impetuosamente lanzados a la mar echando a muchas brazas debajo del agua con el enorme casco encima de nosotros al sumergirme en el agua me había visto obligado a soltar la cuerda y conociendo que estaba debajo del buque y con mis escasas fuerzas completamente agotadas hice apenas un esfuerzo para salvar mi vida y en algunos segundos me resigné a morir pero también en esto me había equivocado y no había pensado en el rebote natural del casco por el lado del viento el torbellino del agua que volvía a subir ocasionado por esta revolución parcial del buque me sacó a la superficie más rápidamente que me había sumergido al volver a la superficie me hallé poco más o menos a veinte yardas del casco a lo que pude calcular el buque se había puesto por mantera y se balanceaba furiosamente en todos sentidos el mar estaba muy agitado y lleno de violentos remolinos no se veía a Peters una pipa de aceite flotaba a algunos pasos de mí y se veían diseminados algunos otros artículos procedentes del brick mi principal terror había tenido por motivo los requines que sabía se hallaban cerca de mí para alejarlos si era posible agité violentamente el agua con pies y manos nadando hacia el casco y formando de este modo una masa de espuma yo no dudo que fuera este medio por sencillo que parezca al que debí mi salvación porque antes que el brick diese la vuelta había en torno de él tal hormiguero de estos monstruos que yo debí estar y estuve positivamente en contacto inmediato con ellos durante mi trayecto por gran casualidad y no menor fortuna llegué al buque sano y salvo pero estaba tan completamente rendido por los violentos esfuerzos que tuve que hacer que no hubiera podido subir a no ser por el socorro oportuno de Peters que habiendo trepado sobre la quilla por el otro lado del casco apareció en aquel momento con no poca alegría de mi alma y me echó un cabo de cuerda de los que habíamos atado a los clavos apenas habíamos librado de este peligro cuando nos llamó la atención otro no menos inminente y terrible el de morir absolutamente de hambre todas nuestras provisiones habían desaparecido habían sido barridas a despecho del cuidado con que las habíamos colocado en sitio seguro y no viendo ninguna posibilidad de adquirir otras nos entregamos ambos a la desesperación y nos pusimos a sollozar como niños sin procurar siquiera ninguno de los dos animar al otro apenas se podrá comprender semejante debilidad y los que nunca se han encontrado en semejante caso lo juzgarán sin duda fuera de la verdad pero se debe recordar que nuestra inteligencia estaba tan completamente desorganizada por esta larga serie de privaciones y de terrores que no se nos podía considerar en aquel momento en pleno goce de la inteligencia de los seres racionales en otros peligros subsiguientes casi tan graves sino más he luchado con valor contra todos los dolores de mi situación y Peters como se verá mostró una filosofía estoica casi tan inconcebible como su abandono actual y su presente imbecilidad infantil toda la diferencia consiste en el temperamento moral la voltereta del brick y aún la pérdida del vino y de la tortuga que era consecuencia de ella no había realmente hecho nuestra situación mucho más miserable que antes fuera de la desaparición de las sábanas y de los cubrecamas que nos habían servido hasta entonces para recoger el agua de la lluvia y del cántaro en el cual la conservábamos porque hallamos toda la carena desde dos o tres pies de la cinta hasta la quilla y toda esta cubierta de una capa espesa de grandes cirrópodos que nos proporcionaron un alimento excelente de los más sustanciosos de manera que el incidente que al principio nos había causado tan gran espanto era más favorable que adverso con relación a dos cosas muy importantes nos había hecho encontrar una mina de provisiones que no hubiéramos podido concluir en un mes y había contribuido mucho a mejorar nuestra posición porque nos hallábamos mucho más cómodos e infinitamente menos expuestos que antes sin embargo la dificultad de surtirnos de agua nos cerraba los ojos acerca de todos los beneficios que resultaban de nuestro cambio de posición para prepararnos a aprovechar todo lo posible el primer chaparrón que pudiera sobrevenir nos quitamos las camisas a fin de utilizarlas como sábanas pero naturalmente no esperábamos por este medio recoger ni aún en las circunstancias más favorables más de la dieciseisava parte de una azumbre de una sola vez ninguna apariencia de nube se presentó durante el día y los padecimientos de la sed fueron casi intolerables por la noche Peters consiguió encontrar una hora poco más o menos de un sueño agitado en cuanto a mí la intensidad de mis padecimientos no me permitió cerrar los ojos un solo instante 5 de agosto aquel día se levantó una buena brisa que nos llevó por entre una masa de algas en las cuales tuvimos la dicha de descubrir 11 pequeños cangrejos que nos proporcionaron muchas comidas deliciosas como las conchas eran muy tiernas los comimos enteros y descubrimos que irritaban la sed mucho menos que los cirrópodos no viendo señales de requines entre las algas nos aventuramos a bañarnos y estuvimos en el agua 4 o 5 horas durante las cuales experimentamos una notable disminución en la sed esto nos confortó de una manera singular y habiendo podido ambos gozar de un poco de sueño pasamos una noche algo menos penosa que la anterior 6 de agosto aquel día fuimos favorecidos por una lluvia densa y continua que duró desde medio día hasta el anochecer entonces deploramos amargamente la pérdida de nuestro cántaro y de nuestra redoma porque a pesar de la insuficiencia de nuestros medios actuales para recoger el agua hubiéramos podido llenar una de ellas o quizás las dos en suma conseguimos calmar los ardores de la sed dejando empaparse de agua nuestras camisas y retorciéndolas de modo que se exprimiese en nuestra boca el líquido exquisito el día entero se pasó en esta ocupación 7 de agosto al despuntar el día descubrimos los dos al mismo tiempo una vela hacia el este que se dirigía evidentemente hacia nosotros saludamos esta espléndida aparición con un prolongado y débil grito de éxtasis y nos pusimos inmediatamente a hacer todas las señales posibles a azotar el aire con nuestras camisas a saltar tan alto como lo permitiese nuestra debilidad y aún a gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones aunque el buque estaba a una distancia de 15 millas por lo menos sin embargo seguía siempre acercándose a nuestro casco y comprendimos que si gobernaba siempre en la misma dirección llegaría infaliblemente bastante cerca de nosotros para vernos cerca de una hora después que le hubimos descubierto podíamos distinguir los hombres sobre cubierta era una goleta larga y baja con una arboladura muy inclinada hacia la popa y que parecía poseer una numerosa tripulación entonces experimentamos una gran angustia porque no podíamos imaginar que no nos viese y temblábamos de que quisiera abandonarnos a nuestra suerte y dejarnos perecer sobre los restos de nuestro buque acto de barbarie verdaderamente diabólico mil veces cometido en el mar por horrible que pueda parecer por seres considerados como pertenecientes a la especie humana pero esta vez estábamos destinados gracias a dios a engañarnos favorablemente porque en breve observamos un movimiento repentino sobre el puente del buque extranjero que hizo inmediatamente el pabellón inglés y ciñendo el viento gobernó en derechura hacia nosotros media hora después estábamos en la cámara aquella goleta era la juana güey de liverpool capitan güey que iba a la pesca de la vaca marina y a traficar en los mares del sur y el pacífico capítulo iii era el albatro y el pájaro bobo la juana güey era una goleta de hermosa apariencia del porte de ciento ochenta toneladas estaba singularmente afilada por la proa y con buen tiempo era el buque más velero que yo he conocido sin embargo sus cualidades como buque a propósito para resistir en la mar estaban lejos de ser tan grandes y su calado era demasiado considerable para el uso a que estaba destinada para este uso particular se necesita un buque más corpulento y de un calado relativamente inferior es decir un buque de tres a trescientas cincuenta toneladas debía estar arbolado como los buques de tres palos y diferenciarse en todos conceptos de las construcciones usadas para los mares del sur también era preciso que estuviese bien artillado con diez o doce cañones de a doce y dos o tres mucho más largos sus amarras y sus cables hubieran debido ser mucho más fuertes de lo que exige cualquiera otro servicio y sobre todo necesitaba una tripulación numerosa compuesta por lo menos de cincuenta o sesenta hombres robustos que es la que necesita un buque de la especie del que se trata la juana guí poseía una tripulación de treinta y cinco hombres sin contar el capitán y el segundo pero no estaba ni tan bien artillada ni tan bien equipada como hubiera podido desear un navegador familiarizado con los peligros y las dificultades del oficio el capitán guí era un caballero de modales muy distinguidos y que poseía una notable experiencia de los negocios del sur a los cuales había consagrado la mayor parte de su vida pero carecía de energía y por consiguiente del espíritu indispensable para una empresa de este género era condueño del buque en el cual hacía sus viajes y poseía un poder discrecional para cruzar por los mares del sur y embarcar todo cargamento que pudiera conseguir fácilmente llevaba a bordo como es costumbre en esta especie de expediciones collares espejos pedernales hachas sierras azuelas cepillos tijeras gubias barrenas limas garlopas martillos clavos cuchillos navajas de afeitar agujas hilo loza calicot bisutería común y otros artículos de la misma índole la coleta había salido de liverpool el 10 de julio había pasado el trópico de cáncer el 25 por el 20 grado de longitud oeste y habiendo llegado el 29 a sal una de las islas de cabo verde había tomado sal y otras provisiones necesarias para el viaje el 3 de agosto había salido de cabo verde y había gobernado al sureste dirigiéndose hacia la costa del brasil atravesando el ecuador entre el 28 grados y 30 grados de longitud oeste es el camino ordinario que siguen los buques que van de europa al cabo de buena esperanza o que van más allá hasta las indias orientales siguiendo ese camino evitan las calmas y las fuertes corrientes contrarias que reinan continuamente en la costa de guinea de suerte que bien considerado es el camino más corto porque está el navegante más seguro de encontrar enseguida vientos de oeste que conducen hacia el cabo el capitán güey tenía intención de hacer su primer descanso en la tierra de kerguelen no sé por qué razón el día que fuimos recogidos por él la goleta estaba a la altura del cabo de san roque por el 31 grado de longitud oeste de suerte que cuando nos descubrió es probable que no habíamos derivado menos de 25 grados de norte a sur a bordo de la juana güey fuimos tratados con toda la benevolencia que reclamaba nuestro deplorable estado en unos 15 días poco más o menos durante los cuales gobernaron continuamente hacia el sudoeste con buen tiempo y excelentes brisas peter y yo nos restablecimos completamente de nuestras últimas privaciones y de nuestros terribles sufrimientos y muy pronto lo pasado se nos presentó más bien como un sueño espantoso del cual habíamos despertado felizmente que como una serie de sucesos pertenecientes a la positiva y pura realidad desde entonces he tenido ocasión de observar que esta especie de olvido parcial es producido ordinariamente por una transición repentina sea de la alegría al dolor o del dolor a la alegría porque el poder del olvido es siempre proporcionado a la energía del contraste así es que en el caso de que se trata me parecía ya imposible realizar el total de las miserias que había sufrido durante los días que había pasado en el pontón se recuerdan bien los incidentes pero no las sensaciones engendradas por las circunstancias sucesivas lo único que sé es que a medida que se producían aquellos sucesos estaba convencido de que la naturaleza humana era incapaz de soportar el dolor un grado más durante algunas semanas continuamos nuestro viaje sin incidentes de importancia como no sea el encuentro de vez en cuando de los balleneros y con más frecuencia de ballenas negras o francas que se llaman así para distinguirlas de los cachalotes el 16 de septiembre hallándonos próximos al cabo de buena esperanza la goleta sufrió el primer huracán algo serio desde su salida de Liverpool en aquellos parajes pero con más frecuencia al sur y al este del promontorio estábamos al oeste los navegantes tienen que luchar a menudo con las tempestades del norte que soplan con una rabia espantosa siempre traen consigo mucha mar y uno de sus caracteres más peligrosos es el salto repentino del viento accidente que casi siempre ocurre en lo más fuerte de la tempestad en un momento determinado soplará un verdadero huracán de norte o de nordeste y un minuto después no vendrá un soplo de viento del mismo lado la tempestad habrá saltado al sudeste y con una violencia casi inconcebible las nubes se disipan por el sudeste y es el síntoma más seguro del cambio mencionado los buques tienen este medio de tomar las precauciones necesarias eran poco más o menos las seis de la mañana cuando el golpe de viento llegó del norte como de costumbre con una ráfaga que no había anunciado ninguna nube a las ocho el viento había aumentado considerablemente y había levantado una de las más horribles marejadas que he visto nunca habían amainado todas las velas pero la goleta se fatigaba horriblemente y mostraba su impotencia para sufrir la mar cabeceando violentamente por la proa cada vez que bajaba con la ola y volviendo a subir con la mayor dificultad mientras llegaba el momento de volver a sumergirse antes de ponerse el sol la claridad que esperábamos con inquietud apareció al sudeste y una hora después nuestra única vela pequeña de proa relincaba contra el palo dos minutos después y a despecho de todas nuestras precauciones estaba el buque de costado como por magia y un espantoso torbellino de espuma venía a romper de través sobre nosotros por gran fortuna la boca nada del sudoeste no era más que una ráfaga momentánea y tuvimos la fortuna de levantarnos sin perder nada una mar gruesa nos causó por espacio de algunas horas mucha inquietud pero a la proximidad de la mañana nos hallamos poco más o menos en tan buenas circunstancias como antes de la tempestad el capitán guí juzgó que habíamos escapado de buena y que nuestra salvación era casi un milagro el 13 de octubre llegamos a la vista de la isla del príncipe eduardo a 46 grados 53 minutos de latitud sur y 37 grados 46 minutos de latitud este dos días después nos hallábamos cerca de la isla de la posesión doblamos las islas croisset por 42 grados 59 minutos de latitud sur y 48 grados de longitud este el 18 llegamos a la isla de kerguelen o de la desolación en el océano indio del sur y anclamos en christmas harbour sobre cuatro brazas de agua esta isla o por mejor decir este grupo de islas está situado al noreste del cabo de buena esperanza a una distancia de 800 leguas próximamente fue descubierto en 1772 por el varón de kerguelen o de kerguelen este francés presumiendo que esta tierra no era más que una porción de un vasto continente situado al sur hizo a su vuelta una relación en este sentido que produjo entonces gran curiosidad el gobierno interviniendo en la cuestión envió al varón al año siguiente con el objeto de que fijase su descubrimiento y entonces fue cuando se echó de ver el error en 1777 el capitán cook llegó al mismo grupo y dio a la isla principal el nombre de isla de la desolación nombre que le conviene por cierto sin embargo al acercarse a la tierra del navegante podría engañarse y suponer lo contrario porque la vertiente de casi todas las colinas desde septiembre hasta marzo está vestida de la más brillante verdura este aspecto ilusorio es ocasionado por una pequeña planta parecida a la saxifraga y que abunda en las islas cruzándose sobre una especie de musgo sin consistencia salva esta planta apenas se encuentra vestigio de vegetación si exceptuamos sin embargo un poco de césped salvaje y duro cerca del puerto algún líquen y un arbusto que se parece a una col madura y que tiene un sabor amargo y acre el aspecto del país es montañoso aunque ninguna de sus colinas puede llamarse una montaña sus cimas están cubiertas de nieve eternamente hay muchos puertos y christmas harbour es el más cómodo es el primero que se encuentra en la parte este de la isla cuando se ha doblado el cabo francisco que marca el lado norte y que sirve por su forma particular para distinguir el puerto este se proyecta por su extremidad en una roca muy elevada a través de la cual hay un gran boquete que forma un ojo natural la entrada está por el 48 grados 40 minutos de latitud sur y 69 grados 6 minutos de longitud este pasando por debajo se puede encontrar un buen fondeadero al abrigo de algunas isletas que os protegen suficientemente contrastados los vientos del este avanzando hacia el este desde el fondeadero se encuentra el wasp bay a la entrada del puerto es una pequeña ansa completamente cerrada por la tierra en la cual podéis entrar sobre cuatro brazas de agua y encontrar de diez a tres para fondear con un fondo de arcilla compacta un buque puede permanecer allí todo un año con una ancla sin el menor peligro a la entrada de wasp bay al oeste corre un pequeño riachuelo que da un agua excelente y fácil de conseguir se encuentran en la isla de kerguelen algunas vacas marinas de sedas y pieles y abundan las focas con trompa o elefantes marinos el pájaro bobo se encuentra allí en gran número y los hay de cuatro familias diferentes el pájaro bobo real llamado así a causa de su magnitud y de la belleza de su plumaje es el más grande de todos la parte superior de su cuerpo es ordinariamente parda y algunas veces manchada de color de lila la parte inferior es del blanco más puro que se pueda imaginar la cabeza es de un negro muy lustroso y muy brillante lo mismo que los pies pero la belleza principal del plumaje consiste en dos anchas rayas de color de oro que bajan de la cabeza al pecho el pico es largo algunas veces de color de rosa otras de un vivo encarnado estos pájaros caminan muy derechos y con aire pomposo llevan la cabeza muy alta y las alas pendientes como dos brazos y como la cola se proyecta fuera del cuerpo en la misma línea que los muslos su analogía con la figura humana es realmente singular y podría engañar al espectador a primera vista o en el crepúsculo de la tarde los pájaros bobos reales que encontramos en la tierra de kerguelen eran un poco más gordos que los gansos las otras especies son el pájaro bobo macaroni el jackass y el pájaro bobo ruckery todos los cuales son más pequeños de plumaje menos bello y diferentes bajo todos conceptos además del pájaro bobo se encuentran en esta isla otras muchas aves entre las cuales se pueden citar la zarceta el ánade la gallina de por egmon el cuervo marino verde la paloma del cabo la nelly la golondrina de mar el mother caray chicken el mother caray goose el albatros y otros este último es tan grande como el albatros común y es carnívoro también se le da el nombre de rompehuesos estos pájaros no son feroces y cuando están convenientemente condimentados ofrecen un alimento bastante regular algunas veces al volar rozan la superficie de las aguas con las alas tendidas y sin que parezca que las mueven ni se sirvan de ellas absolutamente el albatros es uno de los pájaros más grandes y veloces de los mares del sur pertenecen a la especie de las gaviotas y cogen su presa al vuelo no parándose nunca en tierra sino para ocuparse de los pequeñuelos este pájaro y el bobo están ligados por la más singular simpatía sus nidos están construidos de una manera muy uniforme sobre un plano concertado entre las dos especies hallándose colocado el del albatros en el centro de un pequeño cuadrado formado por los nidos de cuatro pájaros bobos los navegantes han llamado de común acuerdo a esta especie de establecimiento o conjunto de nidos una rúquerí esta especie de colonias han sido descritas más de una vez pero como todos nuestros lectores quizás no han leído estas descripciones y como después tendré ocasión de hablar del pájaro bobo y del albatros no me parece fuera de propósito decir aquí algunas palabras sobre su manera de construir y de vivir cuando llega la estación de la incubación estos pájaros se reúnen en gran número y por espacio de algunos días deliberan al parecer sobre el método más conveniente por fin proceden a la ejecución escogen un emplazamiento llano de una extensión conveniente y situado tan cerca del mar como es posible aunque siempre fuera del alcance de las olas lo que los guía sobre todo en la elección del sitio es la igualdad de la superficie y el sitio preferido es el que tiene menos piedras zanjada esta cuestión las aves se ponen a hacer de común acuerdo como movidas por el mismo impulso y con una corrección matemática el trazado de un cuadrilátero o de cualquier otro paralelogramo el más adaptable a la naturaleza del terreno y de una extensión suficiente para alojar a toda la población pero nada más con esto parece que expresen su intención de cerrar la colonia a todo vagabundo que no hubiera tomado parte en el trabajo del campamento uno de los lados de la plaza corre paralelo al borde del mar y queda abierto para los pájaros que entran y salen después de haber trazado los límites de la habitación comienzan a desembarazarla de toda especie de escombros recogiéndolo todo piedra por piedra y llevándolos fuera pero muy cerca de las líneas de circunvalación de suerte que elevan una muralla en los tres lados que miran a la tierra junto a aquella por la parte interior forman un andén perfectamente plano de seis a ocho pies de ancho que se extiende en derredor del campamento a fin de establecer una especie de paseo común la operación que sigue consiste en dividir todo el terreno en pequeños cuadros absolutamente iguales en dimensión para obtener esta división hacen senderos estrechos perfectamente planos y que se cruzan en ángulos rectos a través de toda la extensión de la rúquere en cada intersección se ve un nido de albatros y en el centro de cada cuadrado un nido de pájaro bobo de suerte que cada pájaro bobo está rodeado de cuatro albatros y cada uno de estos de un número igual de pájaros bobos el nido del pájaro bobo consiste en un agujero abierto en la tierra a una profundidad suficiente para impedir que ruede el huevo el albatro adopta un arreglo algo menos sencillo y levanta un pequeño montículo de un pie de altura poco más o menos y dos de ancho lo hacen con tierra algas y conchas en la cima construye su nido los pájaros tienen cuidado especial en no dejar los nidos desamparados durante la incubación y aún hasta que la progenitura sea suficientemente fuerte para alimentarse por sí misma durante la ausencia del macho que ha ido a la mar en busca de alimento la hembra se queda en sus quehaceres y únicamente a la vuelta de su compañero se toma la libertad de salir los huevos están siempre incubados cuando un pájaro deja el nido anida el otro a su vez esta precaución es indispensable a causa de la inclinación al pillaje que reina en la colonia cuyos habitantes no tienen reparo en robarse recíprocamente los huevos siempre que hay ocasión aunque existen algunos establecimientos de este género poblados únicamente de pájaros bobos y albatros sin embargo se encuentran en la mayor parte una gran variedad de pájaros marinos que gozan de todos los derechos de ciudad construyendo sus nidos aquí y allá donde quiera que puedan hallar sitio pero sin usurpar nunca los puestos ocupados por las especies mayores el aspecto de estas colonias cuando se ve de lejos es muy singular todo el espacio atmosférico que hay sobre el establecimiento está oscurecido por una multitud de albatros con otras especies de pájaros más pequeños que se ciernen continuamente sobre la rúquere sea que salgan al mar o que vuelvan a su casa al mismo tiempo se observa una multitud de pájaros bobos de los cuales unos van y vienen por los estrechos andenes y otros caminan con ese pomposo paso militar que los caracteriza a lo largo del gran paseo común que rodea la ciudad en una palabra de cualquier modo que se considere la cosa nada es más sorprendente que el sentido de reflexión manifestado por aquellos seres plumados ni hay cosa más a propósito para provocar a la meditación a toda inteligencia humana bien organizada la mañana misma de nuestra llegada a christmas harbour el segundo mister paterson hizo traer las embarcaciones para ir en busca de la vaca marina aunque la estación estaba poco adelantada y dejó al capitán con un pariente joven en un punto al oeste de la costa donde sin duda aquellos señores probablemente tenían que hacer algo de que yo no he podido enterarme el capitán güey se llevó consigo una botella en la cual había una carta cerrada y se dirigió desde el sitio donde desembarcó hacia uno de los picos más elevados del país es presumible que tenía la intención de dejar la carta en aquella altura para algún buque que sin duda debía llegar después que él así que le hubimos perdido de vista porque peters y yo estábamos en la canoa del segundo comenzamos a explorar la costa en busca de la vaca marina empleamos más de tres semanas en esta tarea examinando con minuciosidad todos los recodos no sólo de la tierra de kerguelen sino también de algunas isletas vecinas sin embargo nuestros trabajos no fueron coronados de un éxito muy notable vimos muchas focas pero eran en extremo suspicaces y haciendo un trabajo enorme no pudimos procurarnos más que unas 150 pieles al todo los elefantes de mar o focas con trompa abundan especialmente en la costa este de la isla principal pero no matamos más que unas 20 y aún esto con la mayor dificultad en las isletas descubrimos un gran número de focas de pelo rústico pero las dejamos en paz el 11 de noviembre volvimos a bordo de la goleta donde hallamos al capitán güey y su sobrino que nos hicieron sobre el interior de la isla una pintura detestable presentándola como una de las comarcas más tristes y más estériles del universo habían pasado dos noches en tierra gracias a una mala inteligencia entre ellos y el segundo teniente que no les había enviado tan pronto como hubiera convenido una embarcación para ir a bordo fin del capítulo 3 capítulo 4 de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 4 las islas desconocidas el 12 salimos de christmas harbour volviendo hacia el oeste y dejando a babor la isla marion una de las islas del archipiélago crocet pasamos luego la isla del príncipe eduardo que dejamos también a nuestra izquierda y gobernando después al norte llegamos en 15 días a las islas de tristán de acuna situadas a 37 grados 8 minutos de latitud sur y 12 grados 8 minutos de longitud oeste este grupo tan conocido hoy y que se compone de tres islas circulares fue descubierto primitivamente por los portugueses visitado más tarde por los holandeses en 1643 y por los franceses en 1767 las tres islas forman juntas un triángulo y distan una de otra cerca de 10 millas quedando entre ellos anchos canales en las tres es muy alta la costa particularmente en la propiamente dicha tristán de acuna es la isla más grande del grupo tiene 15 millas de circunferencia y está tan elevada que en tiempo claro se puede distinguir de una distancia de 80 o 90 millas una parte de la costa hacia el norte se eleva perpendicularmente sobre el mar a más de mil pies a esta altura existe una plataforma que se extiende casi hasta el centro de la isla y de esta plataforma se eleva un cono semejante al pico de tenerife la mitad inferior de este cono está revestida de árboles bastante corpulentos pero la región superior es una roca desnuda ordinariamente oculta por las nubes y cubierta de nieve durante la mayor parte del año no hay en los alrededores de la isla ni fondo alto ni peligros de ninguna especie las costas son de un dibujo limpio y atrevido y las aguas son profundas sobre la costa noroeste se encuentra una bahía con una playa de arena negra donde una canoa puede atracar fácilmente con tal que tenga brisa del sur se encuentra en abundancia excelente agua y se pesca al anzuelo y a la caña el bacalao y otros pescados la isla más grande después de esta y la que está más al oeste del grupo se llama la inaccesible su posición exacta es 37 grados 7 minutos de latitud sur y 12 grados 22 minutos de longitud oeste tiene de 7 a 8 millas de circuito y se presenta por todas partes bajo el aspecto de un baluarte cortado a pico la cima es perfectamente chata y todo el país es estéril allí no nace nada excepto algunos arbustos raquíticos la isla de nistingale la más pequeña y la que está más al sur se halla situada a 37 grados 27 minutos de latitud sur y 12 grados 12 minutos de longitud oeste a lo largo del extremo sur se halla un arrecife bastante alto formado de pequeños islotes algunos otros de aspecto análogo se ven al nordeste el terreno es estéril e irregular y un valle pequeño atraviesa en parte la isla las costas de estas islas abundan en la estación favorable en leones marinos elefantes marinos vacas marinas y focas lo mismo que en pájaros oceánicos de todas clases la ballena es común también en las cercanías la facilidad con que se apoderaban en otro tiempo de estos diversos animales hizo que este grupo desde su descubrimiento fuese visitado con frecuencia los holandeses y los franceses fueron allí a menudo y desde los primeros tiempos en 1790 el capitán Paten comandante del navío industria de Filadelfia hizo un viaje a Tristán de Acuna donde permaneció siete meses desde agosto de 1790 hasta abril de 1791 para recoger pieles de vacas marinas durante este periodo no recogió menos de 5.600 y afirma que no hubiera tenido dificultad en hacer en tres semanas un cargamento de aceite para un gran buque a su llegada no halló cuadrúpedos a excepción de algunas cabras monteses ahora la isla está abastecida de todos nuestros mejores animales domésticos llevados sucesivamente por los navegantes creo que fue poco tiempo después de la expedición del capitán Paten cuando el capitán Colquén del bric americano Betsy fondeó en la más grande de las islas para hacer provisiones plantó cebollas patatas coles y una multitud de otras legumbres que se encuentran ahora en abundancia en 1811 un capitán llamado Haywood comandante del Nereus visitó a Tristán allí encontró tres americanos que se habían quedado en las islas para preparar aceite y pieles de vacas marinas uno de estos hombres se llamaba Jonathan Lambert y se titulaba él mismo soberano del país había desbravado y cultivado cerca de 60 yugadas de tierra y ponía a la sazón especial cuidado en introducir el café y la caña de azúcar que le había remitido el ministro americano residente en Río Janeiro finalmente este establecimiento fue abandonado y en 1817 el gobierno inglés envió un destacamento del cabo de Buena Esperanza para tomar posesión de las islas sin embargo estos nuevos colonos no permanecieron allí largo tiempo pero después de la evacuación del país como posesión de la Gran Bretaña dos o tres familias inglesas establecieron su residencia sin ningún concurso del gobierno el 25 de marzo de 1824 el Berwick Capitán Jeffrey salió de Londres con destino a la tierra de Van Diemen y tocó en la isla donde halló a un inglés llamado Clash ex cabo de la artillería inglesa se daba el título de gobernador supremo de las islas y tenía bajo su autoridad 21 hombres y 3 mujeres hizo una relación muy favorable de la salubridad del clima y de la naturaleza productiva del suelo esta pequeña población se ocupaba principalmente en recoger pieles de focas y aceite de elefante marino con cuyos artículos traficaban el cabo de Buena Esperanza porque Clash era dueño de una pequeña goleta cuando nosotros llegamos el gobernador residía allí todavía pero la pequeña comunidad se había multiplicado y había en Tristán de Acuna 65 individuos sin contar una colonia secundaria de 7 personas establecida en la isla de Nistingale no tuvimos ninguna dificultad en hacer provisiones porque había allí en abundancia carneros cerdos bueyes conejos aves cabras pescados de diversas especies y legumbres anclamos junto a la isla grande sobre 18 brazas de profundidad y embarcamos a bordo con facilidad todo lo que necesitábamos el capitán Gui compró también a Glass 500 pieles de focas y cierta cantidad de marfil permanecimos allí una semana durante la cual los vientos reinaron siempre de noroeste con un tiempo bastante nebuloso el 5 de diciembre salimos hacia el sudoeste para hacer una exploración positiva en cierto número de islas llamadas las auroras sobre cuya existencia se han emitido las opiniones más diversas preténdese que estas islas han sido descubiertas en 1762 por el capitán de la fragata Aurora en 1790 el capitán Manuel de Oyarbido de la fragata princesa perteneciente a la compañía real de Filipinas ofició que había pasado directamente entre estas islas en 1794 la corbeta española atrevida partió con el objeto de determinar su posición exacta y en una memoria publicada por la Sociedad Real Hidrográfica de Madrid en 1809 se trata de esta exploración en los siguientes términos la corbeta atrevida ha hecho en las inmediaciones de estas islas desde el 21 al 27 de enero todas las observaciones necesarias y ha medido con cronómetros la diferencia de longitud entre estas islas y el puerto de soledad en las Malvinas las islas son tres situadas casi en el mismo meridiano la del medio un poco más baja y las otras dos visibles a nueve leguas de distancia las observaciones hechas a bordo de la atrevida dan los resultados siguientes con respecto a la posición exacta de cada isla la que está más al norte se haya situada a 52 grados 37 minutos 24 segundos de latitud sur y a 47 grados 43 minutos 15 segundos de longitud oeste la del medio a 53 grados 2 minutos 40 segundos de latitud sur 47 grados 55 minutos 15 segundos de longitud oeste en fin la que ocupa el extremo sur a 53 grados 15 minutos 22 segundos de latitud sur y a 47 grados 57 minutos 15 segundos de longitud oeste el 27 de enero de 1820 el capitán James Weddle de la marina inglesa se hizo a la vela en Statenland en busca de las auroras en su relación dijo que aunque había hecho las pesquisas más laboriosas habiendo pasado no sólo por los puntos precisos indicados por el comandante de la atrevida sino por otros muchos de los alrededores no había podido descubrir ningún indicio de tierra estas relaciones contradictorias han incitado a otros navegantes a buscar las islas y cosa extraña mientras que algunos surcaban la mar en todos sentidos por el sitio indicado sin poder descubrirlas otros y son numerosos declaran positivamente haberlas visto y aún haber llegado cerca de sus costas el capitán Gui tenía ánimo de hacer todos los esfuerzos posibles para resolver una cuestión tan singularmente controvertida seguimos nuestro rumbo entre el sur y el oeste con tiempos variables hasta el 20 del mismo mes y nos hallamos al fin en el sitio controvertido a 53 grados 15 minutos de latitud sur y 47 grados 58 minutos de longitud oeste es decir casi en el sitio designado como posición de la isla meridional del grupo como no descubríamos señal de tierra continuamos hacia el oeste desde 53 grados de latitud sur hasta 50 grados de longitud oeste entonces nos dirigimos al norte hasta 52 grados paralelo de latitud sur después volvimos al este habiéndonos dirigido hasta la costa oeste de georgia seguimos este meridiano hasta encontrar la latitud de donde habíamos partido hicimos entonces muchas diagonales por toda la extensión de mar circunscrita llevando siempre un vigía y repitiendo con cuidado nuestro examen por espacio de tres semanas durante las cuales tuvimos siempre un tiempo singularmente hermoso y agradable sin niebla ninguna quedamos plenamente convencidos de que si habían existido tales islas en una época anterior actualmente no quedaba de ellas ningún vestigio después de mi regreso a mis hogares he sabido que en 1822 el capitán Johansson de la goleta americana Henry y el capitán Moreil de la goleta americana Wasp han seguido exactamente el mismo rumbo pero esos señores no han conseguido mejores resultados que nosotros fin del capítulo 4 capítulo 5 de las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 5 exploración hacia el polo entraba en la intención primitiva del capitán Wui después de haber satisfecho su curiosidad relativamente a las auroras el entrar por el estrecho de Magallanes y recorrer la costa occidental de Patagonia pero unas instrucciones que recibió en Tristán de Acuna le obligaron a gobernar al sur con la esperanza de descubrir algunas isletas que le decían hallarse situadas al 6 grados de latitud sur y 41 grados 20 minutos de longitud oeste si no hallaba estas tierras tenía el proyecto si lo permitía la estación de navegar hacia el polo por consiguiente el 12 de diciembre salimos en esta dirección el 18 nos hallamos en la posición indicada por Clash y cruzamos por espacio de tres días por los alrededores sin descubrir ningún vestigio de las islas mencionadas el 21 reinando un tiempo muy hermoso volvimos la proa al sur resueltos a navegar en esta dirección tan lejos como fuera posible antes de entrar en esta parte de mi narración quizá no haré mal en hacer un resumen de algunas tentativas hechas hasta el día para llegar al polo sur para la instrucción de los lectores que no han seguido con atención la marcha de los descubrimientos en esas regiones la expedición del capitán Cook es la primera sobre la cual tenemos documentos positivos en 1772 se hizo a la vela hacia el sur a bordo de la resolución acompañado del teniente Farnet capitán de la aventura en diciembre se hallaba a 58 grados paralelo de latitud sur por 26 grados 67 minutos de longitud este allí encontró bancos de hielo de un espesor de 8 o 10 pulgadas que se extendían al nordeste y al sureste este hielo estaba reunido en bloques y casi siempre tan sólidamente amontonado que los buques hallaban la mayor dificultad en forzar el paso en esta época el capitán Cook supuso en vista de la multitud de pájaros y de otros indicios que estaba en las inmediaciones de alguna costa siguió hacia el sur con un tiempo excesivamente frío hasta el 64 grados paralelo por 38 grados 14 minutos de longitud este allí encontró un tiempo apacible con buenas brisas por espacio de 5 días señalando el termómetro de Fahrenheit 36 grados en enero de 1773 los buques atravesaban el círculo antártico pero no podían penetrar más adentro porque al llegar a 67 grados 15 minutos de latitud hallaron su rumbo detenido por una inmensa aglomeración de hielos que se extendía por todo el horizonte sur hasta donde alcanzaba la vista este hielo estaba aglomerado en cantidades variadas y algunos inmensos bancos se extendían a muchas millas formando una masa compacta y elevándose a 18 o 20 pies sobre el agua la estación estaba adelantada y desesperando de poder vencer estos obstáculos el capitán Cook volvió a su pesar hacia el norte en el mes de noviembre inmediato volvió a emprender su viaje de exploración hacia el polo antártico en el 59 grados 40 minutos de latitud encontró una fuerte corriente dirigida al sur en diciembre cuando los buques estaban a 67 grados 31 minutos de latitud y 142 grados 54 minutos de longitud oeste hallaron un río excesivo con nieblas y grandes vientos también allí los pájaros eran numerosos el albatro y el pájaro bobo a los 72 grados 23 minutos de latitud encontraron algunas vastas islas de hielo y un poco más lejos las nubes hacia el sur aparecieron de una blancura de nieve lo cual indicaba la proximidad de los campos de hielo a los 71 grados 10 minutos de latitud y 106 grados 54 minutos de longitud oeste los navegantes fueron detenidos como la primera vez por una inmensa extensión de mar helada que limitaba toda la línea del horizonte al sur el lado norte de esta llanura de hielo estaba erizada y trepada y todos aquellos bloques estaban tan sólidamente unidos que formaban una barrera absolutamente impracticable extendiéndose cosa de una milla hacia el sur más allá a la superficie de los hielos parecía achatarse comparativamente en cierta extensión hasta que al fin se vio circunscrita en su límite extremo por un anfiteatro de gigantescas montañas de hielo escalonadas unas sobre otras el capitán cook dedujo que esta vasta extensión confinaba al polo con un continente mister jn reynols cuya perseverancia y animosos esfuerzos han conseguido a la larga montar una expedición nacional cuyo objeto parcial era explorar aquellas regiones habla en estos términos del viaje de la resolución no nos sorprende que el capitán cook no haya podido ir más allá del 71 grados 10 minutos de latitud pero nos maravilla que haya podido llegar a este punto por el 106 grados 54 minutos de longitud oeste la tierra de palmer está situada al sur de las islas setland a 64 grados de latitud y se extiende al sudoeste más lejos de lo que ningún navegante ha podido ir hasta hoy cook hacía rumbo en busca de esta tierra cuando su marcha fue detenida por el hielo caso que se presentará siempre sobre todo en una estación tan adelantada como el 6 de enero y no nos causaría admiración que una porción de las montañas de hielo en cuestión se uniese al cuerpo principal en la tierra de palma o a alguna otra parte del continente situada más adelante hacia el sudoeste en 1803 Alejandro emperador de Rusia encargó a los capitanes Kreuzester y Lysiausky de un gran viaje de circunnavegación por más esfuerzos que hicieron para penetrar hacia el sur no pudieron ir más allá del 59 grados 58 minutos de latitud y 70 grados 15 minutos de longitud oeste allí encontraron fuentes corrientes hacia el este la ballena era abundante pero no vieron hielos relativamente a este viaje mister Reignols observa que si Kreuzester hubiera llegado a aquel punto en una estación menos avanzada hubiera hallado hielos indudablemente porque era en marzo cuando llegó a la latitud designada los vientos que reinan en esta época de sudeste habían con ayuda de las corrientes empujado los barcos hacia esta región helada limitada al norte por la Georgia al este por la Sandwich y los Ornays del sur y al oeste por la Sheldan del sur en 1822 el capitán James Weddell perteneciente a la marina inglesa penetró con dos pequeños buques más hacia el sur que ningún navegante anterior y aún sin encontrar dificultades extraordinarias refiere que aunque se vio con frecuencia rodeado por los hielos antes de llegar al 72 grados paralelo al llegar allí no vio ya ni un fragmento y que habiendo navegado hasta el 74 grados 15 minutos de latitud no vio grandes extensiones de hielo sino sólo tres pequeñas islas lo singular lo singular es que aunque vio grandes bandadas de pájaros y otros indicios de tierra y aunque al sur de la Sheldan el hombre de vigía señaló costas desconocidas que se extendían hacia el sur Weddell haya persistido en rechazar la idea de que pueda existir un continente en las regiones polares del sur El 11 de enero de 1823 el capitán Benjamin Murray de la goleta americana Wasp partió de la tierra de Kerguelen con la intención de penetrar hacia el sur tan lejos como le fuera posible El 1 de febrero se hallaba a 64 grados 52 minutos de latitud sur y 118 grados 27 minutos de longitud este De su diario de esta fecha extracto el pasaje siguiente El viento refrescó y aprovechamos la ocasión para dirigirnos hacia el este plenamente convencidos por otra parte de que cuanto más penetrásemos hacia el sur más allá del 64 grados menos tendríamos que temer los hielos gobernamos algo hacia el sur y habiendo pasado el círculo antártico penetramos hasta el 69 grados 15 minutos de latitud sur No encontramos ninguna llanura de hielo y sólo teníamos a la vista algunos pequeños grupos Con la fecha del 14 de marzo encontré también esta nota El mar estaba completamente libre de grandes bancos y no distinguíamos más de una docena de islotes de hielo Al mismo tiempo la temperatura del aire y del agua era lo menos 13 grados más alta de lo que la habíamos encontrado nunca en el 60 grados y 62 minutos paralelo sur Estábamos entonces en el 70 grados 14 minutos de latitud sur y la temperatura del aire estaba a 47 y 44 la del agua Entonces estimamos que la desviación de la brújula era de 14 grados 27 minutos hacia el este por Afimut He pasado diversas veces el círculo antártico por diferentes meridianos y he observado constantemente que la temperatura del aire y del agua se suavizan cada vez más a medida que ya estaba más allá del 650 grados de latitud sur y que la declinación magnética disminuía en la misma proporción Mientras estaban al norte de esta latitud es decir entre el 60 grados y 65 grados el buque tenía con frecuencia mucha dificultad en abrirse paso sobre las enormes e innumerables islas de hielo algunas de las cuales tenían de una a dos millas de circunferencia y se elevaban a más de 500 pies sobre el nivel del mar Hallándose casi sin agua y sin combustible privado de instrumentos suficientes y hallándose también la estación muy avanzada el capitán Morrell se vio obligado a volver sin penetrar más hacia el mar aunque se abría delante de él una mar completamente libre Añade que si estas consideraciones imperiosas no le hubieran obligado a retirarse hubiera penetrado sino hasta el polo al menos hasta el 85 grados paralelo He relatado con alguna extensión sus ideas sobre la materia a fin de que el lector pueda juzgar hasta qué punto han sido corroboradas por mi propia experiencia En 1831 el capitán Briscoe navegando por cuenta de los señores Enderby armadores balleneros de Londres se hizo a la vela en el Brick Lively para los mares del sur acompañado del cúter Tula El 28 de febrero hallándose en el 66 grados 30 minutos de latitud sur y 47 grados 31 minutos de longitud este observó tierra y descubrió positivamente a través de la nieve los picos negros de una hilera de montañas que corrían hacia el este sudeste Se quedó en estos parajes durante todo el mes que siguió pero no pudo acercarse a más de diez leguas de la costa a causa del estado espantoso del mal tiempo Viendo que le era imposible hacer ningún descubrimiento nuevo durante aquella estación puso la proa al norte y fue a invernar a la tierra de Van Diemen A principios de 1832 volvió a hacerse a la vela para el sur y el 4 de febrero vio la tierra al sureste en el 67 grados 15 minutos de latitud y 69 grados 29 minutos de longitud oeste Halló que era una isla situada cerca de la parte avanzada de la comarca que había descubierto primero El 21 del mismo mes consiguió desembarcar en esta última y tomó posesión de ella en nombre de Guillermo IV dándole el nombre de Isla Adelaida en honor de la reina de Inglaterra Habiendo sido transmitidos estos detalles a la Sociedad Real Geográfica de Londres dedujo esta corporación que una vasta extensión de tierra se continuaba sin interrupción desde el 47 grados 30 minutos de longitud este hasta el 69 grados 29 minutos de longitud oeste entre los 66 grados y 67 grados de latitud sur Relativamente a esta conclusión Mr. Reynolds hace la siguiente observación No podemos aceptar esta conclusión como razonable y los descubrimientos de Briscoe no justifican semejante hipótesis Justamente a través de este espacio es por donde ha navegado Weddell hacia el sur siguiendo un meridiano al este de la Georgia de la Sandwich de la Orney del sur y de las islas Sedlan Ahora se verá que mi propia experiencia muestra más claramente la falsedad de las conclusiones adoptadas por la sociedad Tales son las principales tentativas que se han hecho para penetrar hasta una alta latitud sur y se ve ahora que antes del viaje de la Juana Gui quedaban cerca de 300 grados de longitud por los cuales no se había penetrado todavía más allá del círculo antártico Se abría pues delante de nosotros un vasto campo de descubrimientos y fue un sentimiento de voluptuosa y ardiente curiosidad el que experimenté al oír al Capitán Gui expresar su resolución de penetrar resueltamente hacia el mar Fin del Capítulo 5 Capítulo 6 de Aventuras de Arthur Gordon Pye de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 6 Tierra Por espacio de cuatro días después de haber renunciado al descubrimiento de las islas de Glass navegamos hacia el sur sin encontrar hielos El 26 a mediodía estábamos en el 63 grados 23 minutos de latitud sur y 41 grados 25 minutos de longitud oeste Entonces vimos algunas grandes islas de hielo y un banco que a decir verdad no era de una extensión considerable Los vientos se mantenían generalmente al sudeste pero muy débiles Cuando teníamos viento de oeste lo cual era muy raro venía generalmente acompañado de ráfagas de lluvia El termómetro marcaba el 27 35 grados Primero de enero de 1828 Aquel día nos vimos completamente rodeados de hielos y nuestra perspectiva era en realidad muy triste Una fuerte tempestad sopló del nordeste durante toda la mañana y empujó contra el timón y la popa del buque grandes témpanos con tal violencia que temblamos por los resultados Hacia la noche la tempestad soplaba todavía con furia pero un gran banco que teníamos delante se abrió y pudimos al fin haciendo fuerza de velas abrirnos paso a través de los témpanos más pequeños hasta la mar libre Cuando nos acercamos a ella disminuimos gradualmente las velas y libres por fin del apuro nos pusimos a la capa con la mesana y un solo rizo 2 de enero El tiempo fue bastante regular A mediodía nos hallábamos a 69 grados 10 minutos de latitud sur y 42 grados 20 minutos de longitud oeste y habíamos pasado el círculo antártico Por la parte del sur no veíamos más que muy poco hielo aunque teníamos detrás grandes bancos Fabricamos una especie de sonda con una gran olla de hierro de la cabida de 10 azumbres y una cuerda de 200 brazas Hallamos que la corriente iba hacia el sur con una celeridad de un cuarto de milla por hora La temperatura del aire era de 33 grados próximamente y la desviación de la aguja de 14 grados 28 minutos hacia el este por Racimut 5 de enero Hemos seguido avanzando hacia el sur sin grandes obstáculos Esta mañana sin embargo estando en el 73 grados 15 minutos de latitud sur y 42 grados 10 minutos de longitud oeste hicimos otro alto delante de una inmensa extensión de hielo Sin embargo descubríamos más allá hacia el sur la pleamar y estábamos persuadidos de que al fin lograríamos llegar a ella Dirigiéndonos hacia el este y navegando a lo largo del banco llegamos al fin a un pasaje de una milla de largo poco más o menos a través del cual seguimos como nos fue posible nuestro rumbo hasta la puesta del sol La mar en que nos encontramos entonces estaba cargada de islotes de hielo pero no de bancos grandes y caminamos resueltamente como al principio El frío no parecía aumentar aunque teníamos nieve con frecuencia y de vez en cuando ráfagas de granizo muy violentas inmensas bandadas de albatros han pasado por encima de la goleta volando del sudeste al noroeste 7 de enero La mar libre poco más o menos y abierta de suerte que pudimos seguir nuestro camino sin obstáculo Vimos al oeste algunos bancos de un tamaño inconcebible y por la tarde pasamos muy cerca de una de esas masas cuya cima no se elevaba menos de unas 300 brazas sobre el nivel del océano Probablemente tenía en la base tres cuartos de legua de circuito y por algunas grietas de los costados corrían filetes de agua Tuvimos a la vista esta especie de isla por espacio de dos días y sólo desapareció a causa de la niebla 10 de enero Muy de mañana tuvimos la desgracia de perder un hombre que cayó a la mar Era un americano llamado Peter Urdenburg natural de Nueva York y uno de los mejores marineros que llevaba la goleta Al pasar por la proa se le resbaló un pie y cayó entre dos témpanos de hielo para no volver a salir Aquel día a mediodía estábamos en el 78 grados tres minutos de latitud y 40 grados quince minutos de longitud oeste El frío era entonces excesivo y venían continuas ráfagas de granizo del nordeste Aún vimos en esta dirección algunos bancos enormes y todo el horizonte al este parecía cerrado por una región de hielos cuyas masas estaban colocadas en forma de anfiteatro Por la noche vimos algunos trozos de madera flotante y encima de ellos una inmensa cantidad de pájaros entre los cuales se veía un gran pájaro azul de brillante plumaje La desviación por Azimut era entonces un poco menos considerable que anteriormente cuando pasamos el círculo antártico 12 de enero Nuestro rumbo hacia el sur se ha hecho muy dudoso porque no podemos ver en la dirección del polo más que un banco en la apariencia sin límites apoyado contra enormes montañas de hielo que forman precipicios escalonados unos sobre otros Hemos hecho rumbo al oeste hasta el 14 con la esperanza de descubrir un paso 14 de enero La mañana del 14 llegamos a la extremidad oeste del banco enorme que nos cerraba el paso y habiéndolo doblado desembarcamos en la mar libre donde no se veía ya ni un trozo de hielo Sondando con una sonda de 200 brazas hallamos una corriente que iba hacia el sur con una celeridad de media milla por hora La temperatura del aire era de 47 grados y la del agua de 34 Navegamos hacia el sur sin encontrar ningún obstáculo grave hasta el 16 A mediodía estábamos a 81 grados 21 minutos de latitud y 42 grados de longitud oeste Echamos otra vez la sonda y hallamos una corriente inclinada al sur con una celeridad de tres cuartos de milla por hora La desviación por azimut había disminuido y la temperatura era suave y agradable El termómetro marcaba ya 51 grados Ya no se veía ni un pedazo de hielo ni nadie a bordo dudaba de la posibilidad de llegar al polo 17 de enero Este día ha sido fecundo en accidentes Innumerables bandadas de pájaros pasaban por encima de nosotros en dirección al sur y les tiramos algunos tiros Uno de ellos una especie de pelícano nos proporcionó un alimento excelente A eso de mediodía el hombre de vigía descubrió por nuestra serviola de babor un pequeño banco de hielo y una especie de animal muy grande que parecía descansar encima Como el tiempo era hermoso y casi sereno el capitán Gui dio orden de botar al agua dos barcas y de ir a reconocer aquel animal Dirk Peters y yo acompañamos al segundo en la más grande de las dos canoas Al llegar al banco de hielo vimos que estaba ocupado por un oso gigantesco de la especie ártica pero de una dimensión que excedía con mucho la del más grande de estos animales Como estábamos bien armados no vacilamos en atacarle al instante Tiramos rápidamente muchos tiros la mayor parte de los cuales dieron evidentemente al animal en la cabeza y en el cuerpo Sin embargo el monstruo sin hacer caso de esta hostilidad se precipitó de su banco de hielo y se puso a nadar con las mandíbulas abiertas hacia la embarcación donde estábamos Peters y yo A causa de la confusión que reinó entre nosotros y del giro inesperado de la aventura nadie había podido preparar inmediatamente su segundo tiro y el oso había conseguido positivamente colocar la mitad de su masa enorme a través de nuestra barca y coger a uno de nuestros hombres por los riñones antes que hubiéramos podido tomar las medidas suficientes para rechazarle En esta extremidad sólo nos salvamos por la agilidad y la prontitud de Peters Saltando sobre la espalda del enorme animal le hundió detrás del cuello la hoja de su cuchillo y alcanzó del primer golpe la médula espinal El animal cayó en el mar sin hacer el menor esfuerzo inanimado pero arrastrando a Peters en su caída y rodando sobre él Este se levantó al instante le echaron una cuerda y antes de volver a subir a la canoa enganchó el cuerpo del animal vencido Volvimos en triunfo a la goleta remolcando nuestro trofeo Cuando medimos el oso vimos que tenía quince pies largos en su mayor longitud Su pelo era de una blancura perfecta muy rudo y espeso Los ojos eran de un rojo de color de sangre y más gruesos que los del oso ártico El hocico más redondo y casi parecido al hocico de un perro dogo La carne era tierna pero excesivamente rancia y sabía a pescado Sin embargo los hombres se regalaron con avidez y la declararon alimento exquisito Apenas habíamos subido nuestra presa a bordo cuando el hombre de vigía dejó oír el grito alegre de tierra por la serviola del estribor Todo el mundo estuvo alerta y habiendo soplado felizmente una brisa de nordeste pronto estuvimos sobre la costa Era un islote bajo y lleno de rocas de una legua de circunferencia poco más o menos y completamente privado de vegetación a excepción de una especie de higuera de indias espinosa Al acercarnos por el norte vimos una roca singular formando promontorio que imitaba notablemente la forma de una bola de algodón Doblado este punto hacia el oeste hallamos una pequeña bahía en cuyo fondo apenas pudieron atragar cómodamente nuestras embarcaciones No necesitamos mucho tiempo para explorar todas las partes de la isla pero con una sola excepción no encontramos nada que fuese digno de observación Al extremo sur recogimos muy cerca de la costa medio enterrada bajo un montón de piedras esparcidas una pieza de madera que parecía haber servido de proa a una embarcación Evidentemente había habido intención de esculpirla y el capitán Gouy creyó descubrir una figura de tortuga pero debo confesar que por lo que hace a mí la semejanza no me llamó en gran manera la atención Fuera de esta proa si es que lo era no descubrimos ningún indicio que probase que una criatura viva hubiera habitado nunca aquel sitio En terredor de la costa hallamos aquí y allá algunos pequeños bloques de hielo pero en número muy corto la situación exacta del islote al cual el capitán Gouy dio el nombre de islote de Bennet en honor de su asociado en la propiedad de la goleta está a 82 grados 50 minutos de latitud sur y 42 grados 20 minutos de longitud oeste Habíamos penetrado entonces en el sur más de 8 grados más allá de los límites alcanzados por todos los navegantes anteriores y el mar se extendía delante de nosotros perfectamente libre de obstáculos Encontramos también que la variación disminuía regularmente a medida que avanzábamos y que la temperatura atmosférica y más recientemente la del agua se suavizaban gradualmente El tiempo podía llamarse agradable y teníamos una brisa muy suave pero constante que soplaba siempre de algún punto norte del compás El cielo estaba generalmente claro de vez en cuando un vapor ligero y tenaz aparecía en el horizonte sur pero invariablemente era de muy corta duración No veíamos más que dificultades Estábamos escasos de combustible y se habían manifestado ya síntomas de escorbuto en algunos hombres de la tripulación Estas consideraciones comenzaban a obrar ya en el ánimo de Mr. Guy y hablaba a menudo de poner la proa al norte Por mi parte como estaba persuadido de que habíamos de encontrar bien pronto una tierra de algún valor continuando siempre el mismo camino y que no tropezaríamos con el terreno estéril de las altas latitudes árticas insistí con calor ante el capitán sobre la necesidad de proseguir al menos durante algunos días en la dirección seguida hasta entonces Una ocasión tan tentadora de resolver el gran problema relativo a un continente antártico no se había presentado todavía a hombre alguno y confieso que me sentía indignado a cada una de las tímidas e inoportunas sugestiones de nuestro comandante Creo positivamente que todo lo que yo le dije con este motivo tuvo por objeto afirmarle en la idea de pasar adelante Por lo tanto aunque me vea obligado a deplorar los tristes y sangrientos sucesos que fueron el inmediato resultado de mi consejo yo creo que tengo el derecho de felicitarme un poco de haber sido hasta cierto punto el instrumento de un descubrimiento y de haber servido en alguna manera a abrir los ojos de la ciencia uno de los más admirables secretos que han llamado su atención Fin del capítulo 6 Capítulo 7 de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 Hombres nuevos 18 de enero Aquella mañana seguimos nuestro rumbo hacia el sur con un tiempo tan hermoso como en los días anteriores La mar estaba completamente serena el viento nordeste era templado y la temperatura del agua estaba a 53 Sondeamos otra vez y con una sonda de 150 brazas hallamos la corriente en dirección al polo con una rapidez de una milla por hora Esta tendencia constante del viento y de la corriente hacia el sur sugirió muchas reflexiones y hasta un poco de zozobra en la tripulación de la goleta y vi positivamente que había producido gran impresión en el espíritu del capitán Guy pero por fortuna era excesivamente sensible al ridículo y al fin conseguí distraerle de sus aprensiones La variación era casi insignificante En el transcurso del día vimos algunas ballenas de la especie franca e innumerables bandadas de albatros pasaron por encima del buque Pescamos también una especie de arbusto cargado de vallas encarnadas como las del espino albar y el cuerpo de un animal evidentemente terrestre del aspecto más singular Tenía tres pies de largo y sólo seis pulgadas de alto con cuatro piernas muy cortas y los pies armados de largas garras de una escarlata brillante y muy parecidas al coral El cuerpo estaba cubierto de un pelo sedoso y liso perfectamente blanco La cola estaba afilada como la del ratón y era de larga poco más de pie y medio La cabeza recordaba la del gato excepto las orejas que estaban pendientes como las del perro Los dientes eran encarnados lo mismo que las garras Diecinueve de enero Aquel día hallándonos a los 83 grados 20 minutos de latitud y 43 grados 5 minutos de longitud oeste la mar estaba extraordinariamente oscura El vigía señaló tierra otra vez y a favor de un examen atento descubrimos que era una isla perteneciente a un grupo de muchas islas muy vastas La costa estaba a pico y el interior parecía estar muy poblado de vegetación circunstancia que nos causó mucho gozo Cerca de cuatro horas después de haber descubierto la tierra anclamos sobre diez brazas de profundidad con fondo de arena a una legua de la costa porque la fuerte resaca que reinaba hacía muy dudosa la facilidad de anclar más cerca Recibimos orden de botar al agua las dos embarcaciones más grandes y un destacamento bien armado de que formábamos parte Peters y yo Se dispuso a buscar una abertura en el arrecife que formaba una especie de baluarte en derredor de la isla Después de buscar por espacio de algún tiempo descubrimos un paso donde ya íbamos a entrar cuando vimos cuatro grandes canoas que se destacaban de la orilla cargadas de hombres que parecían bien armados Los dejamos llegar y como maniobraban con gran celeridad muy pronto estuvieron al alcance de la voz El capitán Gui hizo entonces un pañuelo blanco en la punta de un remo pero los salvajes se detuvieron de repente y se pusieron a charlar y a refunfuñar muy alto dando de vez en cuando grandes gritos entre los cuales podíamos distinguir las palabras Anamó y Lama Lama La algazara duró por espacio de media hora larga durante la cual pudimos examinar a placer sus fisonomías En las cuatro canoas que podían tener unos cincuenta pies de longitud y cinco de ancho había al total ciento cincuenta salvajes Tenían poco más o menos la estatura de los europeos pero con un cuerpo más musculoso y más carnoso Su color era un negro de azabache y sus cabellos largos espesos y lanudos Iban vestidos de la piel de un animal negro desconocido de pelo largo y sedoso y bastante ajustado al cuerpo con las lanas hacia adentro excepto en derredor del cuello de los puños y de los tobillos Sus armas consistían principalmente en bastones de madera negra y al parecer muy pesada Sin embargo vimos también algunas lanzas con puntas de pedernal y algunas ondas El fondo de las canoas estaba cargado de piedras negras del tamaño de un huevo gordo Cuando hubieron terminado su arenga porque era evidentemente una arenga aquel espantoso murmullo uno de ellos que parecía ser el jefe se levantó sobre la proa de su canoa y nos hizo señas diferentes veces para que llevásemos nuestras embarcaciones a la par de las suyas Hicimos como que no comprendíamos su idea discurriendo que el partido más prudente era mantener en cuanto fuese posible un espacio suficiente entre él y nosotros porque eran más de cuatro veces más numerosos Adivinando nuestra idea el jefe mandó a las otras tres canoas que se quedasen atrás mientras él se acercaba a nosotros en la suya Así que estuvo a la par saltó a bordo de la más grande de nuestras embarcaciones y se sentó al lado del capitán Guy mostrando al mismo tiempo con el dedo en la goleta y repitiendo las palabras Anamó Mo Lama Lama Volvimos hacia el buque y las cuatro canoas nos siguieron a alguna distancia Al llegar al buque el jefe dio muestras de una sorpresa y de un placer extremados batiendo las palmas dándose con las manos en los muslos y en el pecho y soltando enormes carcajadas Toda su comitiva que venía detrás unió su alegría a la del jefe y al cabo de algunos minutos reinó un estruendo capaz de volvernos sordos contento de verse a bordo de su buque el capitán Guy mandó que izasen las embarcaciones como precaución necesaria y dio a entender al jefe que se llamaba Thor Beat que no podía recibir a bordo más de veinte hombres a la vez éste se mostró satisfecho de este arreglo y transmitió algunas órdenes a las canoas una de las cuales se acercó y las otras se aguardaron a una distancia de cincuenta yardas poco más o menos veinte salvajes subieron a bordo y se pusieron a registrar todo el puente a trepar por las jarcias como si estuviesen en su casa y a examinar todos los objetos con excesiva curiosidad era evidente que no habían visto nunca ningún individuo de raza blanca y por otra parte nuestro color parecía inspirarles excesiva repugnancia creían que la Jane era una criatura viva y no parecía sino que temían herirla con la punta de las lanzas hubo un momento en que toda la tripulación se divirtió mucho con la conducta de Two Beat el gallo estaba partiendo leña en la cocina y por casualidad clavó su hacha en el puente haciendo una hendidura profunda el jefe acudió inmediatamente y empujando al gallo con bastante rudeza dio un pequeño gemido casi un grito que mostraba enérgicamente cuánto simpatizaba con los dolores de la goleta y después se puso a manotear la herida y a lavarla con un cubo de agua del mar que había al lado aquello mostraba un grado de ignorancia al cual no estábamos preparados y por lo que hace a mí no pude menos de creer que había algo de afectación cuando nuestros huéspedes hubieron satisfecho lo mejor que pudieron su curiosidad relativamente a las garcias y al puente fueron conducidos abajo donde su admiración excedió todos los límites su asombro parecía demasiado profundo para expresarlo con palabras y discurrían por todas partes en silencio exhalando de vez en cuando sordas exclamaciones las armas les daban gran campo de reflexiones y se les permitió manejarlas a su placer yo creo que no sospechaban siquiera su uso sino que las tomaban por ídolos viendo lo que las cuidábamos y la atención con que acechábamos todos sus movimientos mientras las manejaban los cañones aumentaron su asombro se acercaron a ellos dando muestra de la mayor veneración y del terror más profundo pero no quisieron examinarlos minuciosamente había en la cámara dos grandes espejos y esto llevó su asombro al apogeo Tubit fue el primero que se acercó y había llegado ya al centro de la cámara dando frente a uno de los espejos y volviendo la espalda al otro antes de verlos positivamente cuando el salvaje levantó los ojos y se vio reflejado en el espejo creí que iba a volverse loco pero cuando se volvió para escapar se vio otra vez de frente a sí mismo en la dirección opuesta entonces creí que iba a quedarse muerto nada pudo obligarle a dirigir al objeto otra mirada y todo medio de persuasión fue inútil se echó en el suelo ocultó la cabeza entre las manos y al fin nos decidimos a trasladarle al puente todos los salvajes fueron recibidos a bordo de veinte en veinte y a Tubit le fue concedido quedarse durante la visita no descubrimos en ellos ninguna inclinación al robo ni echamos de ver después que se fueron la desaparición de ningún objeto durante toda la visita mostraron los modales más amistosos hubo sin embargo ciertas cosas en su conducta que nos fue imposible explicarnos por ejemplo no pudimos nunca lograr que se acercaran a algunos objetos inofensivos tales como velas de la goleta a un huevo a un libro abierto o a una medida de harina procuramos averiguar si poseían algunos artículos que pudieran ser objeto de tráfico y de cambio pero nos costó gran trabajo hacernos entender sin embargo supimos con el mayor asombro que las islas abundaban en grandes tortugas de la especie calápago y vimos una en la canoa de Tubit vimos también cierva de mar en manos de uno de los salvajes que la devoraban el estado de naturaleza con gran avidez estas anomalías o por lo menos lo que teníamos por anomalías relativamente a la latitud indujeron al capitán Guy a intentar una exploración completa del país con la esperanza de sacar de su descubrimiento alguna especulación provechosa en cuanto a mí como estaba deseoso de llevar más allá el descubrimiento no tenía más que una mira y un objeto ni pensaba más que en continuar sin demora nuestro viaje hacia el sur teníamos entonces un tiempo excelente pero no sabíamos cuánto duraría y hallándonos ya en el 84 grados paralelo con una mar completamente libre una corriente que empujaba vigorosamente hacia el sur y un buen viento no podía prestar oído con paciencia a ninguna proposición de detenernos en aquellos parajes más tiempo que el absolutamente necesario para restablecer la salud de la tripulación hacer provisiones y embarcar una cantidad suficiente de combustible manifeste al capitán que nos sería fácil detenernos en aquel grupo de islas a nuestro regreso y aún pasar allí el invierno en el caso en que los hielos nos cerrasen el paso al fin se rindió a mis observaciones porque yo había adquirido gran imperio sobre él por no sé qué medio que a mí mismo me era desconocido y finalmente quedó decidido que aún en el caso en que encontrásemos en abundancia la cierva de mar no estaríamos allí más de una semana para hacer provisiones y que navegaríamos hacia el sur mientras nos fuese posible hicimos por consiguiente todos los preparativos necesarios y habiendo conducido felizmente la goleta en virtud de las indicaciones de Tubit a través de los arrecifes anclamos a cosa de una milla de la costa en una excelente bahía cerrada por todas partes en la costa sureste de la isla principal y sobre diez brazas de agua con fondo de arena negra a la extremidad de esta bahía corrían según nos dijeron tres hermosos riachuelos de agua excelente y vimos que en los alrededores había abundante vegetación las cuatro canoas nos seguían pero conservando siempre una distancia respetuosa en cuanto a Tubit se quedó a bordo y cuando habíamos anclado nos invitó a acompañarle a tierra y a visitar su aldea en el interior el capitán Wey consintió y habiéndose quedado a bordo como rehenes diez salvajes un destacamento de doce hombres de entre nosotros se preparó a acompañar al jefe procuramos ir bien armados pero sin mostrar la menor desconfianza la goleta había puesto sus cañones en las portas e izado sus filaretes y se habían tomado todas las precauciones convenientes para precaverse de una sorpresa se le encargó especialmente al segundo que no recibiese a nadie a bordo durante nuestra ausencia y que si no habíamos regresado al cabo de doce horas enviase en busca nuestra la chalupa armada de un pedrero a cada paso que dábamos por el país adquiríamos la convicción de que estábamos en una tierra que difería esencialmente de todas las visitadas hasta entonces por los hombres civilizados nada de lo que veíamos nos era familiar los árboles no se parecían a ninguno de los productos de las zonas tórridas de las zonas templadas o de las zonas frías del norte y diferían esencialmente de los de las latitudes inferiores meridionales que acabábamos de recorrer hasta las mismas rocas eran nuevas por su masa su color y su estratificación y las corrientes de agua por prodigioso que pueda parecer tenían tan poca relación con las de los otros climas que vacilábamos en probarlas y aún nos costaba trabajo persuadirnos de que sus cualidades eran puramente naturales Tubit y su comitiva hicieron alto para beber en un pequeño riachuelo que cortaba nuestro camino y fue el primero que encontramos a causa del carácter singular del agua nos negamos a probarla suponiendo que estaba corrompida y hasta más tarde no pudimos llegar a comprender qué tal era la fisonomía de todas las corrientes de agua de aquel archipiélago yo no sé realmente cómo hacer para dar una idea clara de la naturaleza de aquel líquido y no puedo hacerlo sin emplear muchas palabras aunque el agua corría con rapidez por todas las pendientes como lo hace la que conocemos no tenía nunca excepto en los casos de caída y de cascada la apariencia ordinaria de la limpidez sin embargo debo decir que era tan límpida como cualquier agua calcárea y la diferencia sólo era aparente a primera vista y especialmente en los casos en que el declive era poco sensible se parecía un poco en cuanto a la consistencia a una espesa disolución de goma arábiga en agua común pero esta era la menos notable de sus extraordinarias cualidades el agua no era incolora tampoco tenía un color uniforme cualquiera y al correr ofrecía a la vista todas las variedades posibles de la púrpura como chispazos y reflejos de seda tornasolada a decir verdad esta variación en la tinta se efectuaba de una manera que produjo en nosotros una admiración tan profunda como la que los espejos habían producido en el ánimo de Tubit llenando de esta agua una vasija cualquiera y dejándola tomar su nivel observábamos que toda la masa de líquido estaba formada de cierto número de venas distintas cada una de su color particular que estas venas no se mezclaban y que su cohesión era perfecta relativamente a las moléculas de que estaban formadas e imperfecta con relación a las venas inmediatas metiendo la punta de un cuchillo entre las venas el agua se cerraba repentinamente detrás de la punta y cuando la sacábamos todas las huellas del paso del cuchillo quedaban borradas inmediatamente pero si la hoja cortaba con cuidado dos venas se verificaba una separación perfecta que el poder de cohesión no rectificaba en el acto los fenómenos de esta agua forman el primer eslabón definido de aquella vasta cadena de milagros aparentes de que después debía haberme rodeado fin del capítulo siete capítulo ocho de aventuras de arthur gordon pyme de edgar a lampau esta grabación de librivox es de dominio público capítulo ocho clock clock invertimos tres horas poco más o menos para llegar a la aldea que estaba a más de tres millas en el interior de las tierras y el camino atravesaba una región escabrosa por el camino el destacamento de tu vid los ciento diez salvajes de las canoas se reforzó por momentos con pequeñas partidas de seis o siete individuos que desembocando por diferentes recodos del camino se nos reunieron como por casualidad se veía en esto un sistema una intención deliberada y no pude menos de experimentar desconfianza y di parte de mis temores al capitán güey pero era ya demasiado tarde para volver atrás y convinimos en que el mejor modo de atender a nuestra seguridad era mostrar la más perfecta confianza en la lealtad de tu vid seguimos pues nuestro camino vigilando las evoluciones de los salvajes y sin permitirles dividir nuestras filas habiendo atravesado de este modo el bordo de una barranca escarpada llegamos a un grupo de habitaciones que nos dijeron ser el único que existía en toda la isla cuando llegábamos a la vista de la aldea el jefe dio un grito y repitió muchas veces la palabra que supusimos sería el nombre de la aldea o quizá el nombre genérico aplicado a todas las aldeas las habitaciones eran de la especie más miserable que se puede imaginar y diferentes en esto de las razas más ínfimas de que tiene noticia nuestra humanidad no estaban construidas por un plano uniforme algunas y éstas pertenecían a los vampús o yampús grandes personajes de la isla consistían en cuatro árboles cortados a unos cuatro pies de la raíz con una gran piel negra tendida encima que caía hasta el suelo formando pliegues lacios encima de ella anidaba el salvaje otras estaban hechas por medio de ramas de árbol sin desbastar conservando todavía las hojas secas apoyadas formando un ángulo de cuarenta y cinco grados sobre un banco de arcilla amontonadas sin ninguna intención de forma regular a una altura de cinco a seis pies otras eran simples agujeros abiertos perpendicularmente en la tierra y cubiertos de ramaje que el habitante de la choza se veía obligado a rechazar para entrar y que tenía que volver a colocar enseguida algunas estaban hechas con las ramas de la horcajadura de los árboles las más numerosas consistían en pequeñas cavernas poco profundas abiertas en la superficie de paredón de piedra negra que caía a pico y cerraba tres de los lados de la aldea a la entrada de cada una de estas cavernas groseras había un pequeño trozo de roca que el habitante de la casa colocaba con cuidado en la abertura cada vez que dejaba su nido nunca pude explicarme el objeto de esto porque la piedra no era de un espesor suficiente para cubrir más de una tercera parte del boquete esta aldea si es que merecía tal nombre estaba situada en un valle de cierta profundidad y no se podía llegar a ella más que por el sur porque el paredón de que he hablado cerraba la entrada en las demás direcciones por el centro del valle corría un riachuelo de la misma apariencia mágica que el que he descrito en derredor de las habitaciones vimos algunos extraños animales que parecían perfectamente domesticados los más grandes recordaban a nuestro cerdo común tanto por la configuración del cuerpo como por el gruñido la cola sin embargo era espesa y las piernas delgadas como las del antílope el andar del animal era indeciso y torpe y nunca le vimos correr observamos también algunos otros animales de figura análoga pero más largos de cuerpo y cubiertos de una lana negra había una gran variedad de aves domésticas que se paseaban por los alrededores y parecían constituir el principal alimento de los indígenas con gran asombro nos vimos entre los pájaros albatros negros completamente domesticados que iban periódicamente a la mar a buscar su alimento volviendo siempre a la aldea y sirviéndose únicamente de la costa sur que estaba próxima como sitio de incubación allí como de costumbre estaban asociados con sus amigos los pájaros bobos pero estos últimos no los seguían nunca hasta las habitaciones de los salvajes entre los otros pájaros domesticados había gansos que no se diferenciaban mucho del canvasback o anas balisneria de nuestro país bubias negras y un pájaro grande que se parecía bastante al halcón pero que no era carnívoro el pescado era al parecer muy abundante durante nuestra excursión vimos una cantidad considerable de salmones secos de bacalao delfines azules sargas rayas congrios elefantes de mar soyos escarros o papagayos de mar líder jackets salmonetes merluzas cuadrátulos paranetas y otras muchas especies observamos que la mayor parte se parecían a los que se encuentran en los sitios del archipiélago de lord oakland a los 51 grados de latitud sur la tortuga galápago era también muy abundante no vimos sino muy pocos animales salvajes ninguno de grandes proporciones ni que nos fuese conocido una o dos serpientes formidables cruzaron por el camino pero los naturales no hicieron gran caso y dedujimos que no eran venenosas cuando nos acercábamos a la aldea con tubit y su banda un inmenso populacho nos salió corriendo al encuentro dando grandes gritos entre los cuales distinguíamos los eternos agua mumu y lama-lama nos causó mucho asombro el ver que los que llegaban iban con una o dos excepciones enteramente desnudos y que las pieles eran del uso particular de los hombres de las canoas todas las armas del país parecían estar también en posesión de estos últimos porque no veíamos una sola en manos de los habitantes de la aldea había también una multitud de niños y de mujeres los cuales no carecían absolutamente de lo que puede llamarse belleza personal eran derechas altas bien formadas y dotadas de una gracia y de una libertad en el andar que no se encuentra en nuestra sociedad civilizada pero sus labios como los de los hombres eran gruesos y macizos hasta el punto de que ni aun riendo descubrían nunca los dientes su cabellera era más fina que la de los hombres entre todos aquellos aldeanos desnudos se podían encontrar diez o doce hombres vestidos de pieles como la banda de Tubit y armados de lanzas y pesadas mazas mostraban tener gran influencia sobre los demás y no les hablaban nunca sin honrarlos con el título de Wampoo eran los mismos hombres que habitaban los palacios de pieles negras la habitación de Tubit estaba situada en el centro de la aldea y era mucho mayor y un poco mejor construida que las otras de la misma especie el árbol que la sostenía había sido cortado a la distancia de unos doce pies del suelo y encima de la cúspide habían dejado algunas ramas que sostenían el techo y le impedían chocar con el tronco esta techumbre que consistía en cuatro grandes pilas unidas por medio de clavos de madera estaban sujetas por la base con pequeñas estacas que las atravesaban y se hundían en la tierra el suelo estaba sembrado de una enorme cantidad de hojas secas que hacían las veces de alfombra fuimos conducidos a esta choza con gran solemnidad y detrás de nosotros se aglomeró una multitud de naturales Tubit se sentó sobre las hojas y nos invitó por señas a seguir su ejemplo obedecimos y nos hallamos entonces en una situación singularmente incómoda y hasta crítica estábamos sentados en el suelo los doce con los salvajes que eran cuarenta puestos en cuclillas y tan arrimados a nosotros que si hubiera ocurrido algún desorden nos hubiera sido imposible hacer uso de nuestras armas y hasta levantarnos la turba no estaba solamente dentro de la tienda sino también en la parte exterior donde se aglomeraba probablemente toda la población de la isla que no nos aplastaba con los pies merced a los esfuerzos y vociferaciones de Tubit nuestra principal seguridad estaba en la presencia de Tubit y viendo que ésta era la mejor circunstancia para salir del apuro resolvimos tenerle cerca y no soltarle decididos a sacrificarle inmediatamente a la primera demostración hostil después del tumulto fue posible obtener un poco de silencio y el jefe nos hizo una arenga bastante larga que se parecía mucho a la que nos había dirigido desde las canoas con la diferencia de que los Anamumú eran acentuados algo menos vigorosamente que los Lama Lama escuchamos aquel discurso con profundo silencio el capitán Gui respondió ofreciendo al jefe su amistad y su eterna benevolencia y terminó su réplica regalándole algunos rosarios o collares de vidrio azul y un cuchillo al recibir los collares el monarca con asombro nuestro levantó la nariz con cierta expresión de desdén pero el cuchillo le causó una satisfacción indescriptible y pidió al instante la comida los manjares pasaron a la tienda por encima de las cabezas de los concurrentes y consistían en entrañas palpitantes de algún animal desconocido probablemente de uno de los cerdos de piernas delgadas que habíamos visto al acercarnos a la aldea viendo que no sabíamos qué hacer comenzó para dar ejemplo a engullirse vara a vara el seductor alimento tanto que al fin nos fue imposible soportar por más tiempo semejante espectáculo y dejamos ver tales náuseas y tales rebeliones de estómago que su majestad experimentó un asombro casi igual al que le habían producido los espejos nos negamos a todo evento a quitar las maravillas culinarias que nos presentaban y nos esforzamos por hacerle comprender que no teníamos apetito porque acabábamos de almorzar fuerte cuando el monarca acabó de regalarse comenzamos a hacerle sufrir una especie de interrogatorio de la manera más ingeniosa que pudimos imaginar con el objeto de averiguar cuáles eran los principales productos del país y si había algunos que nos pudieran ser provechosos al cabo de rato dio muestras de tener alguna idea de lo que queríamos decir y nos ofreció acompañarnos hasta cierto paraje de la costa donde según nos aseguró designando al mismo tiempo una muestra del animal debíamos hallar la cierva de mar en gran abundancia aprovechamos con gozo esta ocasión de librarnos de la opresión de la muchedumbre y significamos nuestro deseo de marchar salimos de la tienda y acompañados de toda la población de la aldea seguimos al jefe al extremo sureste de la isla no muy lejos de la bahía donde estaba anclado nuestro buque esperamos allí cerca de una hora hasta que algunos de los salvajes llevaron las cuatro canoas al sitio donde estábamos todo nuestro destacamento se embarcó en una de ellas y fuimos conducidos con los remos grandes a lo largo del arrecife de que ya he hablado y después hacia otro situado un poco más adentro donde vimos la cantidad de cierva de mar más abundante que habían visto los más viejos de nuestros marineros en los archipiélagos de las latitudes inferiores tan famosas por este artículo de comercio permanecimos a lo largo de los arrecifes el tiempo suficiente para convencernos de que hubiéramos podido cargar fácilmente una docena de buques en caso necesario y después subimos a bordo de la goleta y nos despedimos de Tubit después de haberle hecho prometer que nos traería en el plazo de veinticuatro horas tantos gansos cambas vac y tortugas galápago como pudieran contener sus canoas durante toda esta aventura no vimos en la conducta de los naturales nada que pudiera despertar nuestras sospechas fuera de la singular manera sistemática en que habían engrosado su ejército durante nuestro viaje de la goleta a la aldea fin del capítulo 8 capítulo 9 de aventuras de arthur gordon pine de edgar alan poe esta grabación de libribox es de dominio público capítulo 9 enterrados vivos el jefe cumplió exactamente su palabra y fuimos abundantemente surtidos de provisiones frescas hallamos las tortugas tan buenas como ninguna de las que habíamos probado hasta entonces y los gansos eran superiores a nuestras mejores castas de aves salvajes excesivamente tiernos jugosos y de un sabor exquisito además los salvajes nos trajeron después de hacerles comprender nuestro deseo una gran cantidad de apio y coclearia o hierba antiescorbútica con una canoa llena de pescado fresco y seco el apio fue para nosotros un verdadero regalo y la coclearia produjo un resultado admirable y sirvió para curar a los hombres de la tripulación en quienes se habían manifestado ya los síntomas del mal en muy poco tiempo no tuvimos ni un solo caso en el buque recibimos también otras provisiones frescas y abundantes entre las cuales debo citar una especie de marisco que por su forma se parecía a la almeja pero que tenía el sabor de la ostra nos dieron también en abundancia cangrejos de dos especies y huevos de albatros y otros pájaros cuyas cáscaras eran negras embarcamos también una gran provisión de carne de cerdo de la especie que ya he hablado en la cual la mayor parte de nuestros hombres hallaron un alimento agradable pero a mí me pareció impregnada de un olor de pescado y repugnante además en cambio de todas estas buenas cosas ofrecimos a los naturales collares de granos azules dijes de cobre clavos cuchillos y pedazos de tela encarnada y se mostraron completamente satisfechos del cambio establecimos en la costa un mercado regular bajo los cañones de la goleta y todo el tráfico se verificó en las apariencias de la buena fe y con un orden que no hubiéramos esperado de aquellos salvajes a juzgar por su conducta en la aldea de cloc-cloc las cosas marcharon de esta manera amistosa durante algunos días y en este espacio de tiempo vinieron con frecuencia bandas de naturales a bordo de la coleta y destacamentos nuestros bajaron con frecuencia a tierra haciendo largas excursiones por el interior sin sufrir ninguna vejación de parte de los salvajes viendo con qué facilidad podíamos cargar el buque de cierva de mar gracias a las disposiciones amistosas de los insulares y el socorro que podían prestar para recogerla el capitán Guy resolvió entrar en negociaciones con Tuvit relativamente a la construcción de edificios cómodos para preparar el artículo y a la recompensa debida a él y a los hombres que se encargasen de recoger la mayor cantidad posible mientras aprovechábamos el buen tiempo para proseguir nuestro viaje hacia el sur cuando hizo comprender el proyecto al jefe éste pareció muy dispuesto a entrar en tratos quedó pues terminado el contrato a satisfacción de ambas partes y se convino en que después de haber hecho los preparativos necesarios tales como el trazado de un emplazamiento conveniente la erección de una parte de los edificios y algunos otros trabajos en los cuales se ocuparía toda nuestra tripulación la goleta se volvería a poner en camino dejando en la isla tres hombres para velar por la ejecución del proyecto y enseñar a los naturales la desecación de la cierva de mar en cuanto a las condiciones del tratado dependían del celo y de la actividad de los salvajes durante nuestra ausencia debían recibir una cantidad estipulada de bujerías de vidrio azul cuchillos y tela encarnada por otra de cierva de mar que debíamos hallar preparada a nuestro regreso una descripción de la naturaleza de este importante artículo y del método de preparación puede ser de algún interés para mis lectores y no veo sitio más oportuno que este para hacerla la noticia completa que sigue relativa a la sustancia de que se trata está sacada de una relación moderna de viaje a los mares del sur este molusco de los mares de la india es conocido en el comercio con el nombre francés de bouche de mer buen bocado sacado del mar si no me engaño el ilustre cuvier le llama gasteropeda pulmonífera se recogen en abundancia en las costas de las islas del pacífico principalmente para el mercado chino donde se cotiza a muy alto precio casi tan alto como esos famosos nidos comestibles que son probablemente producidos por una materia gelatinosa recogida por una especie de golondrina en el cuerpo de estos moluscos no tienen ni conchas ni patas ni miembro alguno proeminente nada más que dos órganos uno de absorción y otro de secreción situados en los puntos opuestos pero gracias a sus anillos elásticos como los de los gusanos se arrastran hacia los fondos altos donde cuando baja la mar los ve una especie de golondrina cuyo pico agudo saca del cuerpo tierno del molusco una sustancia gomosa y filamentosa que le sirve al secarse para consolidar las paredes de su nido de aquí el nombre de gasteropeda pulmonífera estos moluscos son de forma oblonga y de una dimensión que varía de 3 a 18 pulgadas de longitud yo he visto algunos que no tenían menos de dos pies son casi redondos pero ligeramente achatados de un lado que es el que está hacia el fondo del mar y tienen un espesor que varía de 1 a 8 pulgadas trepan arrastrándose a los fondos altos en ciertas épocas del año probablemente para reproducirse porque entonces se les ve a menudo por parejas cuando el sol obra poderosamente sobre el agua y la calienta se acercan a la costa y van algunas veces sobre fondos en que el agua está tan baja que al retirarse la marea se quedan en seco expuestos al calor del sol pero no se reproducen en los fondos altos porque no hemos visto un solo pequeñuelo y cuando se les ha observado subiendo de las aguas profundas estaban ya crecidos se alimentan principalmente de esa clase de zoofitos que produce el coral se coge generalmente la cierva de mar a una profundidad de tres o cuatro pies después de lo cual se la lleva a la costa y se saja por un extremo con un cuchillo haciéndola una incisión de una pulgada o más según la dimensión del molusco por medio de la presión se hacen salir por esta herida las entrañas que se parecen mucho a la de todos los pequeños habitantes del mar entonces se lava el molusco y se le hace hervir en una temperatura que no sea ni muy alta ni muy baja se le mete después debajo de tierra por espacio de cuatro horas y se le hierve otra vez por un poco de tiempo después de lo cual se le pone a secar al fuego o al sol los moluscos que se secan al sol son los mejores cuando están secos se pueden conservar sin peligro tres o cuatro años en un sitio seco pero es preciso examinarlos unas cuatro veces al año para ver si han tomado alguna humedad como ya hemos dicho los chinos consideran la cierva de mar como un manjar de los más exquisitos de los más nutritivos y fortificantes y le dan además la propiedad de rejuvenecer un temperamento agotado por las voluptuosidades inmoderadas entramos pues en tratos y desembarcamos inmediatamente todo lo que era necesario para empezar los edificios y desbravar el terreno elegimos un gran espacio llano cerca de la costa este de la bahía donde se hallaba en igual abundancia el agua y la madera y a una distancia conveniente de los principales arrecifes en los cuales podía recogerse la cierva de mar pusimos todos manos a la obra con gran ardor con gran asombro de los salvajes derribamos en breve un número de árboles suficientes para nuestro objeto y los fijamos en el suelo con regularidad para formar la armazón de los edificios que a los dos o tres días estaban bastante adelantados para poder confiar el resto del trabajo a los tres hombres que debíamos dejar allí estos hombres eran John Carson Alfredo Harris y Peterson los tres naturales de Londres si no me engaño que se ofrecieron voluntariamente para este servicio a fin de mes teníamos hechos todos nuestros preparativos de marcha sin embargo habíamos prometido hacer una solemne visita de despedida a la aldea y Tubit insistió tan obstinadamente en la necesidad de cumplir nuestra promesa que no tuvimos por conveniente ofenderle con una negativa creo que en aquellos momentos ninguno de nosotros tenía la más ligera sospecha relativamente a la buena fe de los salvajes todos se habían conducido perfectamente ayudándonos con eficacia en nuestra tarea ofreciéndonos sus mercancías muchas veces gratuitamente y sin escamotear nunca un solo objeto a pesar de que con sus eternas y extravagantes demostraciones de alegría manifestaban a cada presente que les hacíamos el alto valor que atribuían a los artículos que poseíamos las mujeres especialmente se mostraban muy solícitas y complacientes y en suma habíamos de ser los hombres más desconfiados del mundo para sospechar la menor idea de perfidia de parte de un pueblo que nos trataba tan bien poco tiempo nos fue suficiente para convencernos de que esta aparente benevolencia no era más que el resultado de un plan profundamente estudiado para ocasionar nuestra destrucción y que los insulares que nos habían inspirado tan singulares sentimientos de estimación pertenecían a la raza de los más bárbaros de los más sutiles y más sanguinarios miserables que han contaminado jamás la superficie del globo el día primero de febrero fue cuando fuimos a tierra para visitar la aldea aunque como ya he dicho no teníamos la más ligera sospecha sin embargo no se echó en olvido ninguna precaución conveniente seis hombres quedaron a bordo de la goleta con orden de no dejar acercar a ningún salvaje durante nuestra ausencia bajo ningún pretexto y de estar constantemente sobrecubierta se izaron los filaretes los cañones recibieron doble carga de metralla y los pedreros fueron cargados con muchas balas de fusil el buque estaba anclado a una milla próximamente de la costa y ninguna canoa podía acercarse por ningún lado sin ser vista y exponerse inmediatamente al fuego de nuestros pedreros eliminados los seis hombres que dejamos a bordo nuestro destacamento se componía al todo de treinta y dos individuos íbamos armados hasta los dientes teníamos fusiles pistolas y puñales cada hombre llevaba además un largo cuchillo de marina algo parecido al Bowie Cave tan popularizado hoy en todas nuestras comarcas del sur y del oeste cien guerreros vestidos de pieles negras nos salieron al encuentro al desembarcar para acompañarnos debo decir que entonces observamos no sin alguna sorpresa que iban completamente desarmados y cuando interrogamos a Tubit acerca de esto respondía únicamente Mati non web papasi es decir donde todos son hermanos no se necesitan armas tomamos esto en buen sentido y seguimos nuestro camino habíamos pasado el manantial y el riachuelo de que ya he hablado y entrábamos en una garganta estrecha que serpenteaba por entre las colinas de piedra de jabón en medio de las cuales se hallaba situada la aldea esta garganta era áspera y muy desigual de tal modo que en nuestra primera excursión al Clock Clock la habíamos pasado con la mayor dificultad la barranca en toda su longitud podía tener milla y media y hasta dos millas formaba mil sinuosidades a través de las colinas habiendo formado probablemente en época lejana el lecho de un torrente y nunca seguía más de veinte yardas sin formar un brusco recodo estoy seguro de que las vertientes de este valle se elevaban por término medio a setenta o ochenta pies de elevación perpendicular en toda su extensión y en algunos sitios las paredes subían a una elevación sorprendente oscureciendo de tal modo el paso que apenas penetraba la luz del día la latitud ordinaria era de cuarenta pies próximamente y algunas veces se estrechaba hasta el punto de no dar paso más que a cinco o seis hombres de frente en una palabra no podía haber en el mundo sitio mejor escogido para una emboscada y era muy natural el cuidar escrupulosamente de nuestras armas así que entramos cuando pienso ahora en nuestra prodigiosa locura mi principal motivo de admiración es el que hayamos podido aventurarnos de tal modo y ponernos a discreción de los salvajes desconocidos hasta tal punto de permitirles caminar delante y detrás de nosotros a lo largo de la barranca sin embargo tal fue el orden de marcha que adoptamos con ceguedad fiando neciamente en la fuerza de nuestro destacamento en la carencia de armas de Tubir y de sus hombres en el efecto seguro de nuestras armas de fuego que era todavía un secreto para los naturales y ante todas cosas en las sostenidas apariencias de amistad de aquellos miserables cinco o seis de ellos abrían la marcha como para enseñarnos el camino haciendo gran ostentación de solicitud y separando con afectación las piedras gruesas y los objetos que entorpecían nuestra marcha detrás iba nuestro destacamento caminábamos muy juntos y solo nos cuidábamos de impedir nuestra separación detrás seguía el cuerpo principal de los salvajes que observaba un orden y un decoro de sus hados Dirk Peters un tal Wilson Allen y yo caminábamos a la derecha de nuestros camaradas examinando durante el camino las singulares estratificaciones de la roca una hendidura que había en ella nos llamó la atención era bastante ancha para permitir a un hombre la entrada sin dificultad y penetraba en la montaña a 18 o 20 pies en línea recta inclinándose luego hacia la izquierda la altura de este boquete hasta donde podía alcanzar la vista era quizá de 60 o 70 pies entre las grietas se habían tres o cuatro arbustos raquíticos que recordaban algo del arellano y que tuve la curiosidad de examinar avanzando rápidamente con este objeto arranqué cinco o seis nueces de un racimo y me retiré con presteza al volverme vi que Peters y Allen me habían seguido les rogué que volvieran atrás porque no había sitio para pasar dos personas y que yo les daría algunos de los frutos que había cogido se volvieron en efecto y ya estaba Allen a la entrada del boquete cuando experimenté de repente una sacudida que no se parecía a nada de lo que me era familiar y que me inspiró como una vaga idea si es que realmente tenía yo alguna idea en aquel momento de que los fundamentos de nuestro globo macizo se entreabrían de repente y había llegado el momento de la destrucción universal fin del capítulo 9 Capítulo 10 de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 10 Cataclismo artificial Así que pude recobrar los sentidos trastornados me sentí casi sofocado agitándome en medio de una completa oscuridad y entré una masa de tierra que caía pesadamente sobre mí por todas partes y amenazaba cubrirme enteramente Horriblemente alarmado por esta idea me esforcé por levantarme y al fin lo conseguí Entonces me quedé inmóvil por espacio de algunos momentos procurando comprender lo que me había sucedido y dónde podía estar Muy pronto oí un profundo gemido cerca de mí y poco tiempo después la voz ahogada de Peters que me suplicaba en nombre de Dios que fuese en su ayuda Avancé penosamente uno o dos pasos y caí justamente sobre la cabeza y los hombros de mi camarada a quien encontré hundido hasta medio cuerpo en una masa de tierra blanda y luchando con desesperación para librarse de esta opresión Arranqué la tierra en derredor suyo con toda la energía de que podía disponer y al fin conseguí sacarle del paso Así que estuvimos suficientemente sosegados del espanto y la sorpresa y pudimos hablar razonablemente llegamos ambos a persuadirnos de que las paredes de la hendidura en que nos habíamos metido se habían desprendido por lo alto a causa de alguna convulsión de la naturaleza o probablemente por su propio peso y que hallándonos de este modo enterrados vivos estábamos perdidos para siempre Por espacio de mucho tiempo nos entregamos cobardemente al dolor y a la desesperación más horribles y como no podrán imaginar jamás los que no se hayan encontrado en una situación semejante Creo firmemente que ninguno de los accidentes de que puede estar sembrada la existencia humana puede producir mejor el parasismo del dolor físico y moral que un caso semejante al nuestro Enterrados vivos la densidad de las tinieblas que envolvían a la víctima la terrible opresión de los pulmones las exhalaciones sofocantes de la tierra húmeda venían a agravar la horrible idea de que estábamos desterrados más allá de los confines más lejanos de la esperanza y en la condición especial de los muertos para penetrar nuestro corazón de un espanto de un terror glacial intolerables imposibles de concebir al cabo de tiempo Peters fue de parecer que debíamos ante todo examinar hasta dónde se extendía nuestra desgracia y tantear nuestra posición porque no es absolutamente imposible añadió que podamos hallar una abertura por donde salir yo me así vivamente a esta esperanza y apelando a mi energía me esforcé por abrirme paso entre aquella mole de tierra apenas había dado un paso cuando un hilo de luz llegó a mis ojos imperceptible es verdad pero suficiente para convencerme de que en todo caso no pereceríamos inmediatamente por falta de aire entonces cobramos un poco de aliento y procuramos persuadirnos mutuamente de que todo marcharía bien habiendo trepado por encima de un banco de escombros que nos obstruía el paso en dirección de la luz nos costó ya menos trabajo avanzar y experimentamos también algún alivio a la excesiva opresión que atormentaba nuestros pulmones pronto nos fue posible distinguir los objetos en derretor nuestro y descubrimos que nos hallábamos casi al extremo de la parte de la hendidura que se extendía en línea recta es decir en el sitio donde formaba un recodo hacia la izquierda algunos esfuerzos más y llegamos al recodo donde distinguimos con inexplicable gozo una larga cicatriz que se extendía a gran distancia hacia la región superior formando finalmente un ángulo de unos 45 grados pero algunas veces mucho más ancha nuestra vista no podía recorrer toda la extensión de esta abertura pero como la luz bajaba en cantidad suficiente teníamos casi la seguridad de que si podíamos trepar hasta la cima hallaríamos en lo alto un paso que nos llevase al aire libre entonces recordé que éramos tres los que habíamos desviado de la garganta principal para entrar en la hendidura y que no habíamos encontrado todavía a nuestro camarada Allen con esta idea resolvimos volver atrás y buscarle después de un prolongado registro que estaba lleno de peligros a causa de la masa de tierra superior que se venía sobre nosotros Peters me dijo al fin que acababa de coger uno de los pies de nuestro camarada y que todo su cuerpo estaba tan profundamente enterrado entre los escombros que era imposible sacarle pronto me cercioré de que lo que decía Peters era demasiado cierto y de que nuestro camarada debía haber muerto hacía mucho tiempo con el corazón lleno de tristeza abandonamos el cuerpo a su destino y nos encaminamos otra vez hacia el recodo la grieta apenas tenía la anchura suficiente para nuestro cuerpo y después de una o dos tentativas infructuosas para subir comenzamos a desesperar ya he dicho que la cadena de elevaciones entre las cuales se abría la garganta principal estaba formada de una especie de rocas parecidas a la galaxia o piedra de jabón las paredes de la abertura sobre las cuales intentábamos trepar eran de la misma sustancia y tan resbaladizas y húmedas que nuestros pies apenas podrían hacer presa sobre las partes menos arduas en algunos sitios cuando la subida era casi perpendicular la dificultad era naturalmente mucho más grave y por espacio de algún tiempo creímos positivamente que sería insuperable apelamos sin embargo al valor de la desesperación y habiendo tenido la feliz idea de cortar escalones en la roca tierna con nuestro Bowie Neves nos suspendimos a riesgo de matarnos a unas pequeñas proeminencias hechas de una especie de arcilla algo más dura que salían aquí y allá de la masa general y llegamos al fin a una plataforma natural desde donde se podía ver un pedazo de cielo azul al extremo de un precipicio muy cubierto de árboles mirando en torno detrás de nosotros y examinando con más detención el paso a través del cual nos habíamos metido vimos claramente por el aspecto de las paredes que era de formación reciente y dedujimos que la sacudida de cualquier naturaleza que fuese que tan inopinadamente nos había sumergido nos había abierto al mismo tiempo aquella vía de salvación casi rendidos por los esfuerzos y tan débiles que apenas podíamos estar de pie y pronunciar una palabra Peters tuvo la idea de dar la alarma a nuestros camaradas disparando nuestras pistolas que se habían quedado en el cinto porque los fusiles y los cuchillos los habíamos perdido entre la masa de tierra en el fondo del abismo los sucesos posteriores demostraron que si hubiéramos hecho fuego nos hubiéramos arrepentido amargamente pero por fortuna una sospecha vaga de la infame traición de que éramos víctimas se había despertado en mí durante este intervalo y nos guardamos bien de dar a conocer a los salvajes el sitio en que nos encontrábamos después de haber descansado por espacio de una hora próximamente seguimos con lentitud hacia lo alto del precipicio y no habíamos adelantado mucho cuando oímos una serie de aullidos espantosos llegamos por fin a lo que decididamente podríamos llamar la superficie del suelo porque hasta allí nuestro camino desde que habíamos dejado la plataforma había serpenteado bajo una bóveda de rocas elevadas y de follaje que estaba a gran distancia sobre nuestra cabeza con la mayor prudencia nos deslizamos hacia una estrecha abertura desde donde nos fue fácil abarcar con la mirada toda la comarca circunvecina y el terrible secreto del temblor de tierra nos fue por fin revelado en un momento y a la primera ojeada nuestro punto de vista no estaba lejos de la cima del pico más elevado entre aquella cadena de montañas la garganta en la cual se había internado nuestro destacamento de treinta y dos hombres se hallaba a cincuenta pies a nuestra izquierda pero en una extensión de cien yardas por lo menos el desfiladero o lecho de aquella garganta estaba absolutamente obstruido por los escombros de más de un millón de toneladas de tierra y piedras verdadera avalancha artificial que había arrojado allí con destreza el método empleado para precipitar esta masa enorme era tan sensible como evidente porque quedaban aún vestigios positivos de la obra destructora en algunos parajes a lo largo de la cresta del lado oeste de la garganta nosotros estábamos entonces al oeste podíamos ver unos postes de madera plantados en tierra en aquellos sitios la tierra no había caído pero a lo largo de la pared del precipicio de donde se había desprendido la masa era evidente a juzgar por ciertas huellas impresas en el suelo que los postes semejantes a los que veíamos todavía habían sido elevados a la distancia de una yarda una de otra en una longitud quizá de 300 pies y en una línea situada a 10 pies próximamente del borde del precipicio fuertes ligamentos de viña se adherían aún a los postes que subsistían sobre la colina y era evidente que a cada uno de los otros postes habían atado cuerdas de la misma especie ya he hablado de las singulares estratificaciones de aquellas colinas de piedra de jabón y la descripción que he hecho hace poco de la estrecha y profunda grieta por la cual habíamos escapado de nuestra terrible sepultura debe servir para hacer comprender más completamente su naturaleza era tal que la primera convulsión natural debía de seguro hendir el suelo en capas perpendiculares o líneas de división paralelas unas a otras y un esfuerzo muy moderado del arte debía bastar para conseguir el mismo resultado los salvajes se habían valido de esta estratificación particular para llevar a buen término su abominable traición era imposible poner en duda que gracias a aquella línea continua de postes se había efectuado una ruptura parcial del suelo a una profundidad de uno o dos pies quizás y que un salvaje colocado al extremo de cada una de las cuerdas y tirando hacia él había obtenido una enorme potencia de palanca capaz de precipitar a una señal convenida toda la pared de la colina al fondo del abismo la suerte de nuestros pobres camaradas no podía ser objeto de duda solo nosotros habíamos escapado del terrible cataclismo artificial éramos los únicos hombres blancos que habíamos quedado vivos en la isla fin del capítulo 10 capítulo 11 de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 11 tekeli li nuestra situación tal como entonces se nos presentó era casi tan terrible como cuando nos habíamos creído enterrados para siempre no teníamos otra perspectiva que la de morir a manos de los salvajes o arrastrar entre ellos una miserable existencia de cautivos podíamos es verdad durante algún tiempo pasar desapercibidos en los repliegues de las colinas y en último extremo en el abismo de donde acabábamos de subir pero no había más remedio que morir de frío o de hambre durante el largo invierno polar o revelar nuestra existencia al esforzarnos por encontrar algunos recursos todo el país inmediato parecía estar lleno de salvajes y nuevas bandas que vimos entonces habían llegado en almadias de las islas situadas al sur indudablemente para ayudar a saquear la juana el buque estaba entonces tranquilamente anclado en la bahía pues los hombres de la tripulación no podían sospechar que los amenazase ningún peligro como anhelamos en aquel momento estar con ellos ya para ayudarles a huir ya para perecer juntos procurando defendernos no veíamos siquiera ningún medio de avisarles del peligro sin buscar la muerte y aún en este caso teníamos muy poca esperanza de serles útiles un pistoletazo hubiera bastado para anunciarles que hubiera ocurrido una desgracia pero este aviso no podía hacerles comprender que su única probabilidad de salvación consistía en hacerse a la vela inmediatamente que ningún principio de honor les obligaba a quedarse toda vez que sus compañeros habían muerto por el aviso del pistoletazo no podía prepararse mejor de lo que lo estaban y lo habían estado hasta entonces a recibir a un enemigo dispuesto al ataque ninguna ventaja podía resultar de una alarma dada por un tiro y podía por el contrario sobrevenir un mal inmenso por lo cual nos abstuvimos de dispararlo después de una madura deliberación luego tuvimos la idea de correr hacia el buque apoderarnos de una de las cuatro canoas amarradas a la entrada de la bahía y procurar abrirnos paso hasta la goleta pero muy pronto fue evidente para nosotros la absoluta imposibilidad de lograr un buen asilo en esta tentativa desesperada como ya he dicho todo el país estaba poblado de salvajes que se deslizaban por detrás de los matorrales y los recodos de las colinas para que no los viesen los de la goleta especialmente en nuestras inmediaciones y bloqueando el mismo paso por el cual podíamos tener la esperanza de llegar al sitio favorable de la orilla estaba apostada toda la banda de guerreros de pieles negras y al frente de ellos Tubit que al parecer sólo esperaba algunos refuerzos para emprender el abordaje de la Juana también las canoas situadas a la entrada de la bahía estaban tripuladas por salvajes sin armas pero que las tenían sin duda a su alcance nos vimos pues obligados a pesar de nuestra buena voluntad a permanecer en nuestro escondrijo como simples espectadores de la batalla que no tardó en comenzar al cabo de media hora poco más o menos vimos sesenta o setenta balsas o barcos chatos con perchas de piragua llenarse de salvajes y doblar la punta sur de la bahía no parecía que tuvieran otras armas más que unas mazas cortas y piedras recogidas en el fondo de las barcas un momento después otro destacamento todavía más considerable se acercó por el extremo opuesto con armas semejantes las cuatro canoas se llenaron también con mucha rapidez de una multitud de naturales que salía de los matorrales dirigiéndose todos hacia la entrada del puerto y que se hicieron con presteza a la mar para reunirse con las demás tropas de suerte que en menos tiempo del que ha sido necesario para contarlo y como por magia la Juana se vio sitiada por una muchedumbre inmensa de miserables evidentemente resueltos a apoderarse del buque a toda costa nosotros no nos atrevíamos a dudar ni un momento que saldrían bien con su empresa los seis hombres del buque por resueltos que estuviesen a defenderse bien estaban muy lejos de ser suficientes para el servicio de las piezas y de todos modos eran incapaces de sostener un combate tan desigual yo apenas podía imaginar que hiciesen la menor resistencia pero en esto me engañaba porque en breve los vi anclar contra el viento y poner el lado de babor de suerte que toda la andanada se dirigiese a las canoas que se hallaban entonces a tiro de pistola las balsas estaban poco más o menos a un cuarto de milla al viento a consecuencia de alguna causa desconocida probablemente de la agitación de nuestros pobres amigos al verse en una situación tan desesperada la descarga no tuvo ninguna consecuencia no tocó ni una sola canoa ni hubo un solo salvaje herido porque siendo el tiro muy corto la descarga pasó por encima de sus cabezas el solo efecto que produjo en ellos fue un gran asombro al oír aquella detonación inesperada y ver aquella humareda y este asombro fue tan grande que por un momento creí que iban a abandonar la empresa y volver a la costa y de seguro hubiera sucedido lo que creí si nuestros camaradas hubieran sostenido su andanada con una descarga de fusilería porque indudablemente como las canoas estaban tan cerca de ellos no hubieran dejado de causar algunos estragos que hubieran bastado al menos a impedir que aquella turba se acercase más y que les hubiera permitido soltar otra andanada contra las balsas pero por el contrario corriendo pavor para recibir a las balsas dieron tiempo a los hombres de las canoas para volver de su terror y de cerciorarse de que no habían sufrido ningún estrago la andanada de pavor produjo el efecto más terrible la metralla y las balas de los cañones grandes destrozaron completamente siete u ocho de las balsas y mataron treinta o cuarenta salvajes precipitando el agua un ciento de ellos lo menos la mayor parte cruelmente heridos los que quedaban muertos de terror emprendieron al instante una retirada precipitada sin tomarse siquiera el trabajo de recoger a sus compañeros mutilados que andaban aquí y allá aullando y pidiendo socorro sin embargo este gran triunfo llegó tarde para salvar a nuestros enérgicos compañeros la banda de las canoas estaba ya a bordo de la goleta en número de más de ciento cincuenta hombres la mayor parte de los cuales había conseguido trepar por los ovenques y por encima de los filaretes antes que las mechas fuesen aplicadas a los cañones de pavor nada podía contener la rabia de aquellos bárbaros nuestros camaradas fueron al instante derribados aplastados y completamente destrozados viendo esto los salvajes de las balsas volvieron de su terror y llegaron tumultuosamente para asistir al pillaje en cinco minutos la Juana fue el teatro deplorable de una devastación y de un desorden sin ejemplo el puente fue destrozado arrancado abierto por todas partes las cuerdas las velas y todas las jarcias demolidas como por magia mientras que empujándolo por la popa y remolcando con las canoas aquella muchedumbre de miserables que bogaba en derredor del buque consiguió fácilmente acercarle a la costa y le confió al cuidado de Tubit que durante toda la batalla había conservado precisamente su puesto de observación en medio de las colinas como un general consumado pero que ahora que la victoria era tan completa como deseaba acudía con su velludo estado mayor a tomar parte en el botín la bajada de Tubit nos permitió dejar nuestro escondrijo y hacer un reconocimiento en la colina en los alrededores de la barranca a cincuenta yardas poco más o menos de la entrada vimos un pequeño manantial donde aplacamos la seta ardiente que nos consumía no lejos de este manantial descubrimos algunos avellanos de la especie de que ya he hablado probamos las avellanas y las hallamos bastante regulares y parecidas por su sabor a la avellana común de Inglaterra llenamos al instante nuestros sombreros las dejamos en nuestro escondrijo y volvimos para continuar la recolección mientras nos ocupábamos enteramente de esto un ruido que oímos en los matorrales nos causó gran alarma y ya íbamos a meternos en nuestro escondrijo cuando un gran pájaro negro de la especie del alcarabán se levantó lenta y pesadamente de los matorrales yo estaba tan sorprendido que no sabía qué hacer pero Peters tuvo bastante presencia de ánimo para correr hacia el pájaro antes que pudiera escapar y asirle del cuello el animal se agitaba furiosamente y daba tan espantosos gritos que estuvimos a punto de soltarle temiendo que el ruido diese la alarma a algunos de los salvajes que pudieran estar todavía emboscados en los alrededores pero al fin le matamos con el cuchillo y le llevamos a nuestro escondrijo felicitándonos por haber encontrado una provisión que podía bastarnos para una semana salimos otra vez para mirar en terredor nuestro y nos aventuramos a una distancia considerable por la pendiente de la montaña pero no encontramos otra cosa que añadir a nuestras provisiones recogimos una gran cantidad de madera seca y nos retiramos al ver una o dos grandes turbas de naturales que se dirigían hacia su aldea cargados con el botín del buque y que podían vernos al pasar por el pie de la colina inmediatamente pusimos el mayor cuidado en hacer nuestro asilo tan seguro como fuese posible y con este objeto arreglamos algunos matorrales encima de la abertura de que ya he hablado y que era la misma por la cual habíamos visto un trozo de cielo azul cuando al subir del abismo habíamos llegado a la plataforma no dejamos más que un pequeño orificio suficiente para permitirnos observar la bahía sin correr el riesgo de ser vistos de abajo cuando hubimos concluido nos felicitamos de la seguridad de nuestra posición porque mientras quisiéramos estar en la barranca y no salir a la colina estábamos completamente al abrigo de toda observación no veíamos ningún vestigio que probase que los salvajes hubieran entrado nunca en aquel boquete pero cuando reflexionamos que la grieta por la cual habíamos conseguido salir se había abierto sin duda recientemente por la caída de la vertiente opuesta y que no podíamos descubrir ninguna otra vía para llegar a ella no nos sentimos ya tan inclinados a alegrarnos de la seguridad de nuestro abrigo como a espantarnos a la idea de que no sería absolutamente imposible bajar resolvimos explorar enteramente la cima de la colina hasta que se nos presentase una buena ocasión entre tanto vigilábamos los movimientos de los salvajes por la grieta habían ya devastado completamente el buque y se preparaban a prenderle fuego en poco tiempo vimos el humo subir en densos torbellinos a través de la escotilla y en breve brotó una gran llama del castillo de proa las jarcias los mástiles y lo que podía quedar de las velas se inflamaron inmediatamente y el incendio se propagó con rapidez a lo largo del puente sin embargo una turba de salvajes permanecían en su puesto en el buque atacando con piedras hachas y balas de cañón todos los pernos ferraje y planchas de cobre del buque en la costa en las canoas en las balsas y en derredor de la coleta habría unos dos mil insulares sin contar las bandas de los que volvían cargados de botín hacia el interior o hacia las islas vecinas entonces contamos con una catástrofe y nos salió fallida nuestra esperanza como primer síntoma se sintió un gran sacudimiento que fue perceptible para nosotros como si hubiéramos experimentado una pequeña descarga eléctrica pero que no fue seguida de signos visibles de explosión los salvajes quedaron evidentemente sorprendidos e interrumpieron por un momento su tarea y sus gritos iban a poner otra vez manos a la obra cuando el entrepuente vomitó una masa repentina de humo que se parecía a una pesada y tenebrosa nube eléctrica y como si brotara de sus entrañas se levantó una larga columna de llama brillante hasta la altura aparente de un cuarto de milla después hubo una repentina expansión de la llama toda la atmósfera se pobló mágicamente de un espantoso caos de madera de metal y de miembros humanos y finalmente la sacudida suprema se efectuó en toda su furia derribándonos impetuosamente mientras que las colinas se enviaban unas a otras los ecos multiplicados de aquel trueno y una lluvia de fragmentos imperceptibles cara recta y aplomo por todas partes en derredor nuestro el estrago entre los insulares sobrepujó a nuestra esperanza y recogieron el fruto maduro y perfecto de su traición un millar de hombres perecieron por la explosión y otros mil probablemente quedaron espantosamente mutilados toda la superficie de la bahía estaba literalmente sembrada de aquellos miserables luchando y ahogándose y sobre la costa las cosas iban peor todavía parecían enteramente aterrados por su repentina y perfecta derrota que no hacían ningún esfuerzo para socorrerse unos a otros al fin observamos un cambio total en su conducta de un estupor absoluto pasaron de repente al más alto grado de excitación y corrieron desatentadamente hacia un punto determinado de la bahía huyendo de él al instante con las más extrañas expresiones de rabia de terror y de ardiente curiosidad pintadas en sus fisonomías y vociferando con toda la fuerza de sus pulmones tequelili tequelili muy pronto vimos una gran turba retirarse a las colinas y salir al cabo de poco tiempo con estacas afiladas de madera los llevaron al sitio donde la muchedumbre era más compacta y aquella muchedumbre se abrió como para revelarnos el objeto de tan gran agitación entonces vimos una cosa blanca que descansaba en el suelo pero no pudimos distinguir inmediatamente lo que era a la larga vimos que era el cuerpo del extraño animal con dientes y garras de color escarlata que la goleta había pescado en el mar el 18 de enero el capitán güey había hecho conservar el cuerpo para disecarlo y llevarlo a inglaterra recuerdo que había dado algunas órdenes acerca de esto antes de tocar en la isla y que había llevado a la cámara y encerrado en un cajón aquel precioso ejemplar la explosión lo había arrojado a la costa pero ¿por qué causaba tan gran agitación entre los salvajes? esto es lo que no alcanzábamos a comprender aunque la muchedumbre se había reunido en derredor del animal y a poca distancia de él ninguno de ellos daba muestras de querer acercarse enteramente muy pronto los hombres armados de estacas las clavaron en círculo en derredor del cadáver y apenas terminaron esta operación aquella misma muchedumbre se precipitó hacia el interior de la isla dando el grito de fin del capítulo 11 capítulo 12 de aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 12 el laberinto durante los 6 o 7 días que siguieron estuvimos en nuestro escondite sobre la colina sin salir más que de vez en cuando y siempre con las mayores precauciones para buscar agua y avellanas habíamos formado sobre la plataforma una especie de colgadizo o cabaña y lo habíamos amueblado con una cama de hojas secas y tres gruesas piedras planas que nos servían a la vez de mesa y de chimenea encendimos fuego sin dificultad frotando uno contra otro dos trozos de madera uno tierno y otro duro el pájaro que habíamos cogido tan oportunamente nos proporcionó un alimento excelente aunque un tanto correoso no era un pájaro oceánico sino una especie de alcarabán con un plumaje de color de azabache con pintas grises y unas alas muy pequeñas relativamente a su tamaño posteriormente vimos otros tres de la misma especie en los alrededores de la barranca que venían al parecer a buscar al que habíamos apresado pero como no bajaron ni una sola vez no pudimos cogerlos mientras duró el animal no fue penosa nuestra situación pero al fin se consumió enteramente y hubo necesidad de pensar en las provisiones las avellanas no bastaban para calmar las angustias del hambre y además nos causaban crueles cólicos y hasta violentos dolores de cabeza cuando comíamos muchas habíamos visto algunas grandes tortugas cerca de la orilla al este de la colina y comprendiendo que no sería fácil cogerlas si podíamos llegar a ellas sin que nos vieran los naturales resolvimos intentar un descenso comenzamos por bajar a lo largo de la pendiente sur que parecía presentar menos dificultades pero apenas habíamos andado cien yardas cuando nuestra marcha como lo habíamos previsto después de la inspección hecha desde la cima de la colina fue completamente interrumpida por un ramal de la garganta en que habían perecido nuestros amigos anduvimos por el borde de este barranco por espacio de un cuarto de milla próximamente pero nos detuvo otra vez un precipicio en inmensa profundidad y como nos era imposible bajar a lo largo de su pared tuvimos que volver atrás siguiendo el barranco principal entonces nos dirigimos hacia el este pero no tuvimos mejor fortuna y nos hallamos en un caso exactamente parecido después de una hora de gimnástica capaz de desnucarnos descubrimos que no habíamos hecho más que bajar a un vasto abismo de granito negro cuyo fondo estaba cubierto de un polvo fino y de donde no podíamos salir sino por el camino escabroso que habíamos seguido para bajar nos aventuramos otra vez por aquel camino peligroso y después intentamos subir a la cresta norte de la montaña allí nos vimos obligados a maniobrar con todas las precauciones imaginables porque la más ligera imprudencia podía ocasionar que nos viesen los salvajes de la aldea nos pusimos a trepar con pies y manos y de vez en cuando teníamos que tendernos boca abajo arrastrándonos asidos a los matorrales con todas estas precauciones habíamos hecho todavía poco camino cuando llegamos a un abismo todavía más profundo que ninguno de los que habíamos visto hasta entonces y que conducía directamente a la garganta principal de este modo vimos nuestros temores completamente confirmados y nos encontramos del todo aislados y sin salida posible hacia la comarca situada debajo de nosotros completamente rendidos con tantos esfuerzos volvimos como nos fue posible a la plataforma y echándonos en nuestro lecho de hojas nos entregamos por espacio de algunas horas a un sueño profundo y benéfico después de esta expedición infructuosa nos ocupamos por algunos días en explorar en todas sus partes la cima de la montaña para ver qué recursos reales podía ofrecernos vimos que era imposible hallar ningún alimento excepto las perniciosas avellanas y una especie de coclearia que crecía en una pequeña extensión de cuatro yardas cuadradas escasamente y que consumimos al instante el 15 de febrero a lo que puedo recordar no quedaba ni una hoja y las avellanas iban siendo raras nos era difícil concebir una situación más deplorable el 16 comenzamos otra vez a recorrer los baluartes de nuestra prisión con la esperanza de hallar alguna salida pero fue en vano volvimos a bajar también al boquete donde habíamos sido sepultados con la débil esperanza de descubrir siguiendo aquel corredor alguna abertura que saliese a la barranca principal también allí quedamos chasqueados pero hallamos un fusil que nos llevamos a nuestro escondrijo el 17 salimos del escondite resueltos a visitar más detenidamente el abismo de granito negro a que habíamos bajado cuando nuestra primera expedición nos acordamos de que no habíamos examinado una de las grietas abiertas en las paredes y estábamos impacientes por explorarla aun cuando no abrigábamos grandes esperanzas de descubrir una salida con poco trabajo llegamos al fondo de aquella cavidad y pudimos examinarla despacio era un lugar de los más singulares del mundo y no podíamos creer que fuese solamente obra de la naturaleza el abismo tenía de este a oeste unas 500 yardas contando todas las sinuosidades que había de un extremo a otro en línea recta tendría 40 o 50 yardas según cálculos aproximados al principio de nuestro descenso esto es a unos 100 pies de la cumbre de la colina las paredes del abismo no se asemejaban sino muy poco y parecían no haber estado unidas nunca una de ellas era de piedra de jabón y la otra de marga granulada de cierta sustancia metálica la anchura media o intervalo entre las dos paredes era de 60 pies aproximadamente en varios puntos pero en otros desaparecía toda regularidad de formación bajando más allá del límite indicado la anchura se estrechaba rápidamente y las paredes empezaban a ser paralelas aunque hasta cierta distancia fuesen diferentes por la materia y el aspecto de la superficie al llegar a unos 50 pies de fondo comenzaba la regularidad perfecta las paredes eran completamente uniformes en cuanto a la sustancia el color y la dirección lateral siendo de granito muy negro y muy brillante y de 20 yardas el intervalo entre ambos lados figura 1 esta figura da el contorno general del abismo salvas las cavidades menores de las paredes que eran bastante frecuentes y cada una de las cuales correspondía a un punto saliente opuesto el fondo del abismo estaba cubierto hasta 3 o 4 pulgadas de profundidad de un polvo casi impalpable debajo del cual hallamos una prolongación del granito negro a la derecha en el extremo inferior se observará la indicación de una pequeña abertura es la hendidura de que he hablado antes y que motivaba nuestra segunda visita avanzamos entonces con vigor apartando una masa de maleza que nos obstruía el camino y empujando montones de guijarros agudos cuya forma recordaba la de los sagitarios sin embargo nos sentimos con fuerzas para perseverar al ver una débil luz que venía del otro extremo a la larga penetramos dolorosamente por un espacio de 30 pies poco más o menos y descubrimos que la abertura era una bóveda baja y de una forma regular con un fondo del mismo polvo impalpable que alfombraba el abismo principal entonces brilló una luz vigorosa y haciendo un brusco recodo nos hallamos en otra galería elevada parecida bajo todos conceptos excepto por su forma longitudinal a la que acabamos de dejar he aquí su forma general figura 2 la longitud total de este abismo comenzando por la abertura a y girando por la curva b hasta el extremo d es de 550 yardas en c descubrimos una pequeña hendidura semejante a la que nos había permitido salir del otro abismo igualmente cubierta de malezas y de una masa de guijarros amarillentos parecidos a hierros de flecha nos abrimos camino por allí y vimos que a una distancia de 40 pies próximamente daba entrada a otro abismo este era también exactamente igual al primero salva su forma longitudinal que está representada en la figura 3 la longitud la longitud total del tercer abismo era de 320 yardas en el punto a había una abertura de 6 pies de ancho próximamente que penetraba en la roca a una profundidad de 15 pies y terminaba por una capa de marga más allá no había otro abismo ni nosotros lo esperábamos íbamos a dejar esta hendidura en la cual la luz penetraba penosamente cuando Peters me hizo fijar la atención en una hilera de entalladuras de apariencia extraña con que estaba decorada la superficie de marga que terminaba el abismo con un ligero esfuerzo de imaginación se hubiera podido tomar la entalladura situada a la izquierda y más al norte por la representación intencional aunque grosera de una figura humana puesta de pie y con un brazo tendido en cuanto a las otras tenían un poco de semejanza con caracteres alfabéticos y esta opinión infundada sedujo a Peter que la adoptó al azar yo le convencí finalmente de su error dirigiendo su atención hacia el suelo de la hendidura donde entre el polvo recogimos algunos trozos de marga que evidentemente habían saltado por efecto de alguna convulsión de la superficie donde aparecían las entalladuras y que conservaban todavía puntos salientes que se acoplaban con precisión a los huecos de la pared la figura 4 es una copia esmerada del conjunto convencidos de que estas singulares cavidades no nos ofrecían ningún medio de salir de nuestra prisión volvimos a emprender la marcha abatidos y desesperados hacia la cima de la colina durante las 24 horas siguientes no nos sucedió nada que valga la pena ser referido excepto que al examinar el terreno al este del tercer abismo descubrimos dos agujeros triangulares de gran profundidad y cuyas paredes eran igualmente de granito negro en cuanto a bajar a estas simas juzgamos que no valía la pena porque no tenían salida y mostraban la apariencia de simples pozos naturales cada uno de ellos tenía unos veinte pies de circunferencia y su forma así como su posición relativamente al tercer abismo está indicada más arriba en la figura 5 fin del capítulo 12 capítulo 13 de aventuras de artur gordon pay de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 13 la evasión el 20 del mes viendo que nos era absolutamente imposible vivir más tiempo de avellanas cuyo uso nos causaba tormentos atroces resolvimos hacer una tentativa desesperada para bajar por la vertiente meridional de la colina por este lado la pared del precipicio era de una especie de piedra de jabón sumamente tierna pero casi perpendicular en toda su extensión que era lo menos de unos 150 pies después de un largo examen descubrimos un estrecho punto saliente a 20 pies poco más o menos debajo del borde del precipicio Peters consiguió bajar a él y yo le presté todo el auxilio posible con la ayuda de nuestros pañuelos atados uno a otro yo bajé a mi vez con un poco más de dificultad y vimos entonces que no había posibilidad de bajar hasta el fin por el mismo medio que habíamos empleado para trepar desde el abismo donde nos había arrojado el hundimiento de la colina es decir cortando gradas con nuestros cuchillos en la pared de jabón apenas es posible imaginar hasta qué punto la empresa era peligrosa pero como no había otro recurso nos decidimos a intentar la aventura en el punto saliente donde estábamos situados había algunos raquíticos avellanos y a uno de ellos atamos por un extremo nuestra cuerda de pañuelos sujeto el otro extremo a la cintura de Peters le bajé a lo largo del precipicio hasta que se acabó la cuerda entonces se puso a hacer un agujero profundo de ocho o diez pulgadas en la piedra de jabón para poder clavar con la culata de una pistola una cuña bastante fuerte entonces le levanté unos cuatro pies y abrió un agujero semejante al anterior clavó otra cuña del mismo modo y obtuvo así un punto de apoyo para los pies y las manos entonces desaté del arbusto los pañuelos y le eché el extremo que él sujetó a la cuña superior Peters se deslizó suavemente tres pies más abajo de la cuña inferior abrió otro agujero y clavó otra cuña entonces se levantó el mismo para poder poner los pies en el agujero que acababa de abrir haciéndose con ambas manos a la cuña de más arriba pero necesitaba desatar el extremo del pañuelo de la cuña superior para atarlo a la segunda y aquí echó de ver que había cometido una falta subiendo los agujeros a tan gran distancia uno de otro sin embargo después de una o dos tentativas peligrosas para llegar al nudo y teniendo que sostenerse con la mano izquierda mientras que la derecha trabajaba en deshacer el nudo se decidió por fin a cortar la cuerda dejando un girón de seis pulgadas atado a la cuña atando entonces los pañuelos a la segunda cuña bajó un grado más abajo del tercero teniendo cuidado esta vez de no bajar mucho gracias a este procedimiento que por mi parte nunca hubiera sabido inventar y de que fuimos absolutamente deudores al ingenio y al valor de Peters mi camarada consiguió al fin apoyándose de vez en cuando en las salidas de la pared llegar al pie de la colina sin accidente necesité un poco de tiempo para reunir la energía necesaria para seguirle pero al fin puse manos a la obra Peter se había quitado la camisa antes de bajar y atando con ella la mía hice la cuerda necesaria para la operación después de arrojar el fusil hallado en el abismo até la cuerda a los matorrales y me deslicé rápidamente esforzándome con la vivacidad de mis movimientos en desterrar el espanto que de otro modo me hubiera podido dominar este medio me dio muy buen resultado en las cuatro o cinco primeras gradas pero en breve mi imaginación se exaltó al pensar en la inmensa altura de que tenía que bajar todavía y en la fragilidad y en la insuficiencia de las cuñas y de los agujeros resbaladizos que eran mi único sostén en vano me esforcé por desterrar estas reflexiones y conservar los ojos fijos en la pared lisa que tenía delante cuanto más luchaba por no pensar más exigentes se hacían mis ideas más intensas y más horriblemente distintas a la larga llegó la crisis de la imaginación tan temible en todos los casos de esta naturaleza la crisis en la cual llamamos con tesón las impresiones que deben hacernos caer figurándonos las náuseas el vértigo la resistencia suprema el semidesmayo y finalmente todo el horror de una caída perpendicular y precipitada y entonces veía que aquellas imágenes se transformaban por sí mismas en realidades y que todos los horrores evocados caían positivamente sobre mí sentía flaquear mis rodillas y chocar una contra otra con violencia mientras mis dedos soltaban gradual pero positivamente su presa sentía el zumbido de mis orejas y decía para mí es la campana que anuncia mi muerte y entonces experimenté un violento deseo de mirar debajo de mí no podía no quería condenar mis ojos a no ver más que la pared y con una emoción extraña indefinible de horror y de opresión desahogada sumergí mi vista en el abismo por un momento mis dedos se aferraban convulsivamente a su presa y otra vez flotó en mi espíritu la idea de mi salvación posible como una sombra ligera un momento después toda mi alma estaba penetrada de un inmenso deseo de caer de un amor al abismo de una pasión absolutamente incontrastable solté de repente la cuña y dando una media vuelta contra la pared permanecí un segundo vacilante sobre aquella pálida superficie pero entonces hubo un vaído en mi cerebro una voz imaginaria y estridente sonaba en mis oídos una figura negruzca diabólica nebulosa se levantó debajo de mí suspiré sentí mi corazón próximo a estallar y me dejé caer en los brazos del fantasma me había desmayado y Peters se había apoderado de mí cuando caía desde su sitio al pie de la colina había estudiado mis movimientos y viendo el inminente peligro en que yo estaba había procurado inspirarme valor por todos los medios que se le habían ocurrido pero la turbación de mi espíritu era tan grande que no había podido oír lo que me decía ni hubiera sospechado siquiera que me hablase al fin viéndome vacilar se había apresurado a acudir en mi auxilio y había llegado a tiempo de salvarme si hubiera caído con todo mi peso la cuerda se habría roto inevitablemente y me hubiera precipitado en el abismo pero gracias a Peters que suavizó la sacudida pude caer suavemente y quedar suspendido sin peligro hasta que volví a la vida esto se verificó al cabo de 15 minutos cuando recobré mis sentidos mi terror se había desvanecido completamente sentía dentro de mí un nuevo ser y con un poco de ayuda de mi camarada llegué al fondo sano y salvo entonces nos hallamos a poca distancia de la barranca que había servido de tumba a nuestros amigos y al sur del paraje donde la colina había caído el sitio aquel tenía un aspecto de extraña devastación que me recordaba las descripciones que hacen los viajeros de esas lúgubres regiones que marcan el emplazamiento de la arruinada Babilonia sin hablar de los escombros de la colina arrancada que forman una barrera en el horizonte del norte la superficie del suelo por todos los otros lados estaba sembrada de vastos túmulos que parecían los restos de algunas gigantescas construcciones artificiales sin embargo examinando los detalles era imposible descubrir señal alguna de arte las escorias eran abundantes y estaban mezclados bloques de granito negro y bloques de marga sembrados ambos de partículas metálicas en todo lo que alcanzaba la vista no se descubría vestigio de vegetación en toda la extensión de aquella superficie árida donde vimos algunos escorpiones y diversos reptiles que no se encuentran en otros países en las latitudes altas como el alimento era nuestro objeto inmediato resolvimos dirigirnos hacia la costa que estaba situada a media milla escasa con la idea de cazar tortugas porque habíamos visto algunas desde lo alto de nuestro escondrijo de la colina habíamos andado cien yardas caminando con precaución por detrás de las altas rocas y volvíamos un recodo cuando cinco salvajes se arrojaron sobre nosotros saliendo de una caverna y derribaron a Peters de un golpe de maza al verle caer todos ellos se arrojaron sobre mi camarada para asegurarle y me dieron tiempo para volver de mi sorpresa yo tenía todavía el fusil pero el cañón se había estropeado tanto por efecto de su caída desde lo alto de la montaña que le arrojé como un arma inútil prefiriendo usar de mis pistolas que había conservado cuidadosamente y que se hallaban en buen estado avancé con mis armas sobre los salvajes y disparé después de apuntar rápidamente dos de mis enemigos cayeron y otro que iba a atravesar a Peters con la lanza dio un brinco sin llevar a cabo su intento libre ya mi compañero había desaparecido el apuro este tenía sus pistolas pero creyó prudente no hacer uso de ellas fiando en su gran fuerza personal que era probablemente más considerable que la de ninguno de los hombres que he conocido apoderándose del bastón de uno de los salvajes que habían caído rompió en un momento el cráneo a los tres que quedaban lo cual nos hizo completamente dueños del campo estos sucesos habían ocurrido tan rápidamente que apenas podíamos creer en su realidad y permanecimos de pie junto a los cadáveres en una especie de contemplación estúpida cuando nos hicieron volver en nosotros unos gritos que resonaban a lo lejos era evidente que los tiros habían dado la alarma a los salvajes y que estábamos en gran peligro de ser descubiertos para volver a la montaña hubiera sido preciso correr en dirección de los gritos y aun cuando hubiéramos conseguido llegar a la base no hubiéramos podido volver a subir sin que nos viesen nuestra situación era de las más peligrosas y no sabíamos hacia dónde dirigir nuestra fuga cuando uno de los salvajes a quienes yo había hecho fuego se puso de pie aceleradamente e intentó echar a correr pero nos apoderamos de él al instante y ya íbamos a matarle cuando a Peters se le ocurrió la idea de que nos sería quizá ventajoso obligarle a acompañarnos en nuestra tentativa de fuga le empujamos delante de nosotros haciéndole entender muy bien que estábamos decididos a matarle si ponía la menor resistencia al cabo de algunos minutos estaba ya perfectamente dócil y se puso a nuestro lado mientras caminábamos por entre las rocas siempre en dirección de la costa hasta entonces las desigualdades del terreno que habíamos recorrido habían ocultado el mar a nuestra vista excepto por intervalos y cuando al fin le vimos de lleno delante de nosotros estaba quizá a la distancia de doscientas yardas al ponernos a descubierto en la bahía vimos con gran espanto una multitud inmensa de naturales que se precipitaban de la aldea y de todos los puntos visibles de la isla dirigiéndose hacia nosotros con una gesticulación llena de furor y aullando como bestias feroces estábamos a punto de volver atrás y de intentar una retirada a los abrigos que podían ofrecernos las irregularidades del terreno cuando descubrimos las proas de dos canoas que asomaban por detrás de una gran roca que se continuaba en el agua corrimos aceleradamente y habiendo llegado a ellas las encontramos cargadas solamente de tres grandes tortugas galápagos y provistas de los remos necesarios para sesenta remeros tomamos al instante posesión de una de aquellas canoas y poniendo a nuestro cautivo a bordo salimos a la mar con todo el vigor de que podíamos disponer pero no nos habíamos alejado cincuenta yardas de la orilla cuando sintiéndonos con un poco más de sangre fría comprendimos la enorme torpeza que habíamos cometido dejando la otra canoa en poder de los salvajes que durante este tiempo se habían acercado a la bahía hallándose ya a una distancia doble de la que nos separaba de ella y que avanzaban rápidamente no había tiempo que perder nuestra esperanza era muy débil pero no teníamos otra era dudoso que aún haciendo los mayores esfuerzos pudiésemos llegar a tiempo para apoderarnos de la canoa antes que ellos pero sin embargo había posibilidad si conseguíamos nuestro intento podíamos salvarnos pero si no hacíamos la tentativa no teníamos más remedio que resignarnos a una muerte segura nuestra canoa estaba construida de tal modo que la proa y la popa eran semejantes y en vez de virar cambiamos simplemente de movimiento para remar así que los salvajes lo echaron de ver doblaron los gritos y se acercaron con increíble rapidez entre tanto bogábamos con toda la energía de la desesperación y cuando llegamos al punto disputado había llegado uno solo de los salvajes este hombre pagó cara su agilidad porque Peters le dio un pistoletazo en la cabeza cuando llegaba a la orilla los más avanzados se hallaban a la distancia de unos 20 o 30 pasos cuando nos apoderamos de la canoa primero nos esforzamos por sacarla a la mar para ponerla a flote pero viendo que no podía ser y no habiendo tiempo que perder Peters le dio dos golpes vigorosos con la culata del fusil con los cuales consiguió romper un buen pedazo de la proa y de un costado entonces nos hicimos a la mar entre tanto dos de los naturales habían nacido de nuestra canoa y se negaban obstinadamente a soltarla hasta que nos vimos obligados a darles muerte con nuestros cuchillos por entonces habíamos salido del apuro y bogábamos con energía hacia alta mar el grueso de los salvajes al llegar a la canoa rota dio los más espantosos gritos de rabia que se pueden imaginar y realmente a juzgar por todo lo que he visto en aquellos miserables me ha parecido la raza más malvada y más hipócrita más vengativa más sanguinaria y más positivamente diabólica que ha habitado la superficie del globo era claro que no teníamos que esperar misericordia si hubiéramos caído en sus manos hicieron una tentativa insensata para perseguirnos con la canoa rota pero viendo que no podían servirse de ella exhalaron de nuevo su rabia en una serie de vociferaciones horribles y después corrieron hacia sus colinas estábamos por consiguiente libres de todo peligro inmediato pero nuestra situación seguía siendo bastante siniestra sabíamos que cuatro canoas de la misma especie que la nuestra habían estado en cierto momento no lejano en posesión de los salvajes e ignorábamos hasta que nos lo dijo más tarde nuestro prisionero que dos de aquellos barcos habían sido destrozados por la explosión de la juanaguy calculamos que seríamos perseguidos al instante que nuestros enemigos diesen la vuelta y llegasen a la bahía distante unas tres millas donde las canoas estaban ordinariamente amarradas con este temor hicimos los mayores esfuerzos por alejarnos de la isla y avanzamos rápidamente obligando a nuestro compañero a remar al cabo de media hora poco más o menos cuando habíamos hecho probablemente cinco o seis millas hacia el sur vimos una gran armada de canoas y balsas salir de la bahía con el objeto evidente de perseguirnos pero no tardaron en volver atrás viendo que era imposible alcanzarnos fin del capítulo 13 capítulo 14 de aventuras de artur gordon pai de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 14 el gigante blanco entonces nos encontramos en el océano antártico inmenso y desolado en una latitud de más de 84 grados en una canoa frágil sin más provisiones que las tres tortugas además debíamos considerar que el largo invierno polar no estaba lejano y era indispensable reflexionar maduramente sobre el camino que se debía seguir teníamos a la vista seis o siete islas pertenecientes al mismo grupo a una distancia de cinco o seis leguas la una de la otra pero no pensábamos acercarnos a ninguna de ellas al llegar por el norte a bordo de la juana guí habíamos dejado atrás gradualmente las regiones más vigorosas de hielo y aunque esto pueda parecer una absoluta negación de las nociones generalmente aceptadas sobre el océano antártico era un hecho que la experiencia no nos permitía negar por consiguiente intentar volver hacia el norte hubiera sido locura particularmente en un periodo tan avanzado de la estación un solo camino parecía abierto todavía a la esperanza nos decidimos a gobernar resueltamente hacia el sur donde había para nosotros la esperanza de descubrir otras islas y donde era más que probable que hallásemos un clima cada vez más templado hasta entonces habíamos encontrado el océano antártico lo mismo que el ártico exento de grandes tempestades o de violento oleaje pero nuestra canoa aunque grande era de una construcción frágil y pusimos manos a la obra para hacerla tan segura como lo permitiesen los medios harto limitados de que podíamos disponer la materia de que estaba construido el fondo del buque era una corteza de algún árbol desconocido las costillas estaban hechas de un mimbre muy vigoroso cuya naturaleza se prestaba perfectamente al uso a que estaba destinado de proa a popa teníamos un espacio de 50 pies y de 4 a 6 de ancho con una profundidad general de 4 pies y medio como se ve estas barcas difieren singularmente por su forma de las de todos los habitantes del océano del sur con los cuales han tenido relaciones las naciones civilizadas nunca habíamos creído que pudiesen ser obra de los ignorantes insulares que las poseían y algunos días después descubrimos interrogando a nuestro prisionero que en realidad habían sido construidas por los naturales que habitaban un grupo de islas al sureste de la comarca donde las habíamos encontrado y que habían caído accidentalmente en manos de aquellos bárbaros lo que podíamos hacer por la seguridad de nuestra canoa era realmente muy poca cosa descubrimos algunas anchas hendiduras junto a los dos extremos y nos ingeniamos para recomponerlas lo mejor posible con pedazos de nuestras camisas de lana con ayuda de los remos superfluos que se hallaban en gran cantidad construimos una especie de parapeto en derredor de la proa para suavizar los golpes de las olas que podían embarcar agua por aquel lado pusimos también dos remos a guisa de mástiles colocándolos a los dos lados opuestos a estos mástiles izamos una vela hecha con nuestras camisas lo cual nos dio bastante que hacer porque en esta operación nos fue imposible hacer que nos ayudase nuestro prisionero aunque en las otras faenas no se había negado a trabajar la vista de la tela le afectó al parecer de una manera muy singular nunca pudimos decidirle a tocarla ni acercarse a ella y se puso a temblar cuando quisimos obligarle gritando con todos sus pulmones tequilili cuando hubimos terminado nuestra operación relativa a la seguridad de la canoa navegamos hacia el sur sureste con el objeto de doblar la isla del grupo situado más al sur hecho esto pusimos la proa recta al sur el tiempo no podía ser más agradable teníamos una brisa muy suave que soplaba constantemente del norte una mar serena y un día permanente no veíamos ningún hielo ni habíamos visto siquiera un solo trozo desde que habíamos pasado el paralelo del islote Bennet la temperatura del agua era en efecto demasiado alta para permitir el menor hielo matamos la más grande de las tortugas de la cual sacamos no solo nuestro alimento sino también una abundante provisión de agua y seguimos nuestro derrotero sin ningún accidente importante durante siete u ocho días quizá y en este periodo debimos avanzar hacia el sur una distancia enorme porque el viento nos fue siempre favorable y una corriente muy vigorosa nos empujó continuamente en la dirección que queríamos seguir 1 de marzo muchos fenómenos insólitos nos anunciaron entonces que entrábamos en una región de novedad y de asombro una alta barrera de vapor pardo y ligero se veía constantemente en el horizonte sur engalanándose algunas veces con largas rayas luminosas que corrían ya de este a oeste ya de oeste a este se reunían después de modo que ofrecían en la cúspide una sola línea y se reproducían en una palabra como todas las admirables variaciones de la aurora boreal la altura media de este vapor tal como aparecía a nuestros ojos desde el punto en que estábamos situados era poco más o menos de 25 grados la temperatura del sur parecía elevarse a cada instante y había una muy sensible alteración en su color 2 de marzo aquel día a fuerza de interrogar a nuestro prisionero habíamos adquirido algunos detalles relativos a la isla teatro de la carnicería a sus habitantes y a sus usos pero estas cosas ¿podrían ahora llamar la atención de nuestros lectores? puedo decir sin embargo que según nuestras noticias el grupo comprendía ocho islas que estaban gobernadas por un solo rey llamado Salemon o Psalemon que residía en la más pequeña de todas que las pieles negras que constituían el traje de los guerreros eran de un animal enorme que no se hallaba más que en un valle junto a la residencia del rey que los habitantes del grupo no construían otras embarcaciones que las balsas que las cuatro canoas era todo lo que poseían en el otro género y que habían llegado por pura casualidad de una gran isla situada hacia el suroeste que su nombre el del prisionero era Nu Nu que no tenía ningún conocimiento del islote Bennet y que el nombre de la isla que acabábamos de dejar era Salal el principio de las palabras Salemon y Salal se acusaba con un silbido prolongado que nos fue imposible imitar ni aún después de esfuerzos repetidos y que recordaba precisamente el acento del alcorabán negro que nos habíamos comido en la cima de la colina 3 de marzo el calor del agua era entonces verdaderamente notable y su color sufriendo una rápida alteración no tardó en perder su transparencia y tomó una tinta opaca y lechosa a nuestras inmediaciones la mar estaba habitualmente serena y nunca bastante fuerte para poner la canoa en peligro pero nos admirábamos con frecuencia al observar a derecha e izquierda a diferentes distancias repentinas y grandes agitaciones en la superficie las cuales como observábamos a la larga estaban siempre precedidas de extrañas vacilaciones en las regiones de vapor que se veían al sur 4 de marzo el día 4 con el objeto de agrandar nuestra vela en razón a que la brisa del norte caía sensiblemente saqué del bolsillo del pantalón un pañuelo blanco Nunu estaba sentado junto a mí y como el lienzo le rozase por casualidad la cara fue atacado de violentas convulsiones a esta crisis siguió la postración el estupor y los eternos tequilili tequilili pronunciados con voz sorda 5 de marzo el viento había caído enteramente pero era positivo que seguíamos corriendo hacia el sur bajo la influencia de una corriente poderosa en realidad hubiera sido muy natural experimentar algún terror por el giro singular que tomaba la aventura pero no no sentíamos ningún miedo la fisonomía de Peters no manifestaba cosa parecida aunque de vez en cuando dejaban ver una expresión misteriosa cuyo sentido no podía yo penetrar el invierno polar se acercaba evidentemente pero llegaba sin su cortejo de terrores yo sentía una especie de entumecimiento de cuerpo y de alma una propensión maravillosa a la meditación pero nada más 6 de marzo el vapor se había entonces elevado a muchos grados sobre el horizonte y perdía gradualmente su tinta parduzca el calor del agua era excesivo y su color lechoso más evidente que nunca aquel día se produjo una violenta agitación del agua muy cerca de la canoa como de costumbre fue acompañada de una extraña fulguración del vapor en su cúspide y de una separación momentánea en su base un polvo blanco muy fino parecido a la ceniza pero que no lo era cayó sobre la canoa y sobre una vasta extensión del mar mientras que las palpitaciones luminosas del vapor desaparecían y se calmaba la conmoción del agua Nunu se arrojó entonces de bruces en el fondo de la canoa y fue imposible persuadirle de que se levantase 7 de marzo interrogamos a Nunu sobre los motivos que habían podido obligar a sus compatriotas a destruir a nuestros camaradas pero se mostraba dominado por un terror que le impedía darnos contestación alguna razonable estaba siempre obstinadamente tendido en el fondo de la canoa y como no renovásemos sin cesar nuestras preguntas relativamente al motivo de la matanza no respondía sino con gestos de idiota como por ejemplo levantando con el índice su labio superior y mostrando solo los dientes hasta entonces no habíamos visto los dientes de un habitante de Tsalal 8 de marzo aquel día pasó por nuestro lado uno de aquellos animales blancos cuya aparición en la bahía de Tsalal había causado tan gran emoción a los salvajes yo tuve intención de cogerle al pasar pero un olvido y una indolencia repentina se apoderó de mí y no pensé más en ello el calor del agua seguía aumentando y la mano no podía ya sufrirlo Peters habló poco y yo no sabía qué pensar de su apatía Nunu suspiraba y nada más 9 de marzo la sustancia cenicienta llovía entonces incesantemente en derredor nuestro y en cantidad enorme la barrera de vapor que se veía al sur se había elevado a una altura prodigiosa sobre el horizonte y comenzaba a adquirir una gran limpidez de formas no puedo compararla sino a una catarata sin límites que cayese silenciosamente a la mar desde lo alto de algún inmenso baluarte perdido en el cielo la gigantesca cortina ocupaba toda la extensión del horizonte sur no se oía ningún ruido 21 de marzo se cernían sobre nosotros en aquel momento funestas tinieblas pero de las profundidades lechosas del océano brotaba un resplandor luminoso que resbalaba por los costados de la canoa estábamos casi abrumados por aquella lluvia de ceniza blanca que se amontonaba sobre nosotros y sobre la barca pero que se desleía al caer en el agua lo alto de la catarata se perdía enteramente en la oscuridad y en el espacio sin embargo era evidente que nos acercábamos a ella con horrible velocidad a veces se podían distinguir sobre aquella masa grandes hendiduras pero eran momentáneas y por ellas se veía un caos de imágenes flotantes e indecisas y salían corrientes de aire poderosas pero sin rumor que rozaban en su vuelo al océano inflamado 22 de marzo las tinieblas las tinieblas han espesado sensiblemente y no estaban ya templadas por la claridad de las aguas que reflejaban la cortina blanca tendida delante de nosotros una multitud de pájaros gigantescos de un color blanco lívido salían incesantemente de detrás del velo y su grito era el sempiterno tequelili que daban al pasar por delante de nosotros en estos momentos Nunu se movió un poco en el fondo de la barca pero al tocarle observamos que acababa de morir y entonces nos precipitamos sobre la catarata donde se abrió un abismo como para recibirnos pero he aquí que a través de nuestro camino se levantó una figura humana velada de proporciones mucho mayores que las de ningún habitante de la tierra y el color de la piel del hombre era la blancura perfecta de la nieve fin del capítulo catorce capítulo quince de aventuras de arthur gordon pyme de edgar alan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo quince conjeturas las circunstancias relativas a la muerte reciente de míster pyme tan repentina y tan deplorable son ya bien conocidas del público gracias a las comunicaciones de la prensa diaria es de temer que los capítulos que debían completar su narración y que había guardado para revisarlos mientras se hallaban en prensa los anteriores se hayan perdido sin remedio a consecuencia de la catástrofe en que han perecido sin embargo podría ser que no fuese así y en este caso el manuscrito entrará en el dominio del público se han intentado todos los medios para remediar este defecto el caballero cuyo nombre se ha citado en el prólogo y a quien se hubiera supuesto capaz según lo que se ha dicho de llenar el vacío ha declinado esta obligación y esto por razones suficientes fundadas en la inexactitud general de los detalles que se le habían comunicado y de su desconfianza relativamente a la absoluta verdad de las últimas partes de la narración Peters de quien se podían esperar algunas noticias vive todavía y reside en el Illinés pero no se le puede encontrar por ahora más tarde se le podrá ver y sin duda proporcionará documentos para completar la narración de Mr. Byne la pérdida de los dos o tres últimos capítulos porque no había más que dos o tres es una pérdida tanto más deplorable cuanto que contenían indudablemente la materia relativa al polo o por lo menos a las regiones situadas en la proximidad inmediata del polo y que las afirmaciones del autor relativamente a estas regiones podrían comprobarse muy pronto o contradecirse por la expedición al océano antártico que el gobierno prepara en este mismo momento hay un punto de la relación sobre el cual es bueno presentar algunas observaciones y el autor de este apéndice tendrá sumo placer en que estas reflexiones tengan por resultado el dar cierto crédito a las singulares páginas recientemente publicadas hablamos de los precipicios descubiertos en la isla de Chalal y del conjunto de las figuras comprendidas en el capítulo 12 Mr. Byne ha dado el dibujo de los abismos sin comentario y decide y decide resueltamente que las huellas encontradas en la extremidad del abismo situado más al este no tienen más que una semejanza fantástica con caracteres alfabéticos y declara de una manera positiva que no son caracteres este acerto está hecho de una manera tan sencilla y sostenido por una especie de demostración tan concluyente es decir por la prueba de los fragmentos hallados en el polvo cuyos puntos salientes se adoptaban con exactitud a las entalladuras de la pared que nos vemos obligados a creer en la buena fe del escritor y ningún lector razonable lo verá de diverso modo pero como los hechos relativos a todas las figuras son sumamente singulares especialmente cuando se los pone en relación con ciertos detalles del cuerpo de la narración quizá no haremos mal en decir algunas palabras sobre el conjunto de estos hechos y esto nos parece tanto más oportuno cuanto que los hechos de que se trata han escapado sin duda a la atención de Mr. Powe así pues las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 cuando se juntan una a otra en el orden preciso en que se presentan los abismos y cuando se descartan los pequeños ramales laterales o galerías abovedadas que como recordará el lector sólo servían de medios de comunicación entre las galerías principales y eran de un carácter muy diferente constituyen una raíz etíope la raíz o ser tenebroso de donde vienen todos los derivados que tienen relación con la sombra y las tinieblas en cuanto a la entalladura colocada a la izquierda y más al norte en la figura 4 es más que probable que la opinión de Peters fue la buena y que su apariencia jeroglífica fuese verdaderamente obra del arte y de una representación intencional de la forma humana el lector tiene el dibujo a la vista hallará o no hallará la semejanza indicada pero la continuación de las entalladuras confirman en gran manera la idea de Peters la línea superior es evidentemente la raíz árabe o ser blanco de donde vienen todos los derivados que tienen relación con el brillo y la blancura la línea inferior no es tan limpia ni tan fácil de descifrar los caracteres están algo rotos y desunidos sin embargo no se puede dudar que en su estado perfecto formarían completamente la palabra egipcia o la región del sur se observará que estas interpretaciones confirman la opinión de Peters relativamente a la figura situada más al norte el brazo está tendido hacia el sur estas conclusiones abren vasto campo a los sueños y conjeturas más excitantes quizás se deban poner en relación con algunos de los incidentes más débilmente indicados de la narración aunque la cadena de relaciones no salta a la vista es muy completa Tekelili era el grito de los salvajes de Chalal espantados a la vista del cadáver del animal blanco recogido en el mar Tekelili era también la exclamación de terror del cautivo de Chalal al contacto de los objetos blancos pertenecientes a Mr. Pyne tal era también el grito de los gigantescos pájaros blancos de vuelo rápido que salían de la cortina blanca de vapor que se presentaba al sur No se ha encontrado nada blanco en Chalal ni se ha visto por el contrario nada que lo fuese en el viaje hacia la región ulterior No sería imposible que Chalal el nombre de la isla de los abismos sometido a un minucioso examen filológico acusase algún parentesco con los abismos alfabéticos o alguna relación con los caracteres etíopes tan misteriosamente trazados en sus sinuosidades He grabado esto en la montaña y mi venganza está escrita en el polvo de la roca Fin del capítulo 15 y fin de Aventuras de Arthur Gordon Pyne de Edgar Allan Poe Grabado por Montse González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!